Amigos, bienvenidos a un nuevo directito amigos, que tal están los brrrrocos Estoy en directo, no estoy en directo, si estoy en directo no, hola chicos Me escucháis amigos, me escucháis amigos, un momento que no me escucho, hola chicos Hola chicos, vale se me escucha chicos, se me escucha, todo bien, todo perfecto, todo correcto amigos Vale, si, guay, buenas tardes amiguitos, sean bienvenidos un día más Vamos a jugar con Auron de nuevo y los amigos Me dijeron que íbamos a jugar a las 6 y cuarto, inicio directo a las 6 y 14, muy bien Dani Muy bien, puntual chicos, fantástico la verdad Poco más y llego tarde chicos, ya cogiendo confianzas, en fin Vale, aquí ya está Hola buenas 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 ¿Cómo estás hermano? Sexo te deseo hasta tarde Ojalá, entre nosotros además ¿Me puedes explicar cómo el otro día hiciste lo del coche, dándole al nitro ese, que cae al agua y todo eso? Vale Pues lleva 10 años jugando al GTA Claro, es que no se puede explicar con palabra en verdad, pero si quieres lo intento Bueno, inténtalo, inténtalo Ese coche tiene un turbo que se reactiva el turbo cuando tocas con las 4 ruedas del suelo Entonces lo que hice fue intentar, lo primero que intenté fue coger la meta por abajo del suelo Al ver que no salió bien, pues tuve la oportunidad de tocar con las 4 ruedas el suelo por abajo Recargué el turbo y justamente antes de tocar el agua lo activé intentando poner el coche de tal manera para subirme otra vez a donde estaba la meta ¿Pero fue por habilidad o por suerte? Por habilidad, FocusBank, con los demás clics que tiene No, pero a ver, a ver A ver, ahí siempre hay habilidad y un poquito de suerte, claro Buenas tardes Buenas ¿Qué tal? Me han jodido el día, eh ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Dramas del primer mundo, de verdad, eh Me pedí de desayuno, un café y un breakfast muffin de huevo ¿Y ha venido sin huevo? Sí, eso no me llevó el café, eso no me llevó el breakfast muffin O sea, es que parece broma, pero me llevó solo el café El breakfast muffin de huevo ¿Y te lo han cobrado igual? Me lo cobraron, exacto O sea, que estás ahora mismo sin huevo Sí, sí, literalmente Estoy sin huevo No es un problema porque está ahuevonao ¿Qué ha sido? ¿Starbucks? Sí, Starbucks, los putos imbéciles de mierda De créditos ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Comanche, si cocinaras tú no pasaría eso A ver si cocinamos un poquito Ya atacando con que no cocinas y eres un mierda Se lo he dicho yo también antes de Comanche Que tienen la nevera vacía No tienen nada en casa Es que no tengo... A ver, soy un foráneo menos O sea, yo pido toda mi comida online O sea, yo pido bastante comida online, debo decir, eh Sí, sí, claro Pero chocas, eh Pero, Auro, yo he visto como nevera A ver tanto como chocas quizás no Pero yo también soy bastante de peligro La verdad Pero tú cocinas y tienes cosas en la nevera Que yo lo sé Sí, en mi nevera hay cosas Y a veces hacemos cosas Pero sí que es verdad que pido bastante a domicilio Es algo que, bueno... Pero sabéis cocinar, sabéis cocinar Por supuesto, yo te hago, Dani, cuando quieras Una ensaladita de puñetazos Que me sale realmente buena Yo si quiere te hago ahora una ensaladita de victorias en GTA en tu cara No sé si te parecerá bien Te hago una ensaladita de carreritas en GTA Oye, hay un creador que conozco Que nos ha creado un parkour De verdad fácil para... Bueno, para vuestro nivel, ¿no? O sea, para tontos como nosotros, ¿no? Literalmente me ha dicho el mensaje Es para niños de 3 años Siguiente vídeo de DaniRF en YouTube Juego con imbéciles Juego con gente no muy lista Dejémoslo ahí Bueno, es lo que tiene, empezar a jugar en 2022, ¿no? Sí, la verdad es que... Ya podría haber empezado un poco antes Más tarde imposible Es muy bueno el GTA Online, ¿eh? Oye, ¿visteis lo que hizo el DaniRF este el otro día? Que se impulsó con el vehículo Bueno, sí, no, no Pero es que he llegado aquí Lo primero que me dicen es que ha sido suerte En vez de recibir me dicen A ver, no he echado mierda, ¿eh? Ya, pero... A ver, queda feo decirlo Pero un poquito calculado Sí que lo tenía, ¿eh? Ah, no, eso fue fuerte Espera, que voy a enseñar el clip a la gente Para que vean lo que hiciste Porque es... Yo quiero salir en defensa de DaniRF Y es que a mí en TikTok Me salen muchos clips similares de él ¡Ah, que sí, Comanche! Ese tipo de cosas Sí Yo 10 años jugando a GTA ¿Sabes algo en cual tenemos que jugar? ¿Te acuerdas del mapa ese que había que bajar a saltos? Ah, o sea, contigo justo ¿La mega rampa? Sí, una mega rampa esa Que tienes que bajar a saltos Sí, sí Nos tuvimos que salir No eran capaces de... Pasarse A ver, es que las mega rampas Es que a saber cómo manejáis el coche Es que tenéis que manejarlo a veces con el R1 pillado No sé si sabéis ese truco Ni idea, ¿no? No Es que si... Hola, buenas tardes, amigos Hola, hola, hola Hola, buenas Ya ha habido el pelocuca Ya ha habido el pelocuca Pero Dani, hay más botones que el X Empecemos Sí, hay más botones Vale, perfecto ¿Cómo estás, Javi? Estoy perfectamente con Anche el guapo Te amo, baby Brecioso Así sí Comeme los huevos, Javi Ya empezamos Pero si no tienes huevos en casa, desgraciado Eso sí que es cierto Que no tengo huevos Mejor Paul no lo pudo haber dicho A ver Ya está, le estaba enseñando a la gente el clip Y es alucinante ¿Cómo estáis? A ver, la verdad es que un poquito de suerte sí que tenía Mira, he vuelto a pedir el McMuffin Breakfast con huevo Solamente eso Y le puse al de la aplicación Le puse Por favor, verifique que viene el producto en la bolsa ¿Pero a qué ha pasado? Solo he pedido eso, eh Y entre comillas Tengo hambre ¿Pero qué te ha pasado? Es que pedí Un café Y un breakfast muffin de huevo Un breakfast Ajá Y solo me llegó el café No me llegó el breakfast muffin A mí me ha pasado el pedir en el McDonald's cosas Y aún estar esperándolas, eh Además estarán con las patatas Aún estar esperando el reembolso de ellas Pedir una hamburguesa con la Coca-Cola Las patatas y decir ¿Y las patatas dónde están? Y que te jodan la noche, eh ¿Y las comió repartidores? ¿No pasa que las salsas siempre se les olvida? A mí siempre se les olvida Ah, las salsas olvídate Es que no entiendo lo de las salsas Por hecho de que no las van a traer Sí, sí Y la pajita para la bebida También Yo tengo ya pajas aquí en mi setup Porque ya Starbucks ya no manda pajas Ya no manda Bueno, y si marcas la casilla de Si marcas la casilla de no tengo cubiertos Asume que vas a comer con las manos Es verdad Si no marcas el cubierto también Es verdad Sí La paja tiene que ser propia No puede ser de... ¿Cómo vienes? No pretendes pajas ajenas Depende, depende, depende Claro, pedir Comanche una paja a domicilio Es que es propia Es lo más práctico Si te pones a pensar una paja a domicilio O sea, una paja Bueno, en el salvador le decimos pajilla Bueno, suena mejor Suena mejor A ver, depende de las pajillas de cada uno, claro Suena mejor Suena pequeño, eh Si el vaso es grande El vaso es pequeño No es lo mismo un vaso de medio litro Que un vaso de un chupito Exactamente Un vasito pequeño Un vasito de bebé Exacto Un chupito de Comanche, ¿sabes? Me voy a teñir el pelo A ver Venga Oye, voy poniendo una carrera o algo O que vais a poner vosotros alguna O... Gran Camaro Cámbienme el pelo, señora Mañana... Pola, pola, Dani Venga, vale, la pongo ¿Con qué queréis empezar? Vieron... Como sprint... Eso mierda A Juan Guarnizo ¿Cómo? ¿La tiradera de sprint a Juan Guarnizo? Es de mazo, eh Poca broma con la venida Es de mazo, eh Gran Camaro creo que mi café es más colombiano eres un falso mexicano le hemos cambiado por draco no lo han hundido juan juan nos cambió por mickey mouse de verdad nos cambió a él y nosotros de evolución le hemos cambiado por draco la han tirado a los que la han hundido vuelo retrasado y has fijado que los argentinos tienen algo contra colombia primero bizarra con residentes residentes de puerto rico pero bizarra es argentino contra jay balvin de colombia ahora sprint contra juan de colombia ahí hay algo muchas pelias oye pongo el parkour fácil este o opone el parkour para niños para para bebés me ha dicho el creador primero ya para empezar abriendo boca para bebés no para bebés el mensaje del crea del creador el mensaje del creador literal que me ha puesto de la carrera es para un bebé de tres años pero conociendo el nivel de los chavales para ellos está bien y A ver No, no, no El último lo gané yo haciendo la jugada épica No me robes Ah, ayer decí Bueno, ya veré Os invito Son 50 euros Son 50 euros Vale, ahí me he invitado Danny Reps Mentira, Comanche lo paga Ay, ¿quién es? Yo soy pobre ¿Por qué se uno un chaval llamado Kar97Leo? ¿Es alguno de vosotros? No, pero si es de tu clan, mira Oye, porque esto se me hace Vale, un momento, un momento Os voy a invitar de nuevo porque estoy Un segundo ¿Salgo de aquí? Sí, sí, voy a crear Ah, se te ha colado una... Sí, sí, se me ha colado Es tu novio, gente Es tu novio Era mi primo Que estaba todo pesado Que quería jugar, pero... Es como Comanche Es tu novio, lo he visto Ay, no Como extrañaba a este par de imbéciles Ay, Dios mío Ayer te pasaste el día en la cama Viendo vídeos de Hannah Montana Comanche No, no, no Capítulos Ah, capítulos Vale, vale Sí, capítulos De la serie Es que es muy buena esa serie, eh Viva Hannah Montana A ver ¿Consideras que Hannah Montana La serie es mejor que Breaking Bad? Obviamente Fran, ¿cómo hago para que no se me unan? Plan Si se una en solitario Ya no se pueden unir, ¿no? ¿Esta serie es mejor que Game of Thrones? Claro Yo quiero decir A ver, Hannah Montana Le da mil vueltas A la trama de Breaking Bad Y de Burger Call Saul Sin problema alguno, eh ¿En qué consiste la vida de Hannah Montana? Mira, es una chica Sí Que tiene una doble vida Es una estrella internacional Es una estrella internacional Pero usa peluca A la hora de Yo tardo un minuto más Que tengo que volver a configurar La HDR Porque mi padre me ha cogido la Play Y me ha puesto colores nucleares Pero Es locura eso ¿Puedes decirle a tu padre Que no toque más la Play? Sí Ay, no Y de una tortilla Le enviamos solo para tu padre Estoy dormido, ¿vale? En vez de invitaros He iniciado la partida yo solo Estoy dormido Estoy intentando poner la carrera Mientras caigo del aire Espectacular Es que lo que estoy haciendo Yo ahora mismo aquí Es increíble Oye, chicos ¿Dónde puedo configurar el color? Pantalla, pantalla Te sale Pantalla Ay, pero que Pero ¿por qué no puede invitar? Colores nucleares No, es que tengo unos colores La señora del La señora del GTA Cuando inicias Está literalmente en Chernobyl Vale ¿Por qué? Pero ¿por qué? Es cosa de la capturadora, eh ¿Esto es cosa de la capturadora? ¿Ya vino, Pato? ¿Ya vino, Pato? Espera Ahí está ¿Qué pasa, Pato? Guapos Oye, Xoce, antes Estaba probado para el Rolfe Estábamos esperando a Pato Sí Ponerme el Natural Vision Pero el de pago El de Vuelve Uy Madre puta madre Muy bueno, muy bueno Muy bien ese Uy, 15 euros Me ha costado, eh Nada, nada Ya te... Bueno, para Si entras en Londres O toda la hostia Ya te digo como Vale Muy fino se ve Ya te digo como Yo también lo tengo Creo que tengo la versión vieja Porque cada mes lo actualizan, eh Sí, cada mes me lo van cambiando Este, ¿verdad? Ajá Hay ahora otro Que es una barbaridad Espérate, os digo el nombre Yo intenté probar El fotorrealistic Pero es un filtro O sea, no... Yo creo que el mejor actualmente Es el Natural Vision, eh Es el... Yo también Es el que me da por la visión El remastero, algo así Que es gratis Y luego está el de pago, eh No, no El de pago en Patreon Lo pagas, ¿no? Sí, correcto 15 euros Oye, pagamos Es que lo mejor Es que pago 15 euros Pero tengo los archivos Lo podría pasar a cualquiera Lo puede pasar Es que está muy mal eso Es un poco... No sé Me lo podrías dejar por un... Lo vendo por 14, si quieres A ver, pero... Sí que es verdad que... Se actualiza cada mes Y cada mes tienes que pagar los 15 Ya te he invitado, Auro Cada mes te van agregando Unos sitios nuevos Pero no cambian mucho tampoco Sí, no cambian mucho tampoco Si ha pagado ahora 15 euros Conviene a lo mejor pagar 15 euros Dentro de seis meses Claro Claro, es eso O sea, yo lo pagué también en su día Y no he vuelto a pagar O sea, para qué Porque de un mes a otro Tampoco cambia mucho más Vale Y ahora Invitar jugadores Yo ya estoy, eh Mis amigos Elegir amigos Dos Y ahí van Empiezo a invitar Vale Ah, el Juan Tuve Ahí voy, ahí voy Se llama Juan Tuve El pack ese De texturas ¿Cuál? Con un Red Purr Juan Tuve Lleva bastante Yo creo que el Natural Vision No se supera, eh El Natural Vision es increíble No, no, escucha Se ha invitado a todos, eh Estilo realista Ya está, ya está ¿Pero para Five M? Listo, ya estamos Sí, sí, para Five M A ver Juan Tuve se llama el pack Es la polla ¿Pero qué? ¿De filtros y de reshades? Es un natural vision, por así decirlo Vale, vale Es un mod gráfico, básicamente Yo me lo pondré para el roleplay Para que se vea así un poquito más Sí, sí Ten cuidado Yo para Marbella Silenciado los mandos, por favor, amigos Vale Yo para Marbella utilicé el Natural Vision Muy bueno Ten cuidado que después Según como lo configures Que yo lo toqué el otro día Lo estuve tocando Y los amaneceres y tal Según lo tenga el servidor puesto Se te va a ver súper brillante De hecho Es lo que pasaba en España Hoy he entrado en Londres Y los cajeros automáticos no me iban Y esto con mole Porque hay que desactivar unas cosas Y toda la hostia Ah, ¿en serio? Ah, entonces Si pueden poner una guía para la gente Hay que configurar Si pueden poner en el Discord La guía para Natural Vision Estaría muy bien No entiendo nada No sé Estaba hablando en chino Para mí Estaría bien Bueno, por lo menos en el Discord de Londres Para la gente ¿Me puede invitar a alguien por fin? Yo te he invitado ¿Quién falta? No me ha llegado Es que no estaba Vale, Karchez, entra, por favor Siempre irando Siempre irando Cancelo el invitation A Karchez Y se la vuelvo Karchez, tu padre entra Juega Romeo Santos En Montmartre Juega el Battlefield De hecho Axofer, ¿puedes invitar a Karchez? La pregunta es Karchez No, no lo tengo Karchez, ¿tienes el 5? El GTA, el de la Play 5 No, tengo el de la Play 4 Ay, Dios Karchez, me cago en todo Pero si tienes el 4 No puedes estar jugando No puedes bajar el de la 5 Ah, Dios No puedes jugar No puedes jugar ¿Por qué? Porque no solo se puede jugar Con la gente de Play 5 Pero si yo tengo la Play 5 Yo estoy jugando en Play 5 No, pero... ¿Tienes la experiencia de Play 5 Que salió antes de ayer, cara huevo? No puedo creer, en serio Yo no he dejado Claro Mira, es el tutorial, eh ¿Puedes enchufar la Play Por cable? ¿Es eso posible? Una sí Tarda media hora, el mínimo No, a ver ¿Tú estás cargando? Sí, sí, sí Y el tutorial Dos horas perdidas, eh A ver, si le deja pasar el personaje No, porque a mí me dejó pasar el personaje Al momento, eh A mí no me dejó todavía Si le deja pasar el personaje, pues... A mí no me ha dejado pasarlo tampoco Bueno, el Karchez Que te vaya viendo en el chat Pues Karchez, ponte a ello A ver si te da tiempo Pruébalo Pero, a ver Y si no... No toca ver vídeos, Karchez Karchez Es el M.S. team Es el M.S. team Es el M.S. team ¿Puedes hacerte unos quiz Adivina el streamer? Sí, sí, sí Adivina la banda sonora de esta película, chaval ¿Y por qué? Si todos tenéis los de Play 4 ¿Por qué no os metéis en los de Play 4? Todos tenéis los de Play 5 No, no Pol, ¿por qué te vas? Te caemos mal No, no ¿Os habéis ido todos? Mira, Karchez Pregunta que si por qué Si todos tenemos el de Play 4 No nos vamos a Play 4 Con él Porque los personajes Ya los pasamos, Karchez El de Play 4 Ya no lo tengo Cuando pasas el personaje De Play Station 4 Al 5 Se borra de tu Play 4 Le tendría... Claro, es que yo fallo mío Que no te ha avisado por Whatsapp Porque daba por hecho De que ya lo sabías No quería jugar contigo En resumen, vamos No Es verdad Porque ahora Es que no la boca tiene La verdad ¡Pol! Se está uniendo Se está uniendo Se está uniendo ¿Le doy o falta alguien o qué? Vale, ya le puedes dar En las Karchez A ver qué puedo hacer Bueno, amigos Hoy pienso ganar todo, ¿vale? Si me va a ganar todo Todos Contra de Dani Yo fui feliz Porque gané la carrera de los Karch Así que Claro, pero ese era el primer día Estaba yo así un poquito Modo humilde Sí, eso es verdad Hoy ya sí que no Hoy ya... Me tenéis que abrear un poco Del último día Hoy ya se viene Dani reputo Gracias, hombre Muchas gracias Eso es más bonito Venga, vámonos Parkour hecho para bebés Por favor Es muy fácil Con calma Tranquilos De verdad que no gané Va primero de hecho Hay que tirarlo ya A que no dejo pasar a nadie No voy a dejar pasar a nadie Tantas bromitas aquí Tantas bromitas Pues no dejo pasar a nadie A ver, a ver A ver Oh, paso Ah Mierda Paso, pero se cae Ven, le damos Le damos Pero esto es mejor Mira, volver a salir Y paso transparente Ya está claro Eso es lo que he hecho yo Oye, el coche estaba muy rápido Monchi y Alexander en Motomami Monchi y Alexander en Motomami Dios, que buena canción Nooo Viva la bachata Viva la bachata Pero esto va muy rápido Para hacer un parkour Va demasiado rápido Es muy fácil Viva Viva Aquí me he chocao Pato Comanche Comanche Al agua Comanche Que hoy no te has duchao Comanche, al agua Hijo de puta No te lo siento en la cabeza No te lo siento en la cabeza Yo no puedo, Seiki Mira si Hazo, se te ha duchao Muy rápido esto Me va a saltar el coche Así quita la música No, no salta Hay una bachata de puta madre Sí, sí, sí Motomami Hay una bachata De Monchi y Alexander Vamos Hostia, me he pasado, eh Me he pasado Si yo me la pongo todas las mañanas A la hora de bañarme Fuera de mi ¿Qué? ¿Te bañas? ¿Qué? ¿Tú no te bañas? Comanche Que lo seamos todos Claro ¿Eres de baño complicado? Comanche ¿Cómo que de baño complicado? No Sí, que eres de baño justo Sí, que eres de baño lo necesario Nada, que cuando viene a España ¿Sabes ponerte la manopla? ¿La mano, Comanche? ¿Como es que la mano con la mano? ¿La manopla? ¿No sabes ni lo que es una manopla? No, me jodas Hermano, la manopla es con lo que te lavas Bueno, yo uso esponja Ay, esponja Esponja es de pijito Bueno, pero es que yo soy millonario Bueno, es verdad Está bien, lleva razón Yo no uso manopla Yo uso esponja Ay, focus No te he empujado No te he empujado ¿Pero qué es manopla? Yo no sé qué es manopla Manopla es un trozo de... Manopla es como un guante esponja Claro Ah, ok, ok Ah, vale Se adapta a tu mano Luego está lo de viejo, viejo Que es un palo Y en el palo hay una esponja Esto es increíble Eso me he pensado yo En el cortillo de alante Para secar que todo Muchísimas gracias, Axocer Muchísimas gracias Cago en la verga, tío Y esto de verdad es para niños Esto es lo más fácil que te puedes encontrar en GTA En cuanto a parkour Bueno, pues mentira Voy a llamar a mis amigos que te lo pasen Ay, 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 ay La verdad es que está muy fácil, eh Bueno, pues tener dos No, no, no Yo voy a llamar a mis amigos Sí, sí, sí Para la gente que no se puede coger el mando Esto es para la gente que no se puede coger el mando Vale Cuidado, Dani, cuidado Venga, va Cuidado con la pared Cuidadito Mierda Ay Me he tirado solo No, me he pasado Ya le estoy pillando Hay que ir más despacito ¿A qué lugar vas? Es que esta pared está tontorrona, eh Sí, sí La pared esa tiene bachecito Sí, sí ¿Te roza el faldón? No paso, eh Nada Está traviesa Ahí voy Me aproximo a la meta Se viene la primera victoria del día No, no Se viene la primera victoria ¿Qué dices? Pero si yo voy por el principio aún No va a permitir eso Vámonos No se ha mentido vilmente Terrible, Focus Gane Vámonos Pero que ya acabó la carrera Sí, sí, sí ¿La mierda? Pendejo mentiroso A ver, mira la parte positiva Ahora te puedo dar consejos No te gusta chupar pene, eh Comanche, tranquilo Relájate Seguro que la está Seguro que la está ensayando Toda la mañana Seguro Solo para humillarnos ahora Exacto Pero si me podría pasar esto Con los ojos cerrados Vamos a pasar Geo 2 Y demuestra para lo que me diga Danirep humildad 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 No llego Soy humilde Soy realista realmente Humildad Eso es sobrao, eh Danirep humilde Sobrao Humildad Noo Dios A ver Joder, es que este tiene truco Este tiene truco Eh, Focum Tengo más, tiene truco, tiene truco Ojo a ver quién se lleva en la segunda posición Bueno Auron, vas penúltimo Lo veo complicado Mira esto Esto no lo haces tú A ver Ahí Mierda No puedo ver Me da mierda de coche AXOCER, todavía estás en la pared Eso Te corre mucho, es que vehículo Sí, truco Va muy rápido Ay, que asco mi vida No me lo puedo creer Mira como manche tú Dios, que esto está difícil, eh Vamos, Pato, tú puedes No, no Ay, AXOCER Ese resbala AXOCER Me queda ahí mal Es que AXOCER se cae a cámara lenta Sí, sí, es ahí todo lentito Como un bebé Bueno, si tan solo dejo Focus, Focus, es que Focus, cabrón Ay, 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 ay No espacio, hijo de la gran verga No, pero por qué huelga, no No Adiós No, no, pero no seas mala onda, Pato Es que en serio, Focus Pato, se gusta la verga, Focus Espérate, ya he visto mi McMuffin Brave Facts ¿Qué hacen? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Vale Bueno, ven, adiós He pasado, me he pasado Uy ¿Qué hay que hacer aquí? Pensaba ya he pasado, pero no, no, no Bueno, tengo punto Aguanta, espera Tengo punto Me he pasado la que rank en cuatro minutos, eh Me pasé el punto A ver cuándo termináis vosotros Pero esto qué es Uy Se puede Coge el freno, Auron Coge el freno Coge el freno No me lo creo No me lo puedo creer ¡Se pudo! No me lo creo No me lo creo No me lo creo Pero esto aquí que hay que hacer Esquivar No, me lo he pasado Gira, gira, gira Pato, pa'lante o pa' atrás Pa'lante, pa'lante Uy, uy, esto está muy tenso Vale, vale, vale ¿Perdona? Ahí está Vale, vale, vale No, no, menos mal, menos mal Te lo merecía después de esa gran lucha contra la pared ¡No! ¿Y qué Comanche está al revés si uno se mueve? ¡La puta que me parió! Ahí está Comanche se cayó Creo que Comanche ya se le cayó, eh Fue por la comida Aparta, Comanche Espérate, que estaba esperando mi propia Hijo de la gran puta Ya me lo trajeron con huevo, eh Dios Es más difícil lo que estás haciendo que hacerlo bien Vale, Javi, aquí pido respeto Porque eso es muy difícil Dale, dale, dale No me jodas, Raúl, no me jodas Me ha pasado lo mismo que a ti Igual tú y lo haces Venga, a ver, Pato No estoy dando a Paul Venga, Paul Con huevo Con huevo, hijueputa Hoy sí voy a enseñar A enseñar con huevo Con huevo Increíble, eh Con feo a ti, Paul Paul Alguien más se lo tiene que pasar Para que este sufrimiento acabe No te dan mis esperanzas en ti No, Paul Ahí voy, ahí voy Pero ¿dónde? Alguien más se tiene que pasar esto ¿Dónde estás pillado, Auro? Pero, pero... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Paul, ay! ¡Ay, Auron! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¿Javi? ¿Javi? ¡Hola, Javi! A mí no me presumes que hiciera ¡Javi, viejito! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Me va a ponerle esto? ¡Venga, Javi! ¡Javi, Javi! No, Javi no Javi no va bien Javi ha volcado Se mira, mira ¡Uy! 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 Mira la última foto La última foto es espectacular Bueno, queda visto y comprobado ¡Difícil, eh! No es Queda visto y comprobado que los parkour no os gusta mucho, digamos No No, no Es que aquí somos más de velocidad Eso, ya, ya Sí, muy veloce todo A mí el parkour me da asco Bueno, he hecho en el doble de tiempo, casi, ¿no? Está bien ¡Vaya, vaya! 3 minutos y 41 segundos, ¿no? Es que no me gusta perder el tiempo Vale Pongo otra No, ya le ha dado modo libre Modo libre Ah, perdón, perdón Sí Modo libre Modo libre Humilato Los parkour de caminar son buenos, eh ¿Tienes camina de corro y exploto? Ah, podemos jugar Espérate, ¿somos 8 o 9? Sí, somos 8 o 8 Vale, pues podemos jugar un si frenas explota Un frenas explota, eso, eso Si frenas explotas Claro Si frenas explotas Si explotas, frenas Si frenas explotas Con Danny Repp Claro Titulazo Hago frenar a Danny Repp y explota Eso sería clickbait porque no va a pasar Ya, porque yo siempre voy el último Ahí va Por eso yo no voy a frenar Oye, he puesto Danny Repp me ha hackeado Y no me hackeas en ningún momento Pero he puesto eso Eso es cierto, no entiendo Se come un pitorro que sale Se lo come en el sol y dice que yo lo hackeo No entiendo Vaya, vaya Perdón si estoy callado, eh Me estoy comiendo mi McMuffin con huevo Me la pela, Comanche A ver, Comanche está comiendo huevo ¿Podemos verlo? Sí, claro que sí Quiero verlo a ti, no Al producto en sí A ver cómo es Porque no me suena Es un Starbucks Comparte cámara aquí A ver Y que lleva, que es tortilla No No, este es pan Este es pan Huevo Y jamón 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 York Que se le llama Jamón, qué rico Está bueno eso Buenísimo Y llene queso Queso manchego dentro también Queso manchego Yo lo he comido muy bueno Ah, vale Si ya Paul te dio de comer Es probable Yo lo he comido Vale, vale No, no A veces Está cargando Auron, te he invitado, eh Mucho que hayan actualizado GTA No veas Va un poquito de helado La verdad Comanche, eres muy atractivo, eh Muchas gracias Te lo agradezco mucho Estás comiendo huevo Primero que no me llama cara perro, eh Primero que no me llama cara Grande, Dani, por eso te quiero La cara de pull doc Sí que tienes, eh Un poco de cara de labrador Un poco de cara de labrador Sí que cierre Yo veo cara de schnauzer Cara de schnauzer Oh Sí, sí A ver, ladra Pero los schnauzers son bonitos Por favor A ver, ladra Tarzan, estás muy callado, eh Qué cosa Porque viene tímido Viene tímido ahí, Tarzan Has levantado tarde Tiene pena Me acabo de levantar Hace como 30 minutos Está todo de noche Está lloviendo Bueno ¿Cómo va a ser de noche? ¿Qué hay en Nueva York? Está tímido Es que el clima estaba Para dormir juntitos, eh ¿Qué hora es en Nueva York ahora? Te he invitado, Auron Auron, te he invitado Son las dos de la tarde Pero ¿cómo me vas a invitar? No estoy ni dentro Está casi ¿Cómo, cómo? Que también te vaya cargando ¿Qué tarda, tío? ¿Os sigue cargando? Sí, sí, de verdad Ahora Ahora Tenéis la Play 5 del chino, eh Os han timao Es de tortilla Mira, ya estoy Acepto Ahí voy Vieron las que sobraban, ¿no? Las que salieron de festuosa No las dieron Sí, sí Las que devuelven, ¿no? Las reacondicionadas Ahí está Mi Play ha pasado por cinco manos distintas Ella tiene hijos y todo Sí, sí, sí Ya os he invitado Vale, voy Vale Bueno, amigos Este minijuego Se trata de dos equipos En un equipo hay un traficante Digamos de bocadillos de jamón ¿Vale? Vale Y ese traficante Ahí va, es comanche Ese traficante Lleva una furgoneta Y en ese mismo equipo Hay tres que defienden a la furgoneta Y en el otro equipo Hay cuatro Que atacan a la furgoneta E intentan frenarla El que va en la furgoneta El que va en la furgoneta Abajo a la derecha Tiene como una línea verde Que si sobrepasa la línea verde Una rayita negra que hay Empieza a sonarte Como un contador de explosión O sea, tienes que ir a una velocidad mínima Para no explotar Si bajas más de esa velocidad Explotas A esto he jugado yo Me explico como una mierda Y freno muero, ¿no? No he entendido Claro Es que no sé explicarme Hay un equipo Hay un equipo Que hay que proteger a un coche Y hay otro equipo Que tiene que Despararla Claro Tenéis que chocar al coche E intentar que frenen Vale, me toca al cante Yo soy el traficante Me ha tocado Yo soy el traficante también Y esta gafa que llevo Dios, qué guapo, ¿eh? Vale ¿Qué es lo que vamos a hacer? Perdón, me estaba comiendo Un desayuno muy bué Cómo defender Deja de comer Desayuno 70 Comanche Comanche, deja de comer Que me tienes que defender Por favor Estoy en la TAM Son las 11 de la mañana Aquí, ¿eh? Mira, mira Son las 8 de la mañana Son las 11 de la mañana Uf, de calle Con huevo Entonces nosotros Atacamos el coche ¿A qué se hace? Sí Claro, tenéis que chocar La furgoneta Ahí vosotros Tengo que parar la furgoneta Que soy yo Atacarle Darle muchos golpes Tengo que pararla Para que frene Y explote Vale Claro Y mis compañeros Me tienen que ayudar A que no me frenen Por favor Ok, no Eso es Yo quiero parar de eso Ahí, ahí Escoltándome Así me gusta Gracias El traficante está por delante Claro ¿Es el puntito ese Que nos marcan? Eso es Ahí está Cuando nos tiremos Está el traficante Que vende sus mitos Los dos que le protege Y nos tenemos que pararlo Vale Vale Tengo que parar la furgoneta Vale, uno fuera Vamos ¿Cómo que uno fuera? Ah, vienen por detrás Vienen por detrás Ya hay por detrás Los he visto Vienen por detrás Claro, claro, claro Vale Hay que ir a por la furgoneta Rápido No, comanche Ok Comanche Cuidado que va por detrás Mira Oye, que fácil, ¿no? Nada, que si Es que no llegamos No veo que tengáis muchas ganas de matarme No veo que tengáis muchas ganas de matarme Es que soy muy bueno Es que soy muy bueno, eh Dependiendo Que soy, que soy Tranquilo No me pillan No me pillan Rebufo, rebufo Que no llegamos Va a suñar Y me doy con el compa, tío Cuidado Compañero Javi Métele a uno Vale, calma Calma Ay, por en medio No, Javi Evitando que llegue a la furgoneta, la verdad Le he golpeado, le he golpeado Ahí, ahí, ahí No, no, no Pare, pare, pare Furgoneta Fuma No, 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 no No, no, no La furgo, la furgo Ay, ay, ay Vamos Dios, Dios Vamos La tengo, la tengo, la tengo Pa' abajo, pa' abajo Adiós, Auro Que vaya bien No, vámonos La tengo, la tengo Ah Nah, controladísimo Controladísimo, equipo Calma Controladísimo todo No pueden conmigo No 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 No, 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 no No, no, no Nah, nah, nah Nah No, tío Eso te pasa por pasar droga, Dani Rep Respeta Me había hecho un sanguí Ya tengo un pico Por el video, eh Correro Vaya sanguí Por el video Dani Rep Traficante de drogas Corrista Por el niño Porrista Y ahora que les toca a ellos Pero si estaba transportando comida para niños pobres Dani Rep Era un buen acto Después de su éxito El video de Dani Rep se va a llamar Me ganan niños de tres años Yo lo pondría Vale, ahora nosotros atacamos Ahora Joder, de acusualidad, tío Ahora tenemos que defender Vale, protegedme Llevo comida para niños De verdad Vale El que me choque Es un mierda Porque llevo alimento No, no, el que estoy cancelado Porque nos ponemos al lado ya Llevo a los tira comanche Que jodan a los niños Me voy a chocar a la mierda ¿Se va a llenando a la mierda? Llevo comida, en serio Llevo comida para niños No me toquen la furgoneta Que trabajen los niños Que trabajen Cuidado pato Cuidado pato Cuidado pato que al final me vas a chocar Cuidado pato Cuidado pato Ay, Auro Ay, ay, ay Bueno Bueno Pero pato ¿Dónde juego? Ay, pato Ay, pato Ay, ayudar, que hacéis por ahí solo Ay, ayudar Ande, vais solo Oye, sois Paradlo, paradlo Lo peor del grupo Lo peor del grupo Corre Ya, ya Quito, quito, quito Quito, quito No, joder ¿Qué, qué, 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 qué Se ha puesto delante de mí Y ha frenado Qué lamentable Qué asco Qué asco Ese equipo de asco Qué lamentable Los niños hoy no comen Hoy los niños no comen Está ido corriendo, tío, el equipo No los he visto, eh, a los otros Te lo juro que no Han ido el equipo Dios, qué vergüenza, eh Qué vergüenza Es que es lo que me ha hecho pato, de verdad Ha estado feo, eh Bueno, pato siendo pato También te digo Me ha saboteado Venga, vamos a cargar Con el rebufos Rebufos te voy a dar ¿De qué ha pasado? Te voy a bufar en el culete Así Desenprivado A ver, es que hace muy fácil Focus, yo te empujo por atrás, ¿vale? No te preocupes Mato, mato, rebufo Mato, ahí Que no se te vaya Mato, te envío el rebufo Vamos más rápido Venga, vale Yo voy muy rápido Yo también, muy rapidísimo Vienen, eh Vienen Voy a encargarme de que no te toquen Focus No te van a tocar No te preocupes Toma, comante, comante Toma Uy Hijo de la gran A comer McBuffin Pero, ¿qué haces? Hijo de puta Cuidado, eh Tenemos que hablar ¿Yo? Sí, porque me has golpeado a mí ¿Hijo de puta? Yo te he golpeado No, no, no En mi cámara no se ha visto eso, eh De verdad Noooo Me ha pasado muy lejos de ti, eh Vale, por cuidado Pero por... No me jodas que la... A todo No, no, no ¡Corre, Focus, corre! Dale, dale Focus, está solo ¡Corre, corre! Ahí Yo voy último ¿Cómo yo? Sí. A ver, ¿qué haces eso? ¡Lel, corre! ¡Lel, corre, corre! ¡Chocadla ese! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Marcha atrás, Fokus, marcha atrás! ¡Corre, Fokus, con todo! ¡Corre! ¡Corre, Fokus! ¡Buenísimo! ¡Buenísima! La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Dale, dale, dale. Nada, nada, pa'lonte, Fokus, pa'lonte. Ven aquí, traficante de mierda. Deja a mi hijo en paz. Dale, dale, te empujo, Fokus, te empujo. Dale, dale, empuja, empuja, empuja. ¡Corre, Fokus! ¡No, vamos! Me quería ganar la vuelta, me quería ganar la vuelta. ¡Espuja! ¡Espuja! Esta ha ganado, esta ha ganado, esta ha ganado. Nada, ni de cuella, ni de cuella. No, 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 no. ¡Buenísima, Fokus! Píllame el rebufo, Fokus. Ahí, 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 ahí. Agárame el rebufo, Fokus, ahí, ahí, ahí. No jodas, no jodas. Nada, espectacular, Fokus. Espectacular. Hostia. ¡Qué perro, tío! ¡Qué perro! ¡Bien, bien, bien, equipo! ¡Cómo ha conducido, eh! Se tiene que concentrar un poco, eh. Sí, sí, no te estaría mal, en verdad, que el equipo… Porque sabotea más que ayuda. El mierdas, así se va a llamar el equipo, el mierdas. Bueno, si ganamos esta, ganamos, eh. Venga. Hostia, tío. Dale, dale, dale. Hay que evitar que esa comida llegue a los niños, ¿ok? Va, 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 va. A toda costa, por favor. Hay que evitar que esa comida llegue a los niños. Vamos, vamos, vamos. Vale, yo ahora soy un protector. ¿Quién es la furgo? Yo, hostia. Vale, plato, pues, todo recto. Pato, por favor, eh, todo recto. Y hacia el punto. Hacia el punto. Pato, furgo, eh. Vámonos. Pato, por favor. Venga, todo recto. No te frenes, eh. Dale, 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 venga. Que te pesa el tren. Dale. Pilla, rebufo, pilla, rebufo, pato. Te golpeo un poco. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! Lo único que me preocupa es de ir al punto, que lo sepáis. Vale, vale. Tú ir al punto ese, Pato. Muy bien, ir al punto. ¡Dale! Venga, vamos, vamos, vamos. Uy, Paul. Eh, eh, pero, eh, pero ¿por qué me empujas por detrás? ¿Quién es yo? ¡No, no! ¡Ya! ¡No! Y... ¡Hasta luego, Pato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A dormir! ¡A dormir la sienta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué viejo! ¡Hey, eh, equipo! ¡A mí de puta madre, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Ha volcado, Pui! ¡Ha volcado! ¡Pero, pero, 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 pero... ¡Ese time es una mierda, hermano! ¡Se ha volcado al Pato, tú! ¡Se ha ido a dormir, se ha ido a dormir! ¡Ha volcado, tío, por el Pato, ha volcado! ¿No viene que proteger? ¡Ha volcado, tío! Pato, eres un conductor complicado. ¡No maldito que tú, Auron! ¡Nada de culpa, mira! ¡No te vais a proteger! ¡Dice Pato, lo ha repetido, Auron! La ha repetido, a ver si varían los equipos. ¡Nada de culpa mía! Yo, de lo único que me voy a ocupar para hacerte llegar a la meta… ¡Tres, dos, dos después! ¡Sentamos con el Pato! ¡Es que no es culpa mía! Ha volcado, tío, pone Pato. Es que no es culpa mía, no es fruto. Yo he visto que Pato agarra una culpa medio fea y casi se vuelca sin necesidad de que nosotros lo volquemos. ¡Se vuelca solo! ¡Había la culpa ya reventado, tío! Comenche, no invente, porque esa era la primera cosa. Repetir, repetir. ¿Con otros coches, no? ¿No queréis con otros coches? Ah, bueno, es verdad. Podéis haber probado con otros coches. Bueno, si queréis repetir uno. Ya ha empezado, eh. Si queréis la misma, como queráis. Sí, hacemos la misma, va. ¡Pinche Pato! ¡Vamos a ver! Pato, o sea, no. Focus ha sido el único que ha pasado, eh. ¿Qué? Sí. Sí. ¡Es un traficante! ¡Muy bien! ¡Me ha ayudado Dani! Está acostumbrado a dar porritos. Focus, ¿te puedes considerar un porrero? ¿Cómo que Dani, Focus? ¿Y el resto, el tinke? No, pero Dani me ha ayudado empujando por detrás. Sí, le he dado un tortacito en el culete que la venía a mover. ¿Cómo puede dar porritos? Focus, ¿te puedo llamar el porritos? ¿El porreta? Estaría feo eso, eh. ¿Es cierto? ¿El drogas? ¿Cuántos porros te metes en el mismo? Otra vez el mismo equipo, pero ¿por qué no? Es que, sí, la reiniciamos y ponemos otros equipos. Lo que queráis. Vale, vale, vale. Como quiera. Como queráis, eh. Iniciamos, reiniciamos, reiniciamos. Ah, no, no. Venga, reiniciamos. No se puede. Ya se ha ido, lo manche. Salimos, ¿no? Salimos, ¿no? Ya se ha ido, lo manche. ¿Y pongo otro vehículo o el mismo? Alguien haces drogas. Otro vehículo, dale, dale. No me he enterado de nada. No me he enterado de nada. ¿Es cierto que tú, antes de prender un directo, te prendes un porrito para entrar en ambiente? Sí, sí. ¿Por qué quieres que hable tan tranquilo? Eso hace Javi. ¿Cómo? ¿Tarzán porrero? ¿Por qué? No. ¿Han vivido en la selva? No sabía lo que se metía ahí, eh. No, no. No, no. En la selva te fumas hojas. No, no, no. Cuidao, eh. Un buen honguito y quedas loco, eh. A casa de Javi cuando llaman dicen «¿Está Tarzán?» Y va y le dice «No, está con chita». Bueno, bueno, Foku, Foku. ¿Por qué son esos chistes, por dios? ¡Chiste de 1976! ¡Por favor! ¡Foku, por favor! Los chistes de esos son tan malos que dan risa. ¡Foku! ¡Chiste de 1976! ¡No, por favor! ¡Invitado! No he escuchado. Foku… Foku… ¡Al chile! Tan malo que ni lo entendí, eh. Cada día me enamoro más de la personalidad de Foku. Este cuervo me enamora, en serio, eh. Foku… La personalidad y no de Foku. O sea, esto podría ser una declaración de amor, ¿no? No, no sé. Yo espero un día tomar un baño con Foku junto… Bueno, chicos, ahora nos tenemos que poner de acuerdo a ver qué equipos nos ponemos. Han fumado el mismo porro. Me voy a sentir como una bella princesa. Todo el mundo va a quererme. El primer caso es que… Comanche y Foku se han sentado mesa a mesa, codo con codo. Ahí rozándose los codos. ¡Claro! ¡Claro! Eh, amigos… Amigos, antes de… Sí, Dani. Antes de iniciar, tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo hacemos los equipos, porque ahora tenemos que elegirlos nosotros manualmente. Vale. Aleatorio, ¿no? Vale. Entonces, bueno, ya podéis empezar a pelearos por mí. Bueno, la verdad… No, pero que sea aleatorio no se puede. No, no se puede, no se puede. No. Pues un sorteado, ¿no? Un sorteado. Un sorteado. Vale. Un sorteado. Dale, dale. Dale, dale. Bueno, ya la he iniciado. Vale, pues ya está. La he iniciado. Ahí está. ¿Cómo? Lo que toco, lo que toco, lo que toco. Lo que toco, sí. Bueno… A mí déjenme con focus, por favor. A ver cómo sale, a ver cómo sale. Mira, ya está. Lo que ha tocado. ¿Así está bien? Sí, ¿no? Es lo mismo, ¿no? A mí ya ha sido el corredor. Ah, bueno, en lugar de patos tengo a Comanche. Bueno, venga, pues vamos. Dale. Ganáis seguro, entonces. Gran cambio, ¿eh? Me quitan a patos y me ponen a Comanche. Ahora ganamos ya. Mira, no te han puesto a Comanche, te han puesto Luisito Comunica. ¡Amigos! Sean bienvenidos. Sean bienvenidos a Deteniendo al Traficante. ¡Claro que sí, capos! Qué cojones, tiene la misma voz, qué cojones. Hoy vamos a detener a un traficante de drogas. Hostia. ¡Droga adicto! ¡Con Auronplay! Vale, cogedme rebufo, pero no me empujéis. Gracias. Píllalo, pillo, pillo el mío, pillo el mío. Hueleme el culo, Aurem, hueleme el culo. Pillo el tuyo. Ahí está, hueleme el culo, Aurem, hueleme el culo. Ay, 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 lo pillo, lo pillo, lo pillo. Pero no es… Es que te tapa. No, no pasa, no pasa nada. Me ha querido conceder el turbo. Javi, giros suaves, muy suaves. El giro, el giro, el giro, el giro Paul. Bien, bien. Cuidao. Voy directo, eh. Que noto FBI, eh. A ver. ¡Ay! ¡Cantico puta! Ya está, ya está. Han salido los dos. ¡No, no, no, no! ¡Una puta furgoneta no cede! ¿Qué? ¿Pero qué hacemos metiéndonos en un pasillo todos juntos? Tranquilo, Javi. Tranquilo, Javi, te ayudo. Te ayudo, te ayudo, te ayudo, Javi. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡No! ¡Uye, huye! ¡No, no, no! ¡Hay que recuperar! ¡Ojo! ¡No, no, no, no! ¡Marcha atrás, marcha atrás, Javi! ¡Marcha atrás, marcha atrás! ¡Marcha atrás, marcha atrás! ¡Corre! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Buenísima, Javi! ¡Aguanta ahí! ¡Para el agua! ¡Ha volcado el vigilante! ¡No, Comanche! ¡Dios! Me morí, me morí. ¡No jodas! ¡Vamooo! ¡Mirad cómo escapa de eso! ¡Somos unos pobolones, eh! ¡Ay, venga ya! A ver, un poco de pobolones sí que somos. ¡Si escapa de eso, somos los pobolones! ¡La verdad es que lo habéis tenido, eh! ¡Damos, bolón! ¡Hasta luego, Moll! ¡Mierda, mierda! ¡Hasta luego, Moll! ¡Hasta luego, Moll! ¡Hasta luego, Moll! ¡Hasta luego, Moll! ¡Hasta luego, Auron! ¡Hasta luego, Auron! Puto dan y repeticiones. Y me tira al agua. ¡Javi, pero que te se está liando solo, Javi! No hace falta ni que le choquéis. ¡Oh! Marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. ¡P'alante, p'alante, dale, p'alante, Javi! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Javi! ¡No, hijo puta! ¡No, hijo puta! ¡Marcha atrás! ¡Marcha atrás! ¡Marcha atrás! ¡Explota ya, Tartán! ¡Qué pesado eres! ¡No peta nunca! ¡Lo tiene hackeado, eh! ¡No peta nunca! ¡Marcha atrás, marcha atrás, Javi! ¡Marcha atrás! ¡No, no! ¡Y explote ya! ¡Puto Tartán, tío! ¡Qué pesado es Tartán! ¡Puto Tartán! ¡No! ¡Opa! ¡Puto Tartán! ¡Puto Tartán! ¡Puto Tartán! ¡Nuevo vídeo! ¡Puto Pelocuca, tío! ¡Qué estrés, qué estrés! ¡Perfecta! ¡Es pesado hasta siendo traficante! ¡Detuvimos al traficante de Afganistán! ¡Conocido como el Tarzán! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Puto Pelocuca! ¿Se puede? Bien jugado, Javi, bien jugado. Ha estado bien, ha estado bien. Los empujones me han ayudado, ¿eh? Bien, 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 bien. ¡Ale, soy la furgoneta! 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 ¡Estoy chiquito! ¡Vale, estoy viejito! ¡Lo intentaremos, lo intentaremos! ¡Lo intentaremos! ¡Piare, bufo, piare, bufo! ¿Qué llevas ahora, Auron, en la furgoneta? Esto le cuesta, ¿eh? Es más lento que el caballo el malo, ¿eh? ¿Qué llevas ahora a la furgoneta, Auron? ¡Vamos, eh! ¡Cuidao! ¡Cuidao! No llevan nada. ¡No! ¡Vaya, avanza, avanza, avanza! ¡Ay, buf! ¡Vienen ya, vienen ya, vienen ya, vienen ya! ¡Giro, giro, giro! ¡Ojo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Pero que... ¡Protegedme, protegedme! ¡Protegedme, que me están agrediendo, hijos de puta! ¡No, no, no, no! ¡Vale, espantamelo! ¡No, no! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡No, no, no, no! ¡Me quieren tirar al agua! ¡Al traficante, no! ¡Vamos! ¡No me protege nadie! ¡Estoy solo! ¡Estamos protegiendo, mierda! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Al agua! ¡Oh! ¡No puedo más! ¡Nadie me protege! ¡Que sí, que sí! ¡Páralo, páralo! ¡Páralo! ¡Huñe, desgraciado! ¡Huñe! ¿Cómo es que huye? ¡No puede! ¡Huñe, huñe, huñe! ¡Huñe, huñe, huñe! ¡Huñe, huñe, huñe! ¡Huñe, huñe, huñe, huñe! ¡Huñe, huñe, huñe! ¡Huñe, huñe, huñe! ¡El peor equipo de la historia! ¿Por qué ha explotado más rápido que Javi? ¡Huñe, huñe, 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 huñe! ¡Huñe, huñe, huñe, huñe! Porque si retrocede, se cancela la explosión también un poquito. ¡Huñe, huñe, huñe, huñe! ¡Bobolón! ¡Bobolón, huñe, 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 huñe! ¡Ven, huñe, 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 huñe! ¡Huñe, huñe, huñe! ¡Huevo, huñe, 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 huñe! ¡Bobolón! ¡Hemos predado nuestra misión de entre comidas a niños de Tanzania! Es increíble, tío. ¿Se sienten orgullosos? Ahora no tiene comida, ¿eh? ¿Se sienten orgullosos? Le jodieron un vídeo a Luisito, comunica, imbéciles. A ver si podemos detener al... Bueno, me toca a mí, ¿eh? Llevo magdalenas ¿Quién es la furgoneta? Yo... Tani Ya valimos, Fer Bueno, no Depende de los que protejan Eso es A ver, a un hombre un poco Y te pilla el bufo Pilla, pilla, pilla Foku, casi te subes arriba, ¿eh? Sí, sí, sí No sé si te has dado cuenta, pero... Casi he montado el tiro Tranquilitos Buenísima, Pato Así me gusta un equipo bien unido, Pato Muy bien Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ese tenía que chocarlo, Pato A justo el que no lo ha chocado Calma, calma, calma Vale, que volteé uno Nooo Nada, nada, nada Si salgo, si salgo Si salgo No salgo, tío Madre mía Una de divina de mi corazón Otra vez, otro sándwich ¿Qué tú ves esto, YouTube? Te jodas, hijo de la gran puta Oye, Pato, que yo iba recto y te... Te me has cruzao, ¿eh? ¿Qué no? 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 Pato Es que pasa ¿A tu sabotea, Tims? ¿Estás diciendo? Sí, completamente Sí, efectivamente Pato es un infiltrado, ¿eh? Sí, efectivamente Hostia, soy yo la furgoneta Madre mía, ya valimos, verga Venga, vamos, vamos, vamos Madre mía, un señor mayor en una furgoneta Madre mía Bueno El día promete, tú ¿No? Tienes más experiencia Venga, que te empujamos ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Dale, becerro mentiroso! ¡Bescerro mentiroso! ¡Dale, becerro mentiroso! ¡Dale, becerro mentiroso! Oye, pero es una pista Esta pista es más larga, ¿eh? ¡Más cachapas! ¡Abrazaparolas! Cuidado, Paul Cuidado Tira, tira, tira Ahí Focus Saltando de la manita ¡Qué bonito! Eso es Un empujancito Ahí Venga, Paul Vamos, vamos, vamos ¡Eh! ¡Un kamikaze! ¡Un kamikaze! ¡Venga, Paul! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Vamos, Paul! ¡Vamos, Paul! ¡Lo tenemos! ¡Focus! ¡Digraciado! ¡Entre señores mayores nos respetamos! ¡Focus! Ahí quieto, Paul ¡No! ¡Tira, tira, tira! ¡No! ¡Quita a Uren! ¡Bien, bien, bien! ¡Cámbia la pared! ¡Ahí, Paul! Ahí, Paul ¡Ahí, aparcado! ¡Muy bien aparcado, Paul! ¡Pero, pérdida! ¡Pero, pérdida! ¡Por qué no le estás perdiendo! ¡A la puta, eh! ¡Están saliendo! ¡Pero, pérdida! ¡Pero, pérdida! ¡Pero, pérdida! ¡Pero, pérdida! ¡Pero, pérdida! ¡Pero, pérdida! ¡Fuck you, motherfucker mamahuevo! ¡Adi, está disculpando! ¡You fuck me! ¡You fuck me! ¡I wanna fuck you, Axosher! Es una preposición. Es una preposición. A ver, ninguno debería darse Axosher. ¿Te escuchan bajo y cómo los subo, chicos? Es que en el volumen de entrada de Discord lo tengo al máximo, eh. Joder. Manche, vas más caliente que la moto de un repartidor, eh. Sí, sí. La moto del repartidor que te ha llevado el McLutti. Yo solo quiero con Axosher y con Focus. Oye, ¿qué he hecho? ¿Yo qué he hecho para vencerme esto? Es que encima, atacando... Quien gane, está gana. Encima va Pato de traficante, que es el saboteador de nuestro equipo. Bueno, Pato, esto ya está ganao, amigos. Sí, sí, sí. Pilla, 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 pilla. Vamos, Pato. Vamos, Pato. Cuida, hay un saboteador aquí que va lento. Mira, Focus. Mira lo que hago, saboteador, pendejo mentiroso. Ahí ya está. Ahí se ha quedado. Pendejo mentiroso. Mira el saboteador, se ha quedado atrás. Ahí voy, ahí voy, tranquilo. Cuidado con este culo, cuidao. Vale, que soy español, que yo toreo. No te abandonaré, Pato. No te dejaré solo nunca. ¿Te intentas meter? Que a Focus, me va todo por culo. Focus fuera de la pista, eh. Vamos. Venga ya, que suerte, Comanche. Que suerte, Comanche. Que suerte, Comanche. Eso es suerte. Y lo sabes. Dale, Pato, marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. Dale, 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 dale. Dale, Pato. Dale, Pato. Dale, Pato. Sigue, sigue, marcha atrás. Hola. Dale, dale. Sigue, marcha atrás, Pato. No, Pato. Ha caído Pato, ¿no? No, ¿qué pasó, Pato? Se ha caído. Al agua. Pato se ha ido a su hábitat natural, amigos. A un submarino, Pato. A un submarino, Pato. A un submarino, no con la furboleta. ¿Dónde estabas, Javi? ¿Dónde estabas? Al agua, Pato, eh. Al agua, Pato, es verdad. Hemos ganado, eh. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Increíble. Y lo que pasa es que Pato es un mierdas. O sea, yo gano. O sea, yo soy el que hace ganar. En el anterior team ganamos. ¿Tú qué vas a hacer ganar? Hemos ganado nosotros ahora. Pendejo mentiroso. Habéis ganado porque se la he liado a Comanche y del rebote de haberse liado le ha dado a Pato sin querer. Y encima dice que es habilidad. Ha sido habilidad. No, ha sido habilidad. Suerte, mis huevos. Ha sido habilidad. Lo más parecido que ha visto a tu habilidad es una silla, Comanche. Eso fue un insulto, Pato. Dani, ¿puedes poner alguna de esas de que el último va explotando? Vale, sí. Venga. Vale. ¿Sabes cuál está bueno también? Modo libre. La de lanzacohetes contra carros. Es muy buena. Esa está buena, eh. Esa a mí me gusta. Es muy buena. Fran, lo tienes para yo último. Me la puedes pasar, por favor. Y la de… La tuya, mismamente. Si quieres. Sí. La de las rampas, ¿no? La aquí se la guarda. Sí, sí, de las rampas. Chicos. ¿Dónde me subo esto, tío? En sal… Es que mira, tengo aquí voz y vídeo, volumen de entrada y volumen… Ah, volumen de salida… Yo subo, ¿no? Al ciento… 125. Se llama… Volumen de salida, ¿no? No huevos. No, pero de salida es por los altavoces. Mira, mira, mira. Saboteando su propio… El volumen de entrada del micro lo tengo al cien por cien. Javi, Javi. Javi, tú dices que tú ibas recto y ibas en perpendicular, Javi. Pero, Pasto, te enseño pruebas, Javi. El de salida, sí. ¿Cómo que te enseño pruebas? Que lo he visto yo. Pero el de salida es el de los cascos, chicos. Los dos pelucas peleándose, los dos pelucas. ¡Mira, tengo pelo! ¡Mira, tengo pelo! ¡Mira, tengo pelo! ¡Mira, tengo pelo! ¡Esto es lo que tiene el pelo en el culo! ¡Mira, tengo pelo! ¡Mira, tengo pelo! ¡Tienes pelucera de Hot Dog! Eh… Esa larga tiene wallride o algo, sí. No, no. O sea, tú decías que… No. No, dime por Twitter, porfa. Sí, pero… Pelear, me respeto. No, 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 es tu culpa. Si, es tu culpa. Es la tuya, si, si. ¡Oye, me dicen que se me escucha. ¡Se me escucha bien o se me escucha abajo! No… 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 Te escucha bien Dani, la verdad. Vale, guay. Yo te voy a subir un poco por el cantor. Yo soy bien puto y mentiroso. ¿Cómo que bien puto y mentiroso? Bien puto mentiroso. Viejo puto. Ay. Puto mentiroso. A ver. Hola, Paul. Hola, bebé. Hola, Paul. ¿Es de tu coche? Bueno, sí, pero ya le compré. Bueno, un momento porque no me deja entrar en una actividad porque estoy en una misión. No me jodas. Un segundo. Ha pinchado. No me atropelle. Yo no. No sé qué estás hablando. Ha revalado. ¿Quién es este? Me ha atropellado. No, no, que te voy a atropellar. Ha revalado encima de mi coche. Sí, se me ha ido el gatillo. Cómprate un perro. Ahí va. Sí. Se me ha ido el gatillo. ¿Pero qué hacen? No sé, me estaba disparando y yo decidí vengarme. Bien, bien. Paul, te recojo en tu coche, perdón. No quiere hacer eso. Javi. Ah, no, que es Auron. ¿Qué pasa? Oye. Me robas el coche y te vas por Auron. Muy bien. Javi. Sí, pero, pues ahí eras tú. Lo van a disparar, eh. Mira, mira, mira. Lo van a disparar. ¡Ojo! Está amenazando. Recuerdos de Vietnam. Mira, 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 mira. Hijo de perra, eh. Son recuerdos, son recuerdos. Mira, mira, mira. Eres un motherfucker. No, lo matan. Un ataque a banda. ¿Un ataque a banda? ¿Qué es eso? ¿Cómo que a banda? A banda, a banda, a banda. ¿A banda, a banda? Oye, Paul. ¿Sabes o no sabes conducir, mierdecilla? Ven, ven. No hay huevos. Mendejo mentiroso. Siempre he vivido mi vida un cuarto de milla. Mendejo mentiroso. ¿Nos habéis invitado ya? No, está haciendo una misión. ¿Tres segundos? No, 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 no. Ya os invito. ¿Cada cuánto queréis explotar? Cada 30 segundos, cada minuto. Está salvando el mundo. Vale. Chicos, Michael, aquí en una misión. Es que creo que nos va a dejar en relatividad por esa misión, creo. Ya te he invitado, Auron. ¿Cómo viene? Buenos días. Se quedó. Se rindió. Como siempre. Putito. Ya ha dicho putito. A mí me dicen putito, Javi. Buah. Mira, Paco, no es contigo. Shut up, fuck off. ¡Aquí te la fuerza de Paco metiendo en mierda! ¡Aquí te la fuerza de Paco metiendo en mierda! ¡Hostia! ¡Que estoy loco! Auron, Auron, ¿te llega la invitación? ¡Voy! ¡Oh! Está disparando misiles este desgraciado. No, no me llega, Dani Reps. Te acabo de invitar ahora mismo. Te tiene que haber llegado. Espera, espera, que salgo... Vale, ya ha acabado el evento, ¿no? En teoría, este. Sí, lo pone ahí. Ya está. ¿Invítame otra vez? Vale, voy. Buah, es una mierda apuntar comando, ¿eh? Ahí tampoco me ha llegado. Apuntar comando es complicado, ¿eh? Esa es la mayor shit. ¡Uma! Fíjate que la mayoría de los Call of Duty se juegan con mando, pero es que en este juego... ¿Y con qué quieres jugar, si no? ¿A la GTA? No me llega la invitación. Pues, te acabo de invitar otra vez. Dale Start, te vas a Creador. O sea, en la sección online te vas a Creador y después entras en una sesión por invitación. Y ya entonces se supone que sales de la misión. ¿Creador Rockstar? Sí, dale ahí, Creador Rockstar. A ver. Y cuando te cargue el Creador Rockstar le das otra vez a Start. Y no sé a lo que le tienes que dar porque en Play 5 ha cambiado un poco, pero... Le das a jugar online o algo así y le das a Sesión por Invitación. Ok. Vean, chat. Ese es un pendejo mentiroso. Pendejo mentiroso. Sin huevo. Pendejo mentiroso. A mí de momento no ha llegado tampoco. Sesión por Invitación. Ahí va. Vale. A ver ahora. A ver. Pendejo mentiroso. Es porque nos ha puesto la actividad esta automáticamente. Sí, a mí también me ha pasado. Puede ser. Yo la estoy acabando ya que estamos. Y a mí alguien me puede... Vale, Dani, ahora ya me sale. A mí también. Vale. A mí ya me sale, eh, Dani. Y a mí también. Ya la acepto. ¡Ay! A mí no me sale. ¡Tinga tu madre, güey! Ahora os invito a todos. A ver. Dani Reb, aceptar. Voy para allá. El otro día Auron ganó dos de estas, eh. Cuidado que se las sabe bien aquí, eh. Sí, sí. No gané ninguna, pero el otro día me puse diablo. En los parkour, cuando tiene que sacar la habilidad, tú sabes, pero cuando es un modo de juego donde la violencia entra en juego. Cuidado. Eres un violento, eh. Eh, falta Paul, ¿no? ¿Te llega Paul? A ver. A mí me sale invitado, eh. No. A ver. ¿Te hago lo mismo? En fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Elegir amigos. Pam. Nanana, eh. ¿Seguro que no te llega? No. Ahora estoy intentando unirme a tu... Busca una nueva sesión de GTA y ya está. Sí, 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 es lo que estoy haciendo. Sí, ese es. O si no intenta unirte a un amigo. Amigos. Me dicen que es privada. Gracias por las suscripciones, amigos. Busca una nueva sesión. Voy a agradecer rápidamente. Bueno, no. Se ha pasado, eh. Gracias por suscribirte. AdriSport, Laira, Basti, Paco, El Culipa, Mauricio Alaisei, Mauricio Papileio, Roshan, Jesús, Ramón, Joncito, Diego, Soy Eider, Alexey, Dus, Juanelo, Ema, Vini, Balón de Oro, Pedro, Gael, El Negrito, Ignacio, Dillen, Sogali, Alcadi, Roberto Uccia, Minionasi, Hacker Blue, Fabi Martins, Fran Ro y Ken. Grande, chicos. Muchísimas gracias, amigos. Poliaxocero. A mí siempre tienes la red de IASOF. Es verdad. Y a Paul también. Ah, que no es cero. Y hay mapa del Devour, eh. ¿Nuevo? Ah, salió hoy, es verdad. ¿Cuál es? ¿Cómo es? Más o menos. Es un pueblo. Es el oeste. Un pueblo de este, sí. Sí. Un mapa del Devour. El juego de las maduras. Hay que mirarlo, hay que mirarlo. Lo podemos jugar, eh, si quiere, mamá. Juegos, guajuta. Las cabras. Mira, el otro día me gustó mucho el juego que jugamos con Poliaxocero, el de este de miedo. ¿Cómo se llamaba? Invitarme ahora. Te he invitado, eh. A mí me gustó. Me pareció una jugabilidad muy entretenida. Difícil, pero entretenido. Ah, era imposible. Pero está entretenido. A mí me gustó más que el de FAMOFOBIA. Sí, pero tenía mejores mecánicas que FAMOFOBIA. Mil veces. Más divertido. ¿Te llega? Sí, sí, estoy uniéndome a la de Dani. Ah, perfecto, pues ya está. Guay. Vale, pues dale, Dani. Vamos allá. De una pa' mi cabrón y pueputa. Os recuerdo que hay que ponerse el de Beste. De Beste. Ok, con D de dedo. Ok, de Beste. Empieza por D de dedo. Usted es el último explota, ¿no? Claro. De Beste, mira, justo el que me sale. El de primero, ¿no? El de Beste, a mí también me ha salido, sí. De Beste. No me robéis el Rosita, el Rosita es mío, eh. ¿Qué? Quien me robe el Rosita, lo... No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. Yo soy el de Beste siempre, eh. Yo soy el de Beste primero. A cambiar el coche. Ah, pues... Joder. Ah, vamos. No me da tiempo, tío. No me da tiempo. Aparecemos debajo del mapa. Miren, miren la gráfica de esto. ¿Dónde está el coche? ¡Guau! ¿Qué es esto? Jajajaja. ¿Qué es esto? ¿No? Marbella era así, eh. Sí, sí, sí. Marbella, es verdad. Marbella no le perdía la textura. No, pero que estamos abajo del mapa. Claro. Vale, vale. Cuando había un hoyo y pasabas al Libramundo. Jajajaja. Esto es Marbella cuando se... Yo tengo un poco de miedo. Ahí va. Sí, sí, es igual, es igual. Es así. ¡Uy! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Han muerto varios ya! Paul no ha hecho falta ni que llegara al contador a cero. Ha explotado ya por él mismo. ¡Qué manche! ¡Vale! ¡Ey, no me empujes, imbécil! ¡Oye, desgraciado! ¡Yo no te lo que... ¡No! ¡Qué mamá huevo! ¡No, no, no, no! ¡Lo siento, Pato! ¡Ay, Poku! ¡Lo siento! ¡Vale a hacer el mapa! ¡Ahora sí! ¡Ahora vamos para el mapa! ¡Ah! ¡Es que estamos debajo del mapa! ¡Claro! Y ahora salimos. ¡Eso es! Así es como se crean los coches realmente. La gente se piensa que es en las fábricas. ¡Legas, ¿estás levitando? Pero no hacen así. ¡No, no! Bueno, mira, un poquito así. ¡Oh, mira, mira! ¡No tocas el... ¡Estás volando! ¡Estás igual, eh! ¡Estás igual! ¡Me he revirtuado ya! ¡Ya, no! ¿Pues no has explotado antes? ¡Ah, le reparece! ¡No, no, no! ¡Reaparece! ¡Dani, Dani! ¡Ya, dale! ¡Oye, temazo el Motomami! ¡Sí, sí, sí! ¡Un abrazo, Javi! ¡No, mañana sale el álbum de Motomami! ¡Ya, Doc! ¡Tranquilo, Rosita! ¡Tranquilo! ¡Ay, qué perro me ha liado! ¡Auron, solo me quedas tú! ¡Tranquilo, Rosita! ¡Auron, Rosita! ¡Está liado tú! ¡Dani, ref, estoy chiquito! ¡Déjame en paz! ¡Vale! ¡Estoy chiquito! ¡Perdad un poquito por eso que voy último! ¡La verga que lo pago! ¡No, que me ha dado 14 vueltas al coche! ¡Que me ha dado 14 vueltas al coche! ¡Qué buena croqueta he hecho, Auron! ¡Chita, di ref, sabe cómo pegar, eh! ¡Mire, mire, mire! ¡Sí, sí! ¡Mire el punto total! ¡Le sabe cómo joder, eh! ¡No, no! Y si vas a atar de él, te sabe también manipular. ¡Aparta, peluca! ¡No te vas a chuparla, ahora! ¡El pelo que me lleva! ¡No, no, no, no! ¡Oye, hijos de puta! ¡Horon, del irrep! ¡Ay, ay, 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 qué liado! ¡Ay, papu! ¡Ojo al wallride! ¡Uy, espectacular, increíble! ¡Ojo toda la mierda! ¡Es que mi auto creo que ya no gira! ¡Sigo en la batalla, sigo en la batalla! ¡No me dejó de verdad! ¡Por favor! ¡Foku, estoy ganando terreno! ¡Lo siento! ¡Quién se cayó! ¡Quién se cayó! ¡Ojo que nos vamos al agua, eh! ¡Estroll, estroll! ¡Hay que darse la vuelta! ¡Hay que darse la vuelta! ¡Estroll! ¡Qué pasa, bro! ¡Pero tío, pero tío, pero tío, ¿quién es el cerdo? ¡Javi, Javi, Javi, Javi! ¡Javi! ¡Javi, voy con un coche! ¡Asqueroso! ¡Y bati! ¡No, no, no! ¡Es que esto es la epilepsia! ¡Aquella epilepsia, hermano! Lo que acaban de hacerte debería de dar asco, Javi! 14 vueltas de campana Uy, Comanche No rías tanto, Comanche No rías tanto ¡No! ¡No! Nada, nada, calma, calma Estoy dándole confianza Ahora le voy a ganar, obviamente Perfecto, gracias, eso ¡Hijo de puta! ¿Quién era esto? ¡Hijo de puta! Que vaya bien, Comanche Parecía Fabi Fabi todo ¡Adiós, amigo, sexo! ¡Adiós, amigo, sexo! ¡Adiós, Dios mío! ¡Adiós, Dios mío! ¡Adiós, Dios mío! ¡Adiós! ¡Adiós! Esto está entre Focus y Danny Red ¡Uy, va! ¡Ya está, va, Procuro Focus! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Nada, Procuro Fuera! Mira cómo cae, es que es un cabrón ¡Le daba! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Ay, uy, uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me he quedado! ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! ¡Que me ha atrapado la valla! ¡Me ha cogido la valla! ¡Mire, el peluca va delante, el hijo de la gran puta! ¡Eh! ¡Nah! ¡Explota, tío! ¡Explota el peluca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Puto peluquín de mierda! ¡Pero puedes reaparecer! ¡No! ¡Pero ya estoy muy lejos! ¡No! ¡El Kukas! ¡Ah, claro! ¡Puedes reaparecer, puedes! ¡Pero explotarás! ¡Eh! Creo que el siguiente en explotar soy yo, eh! ¡También una de... ¡El que frena, explota! ¡También hay que probarla, eh! ¡Oh, Dios! ¡Hacaba de jugarla! ¡Pero si esa es la del traficante! ¡Hacaba de jugar, claro! ¡Claro! ¡No! ¡Pato, tenemos que ayudarnos! ¡Pato, tenemos que ayudarnos! ¡Pato, tenemos que ayudarnos! ¡Así como esta, normal! ¡Pero si frenas, explotas! ¡O sea, que siempre tienes que ir a tope! O sea, ¿sabes? ¡Ah, por ni idea! ¡Ah, no, eres Focus! ¿Quién va primero? ¡Focus! ¡Ah, no! ¡Nos cogemos el rebufo y lo pillamos! ¡Focus! ¡Nos cogemos el rebufo y lo pillamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Rebufo! ¡Corre, corre, corre! ¡Buenísima! 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 ¡Uy, Pato se la lian! ¡Se la van a liar a Pato! ¡Se la van a liar a Pato! ¡Oh! ¡Ojo! no la liada pato eh vaya complot contra pato que lleve un coche de mierda que es un eletrico nooooo vas con un toyota prius el toyota prius el toyota prius no me lo voy he quedado el cero por delante de el No es mi culpa que hayas escogido ese pico de raíz Te intento traicionar pero nada mas sale muy bien Como siempre quedando en evidencia Javi lo guarro que eres Que no te lavas puerco Lo pillo eh Yo creo que lo pillo eh 30 segundos Creo que lo pillo Puede que si eh Javi La ha pillado Fokus van a por ti eh Fokus preparado para perder Fokus No lo pillo 30 segundos eh No puedo pillarlo No lo pillo No lo pillo Has ganado Fokus No puede ser Fokus Si 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 No por nada Ahí esta No tia no Fokus te ha ganado a DaniRef Ha ganado oficialmente a DaniRef Me acabas de humillar Fokus Te tengo robio Ya tengo video Ya tienes video Ya tienes video Ya tienes video Tienes video Revenimos Esta es cortita Repetimos Si no llegamos a hacer los rebufos no alcanzamos No no ni de coña Ni de coña Es que esa la Esa la tenía que llevar a cabo Los que van últimos Que se pillen el rebufo para pillar los primeros Con un voltic de mierda eh Que locura El voltic Un Tesla Y todo ha sido He ganado Pero hay un matiz Si que llora Que no tira el auto Cállate Un segundo He ganado porque Dani me ha intentado chocar Te he intentado traicionar y el karma me lo ha pagado Si si Es que las traiciones a veces Ya pasa igual Me la ha liao y me he caído Mira que No hay que jugar a Among Us en este juego Es verdad Te aleas siempre Is the heart right now 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 Like Is the heart right now No sabéis ni de donde es esa canción verdad No sabéis ni de donde es esa canción verdad No Eh Pues no se cual es su origen Paul El musical Annie Lo cantan unas huerfanas Que no te quiero Annie 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 Anita Annie Annie Se le ha subido el huevo a la cabeza eh Si si Se le ha subido el huevo un cuarto Adivinen quien es Anita Adivinen quien es Anita Adivinen quien es Anita Anita no es la que sale en TikTok moviendo el culo muchísimo Adivinen adivinen Corro peligro de explotar Obvio Me cago en su puta vida Me cago en su puta vida Que mala suerte Me has liao Me has liao Vale vale se la lio a este No no me has liao Se la liao a este Auro no 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 Estoy vivo estoy vivo AXOZE lo siento Un dia por si otro por mi Auro no Auro no Tengo miedo A uno para que cierre bufo Como dice la cancion a Xhose Tu me dejaste caer No me levanto Llámale poca mujer No me levanto No me levanto No me levanto No me levanto Ay pato Me reprochaste Ella me levanto Tu me dejaste caer Pero ella me levanto ¿Has visto como se las gasta Vance? Mala Pero si no estoy haciendo nada Como que nada me has hecho explotar Ala, 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 Comanche, asciende Adiós Comanche We're flying in the paradise No, caigo tío, alguien Ay la valla, ay la valla, pero que me pasa con las vallas Oye, tío Ajanza Comanche Que te joda un anciano Decrépito Toma Tarzan, jodete Que te jodan a un lleno No me quites el El parco de viejo, por favor Es que Javi no ve Es que no ve, le tapa el pelo Claro, por eso se choca Si voy de puta madre, loco Gracias por ese empujón No, Diego No te muevas tanto Comanche No, 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 no No, 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 no No, no, no No, peluca explotado No me lo puedo creer, no me lo puedo creer El peluca es el bum bum El peluca es el bum bum Por ahí no era, pato Eres tú el que me ha empujado, cervo No me lo creo Lo siento, Pol Esa salida no era No es Hombre, claro, me he metido el empujo No, 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 Pol, Pol, Pol Perdón, perdón, le he caído ahí y te he puesto enfrente No es que te quería empujar Vamos, Comanche Bueno, que te jodan Yo también te quiero, Comanche Yo también te quiero ¿Ves? 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 De mierda Oye, oye Asofe 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 Eso, eso, gracias Respeto, Pol Respeto, Pol No, gracias, gracias Agradezco mucho Madre, no, por favor Madre, no ¿Dónde es? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Que asco de persona, la verdad Madre, no, por favor Ay, 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 ay Auron, Auron ¿Me ves, Pol? Es que Auron está muy tranquilito ahí delante, eh Pero adelántame con elegancia, Pol No me uniques Nada, Pol y Auron los mejores amigos, eh, no se chocan Son súper amigos ¿Viste lo que has hecho tú? Perdón Los mejores amigos no se chocan, Pol, recuérdalo Aquí no hay mejores amigos Sí Viste, y me adelanta acción ¡Ay! Ya no te quieres ¿Qué es eso? Me voy a quitar la herencia No, 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 no Vale, Comanche, rebufo, sí Frenda un poco, Comanche Frenda un poco, rebufo Frenda un poco, rebufo Primero ¿Te he visto? Nah, tío, peto otra vez No, no, es Pol, es Pol que va con las gafas ahí del lado Creo que he tenido problemas de gafas, he visto cosas muy extrañas Me la han liao, me la han liao Me la han liao Me la han liao Esploto Dale, Pol Noo He visto Pol Ah, es guayas, es guayas He visto a Pol ahí medio raro, eh Me la han liao Comanche Somos amigos Ah, Comanche, pero no muriste antes, Comanche Comanche, que soy fan de Fana Montana, yo también Ah, ah Me he dicho antes Pasa, pasa, pasa Montaner Montaner Que soy Montaner yo, eh ¿Cómo me haces esto? Montaner, eh Montaner 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 no nos hacemos esto, eh Montaner Montaner no, eh Este no es el ejemplo que queremos dar en nuestro… Fandom Fandom En nuestro fandom, tío Ha destrozado los valores de ser un Montaner Te lo sabes Jamás Jamás Se descubrió la doble identidad en Montana ¡Eh, Comanche, Comanche! De Miley Cyrus no se habla, ¿vale? No llego, no llego Me la apunto, eh, Comanche Me la he apuntado Ah, no, no, no ¿Puedes tener cuenta que un viejo vaya en primera posición? Ahí va Pues ya no va a ser ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, perros! ¡Hola, perros! ¡Plota! ¿Para qué hablas, Paul? ¿Para qué hablas? Ahora me va a explotar Ahora me va a explotar ¡Ah! ¡Ah! ¡No me va a explotar! ¡No me va a explotar! ¡No me va a explotar! Se me ha roto el coche 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 Hablete después, Paul ¿Para qué hablas? ¡Ah! Es igual Es que lo ha quedado mucho por encima de la mayoría O sea... Se me ha roto el coche, tío A la Paul Voy a explotar yo el siguiente ¡Quita del medio! Es que me ha traicionado un montaner Ay, Auron está solito ahí atrás Un montaner Eh, no, no, no Estoy acabando Perdón, 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 perdón Auron está solito Ante la muerte Podéis acabar conmigo Pero no con Hanna Montana Recordadlo El duelo de la historia El de Comanchi es el mío Un montaner bichota, eh Claro ¡Ojo! Madre mía Alba Como el chico de la Mildklyruz de este tipo ¡Oaah! ¡Hijo de puta! ¡A la montaña! ¡A la montaña! ¡No, mira que sí, eh! ¡Es de Bacadani! 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 ¡Reviéntalo! A ver Cómo va la batalla ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! Hola ¡Hala, hola! ¡Hala, hola, hola! ¡Que ha destrojao Comanche! ¡A tomar por culo ya! ¡Humillao! ¡Hagamos esto! ¡Hagamos esto bien! Un montaner humillado Hagamos esto como hombres ¡Hagamos esto como hombres! ¡Nooo! ¡La Bacilada! ¡Nooo! ¡El camino de Nieve! ¡No! ¡Por Bacila! ¡Si es que me lo merezco! Si es que me lo merezco Tengo título para el viejo, imbécil Que te jodan Si es que soy guau ¿A qué le dedican la victoria, Comanche? ¡Agana, Montana! ¡Viva Miley Cyrus! ¡Viva Disney! ¿A qué precio, Comanche? ¿A qué precio, Comanche? Te amo, Miley De verdad, eh Pero es Miley o mira cómo baila Mira cómo baila Dani Rep hoy está teniendo Un día complication Sí, va a dejar de trolear Va a dejar de trolear, yo creo Vamos a jubilar a Dani, eh Estoy subestimándoos, pero no debería hacerlo No sé, me da lo que queráis, ¿no? ¿Qué queréis? ¿Un face to face? ¿Un face to face para ya calentar un poquito más? Mira, este es bueno, el Hotting Centro es bueno Esta es la mejor que me ha ido El Hotting Centro, esta carrera es buenísima Esta carrera está desde el Play 3 y es de las más famosas El Hotting Centro ¿Qué dice? ¿Qué dice, Hannah Montana? ¡Boten por esa, boten por esa, boten por esa, boten! ¡Venga, vamos a darle! Sí, sí, el Hotting, vamos a darle El Hotting es duerísima Pero creo que escuchéis a Comanche, por favor Pero creo que esa carrera Yo sigo confiando en Comanche, la verdad No puede evitarlo Oye, y una mega rampa Esta carrera es un círculo y todo el tiempo dando vueltas, ¿eh? No está tan guay, Comanche Es por la jele, es un culo ¿No salimos? Yo me iría No, pero que este es la mejor carrera que te haga Vamos a salirnos Yo me saldría Mira, vamos a salirnos y hacemos un face to face Va, a tomarme Vale, vale A la mierda A la mierda, Comanche ¡Te odio, mierda! No da mucha mierda, eh A la mierda ¿Por qué escucháis a Comanche en el siglo XII? No sé por qué lo hacemos, en verdad Yo lo he dicho Que Comanche se te acarrena a una mierda El face to face puede ser… ¿Hacemos el face to face que tiene una rampa? No sé cuál es ese ¿Lo puedes hacer tú, Axozer? Sí, el face to face, sí O sea, el… El que tenía una rampa ahí Había que saltar un poquito Una rampa, vale Ponlo y yo invito a Dani Vale Dale, dale, dale A ver A ver A ver, mira Whatsapp, mira Whatsapp Voy a hacer peace un segundo Mira Whatsapp Esto lo vi el otro día, en Twitter Creo que lo vi Vi bajar la montaña, hijos de puta Alguien escribió Alguien escribió En la calle Viva Hanna Montana, hijos de puta Pues me parece muy bien La basura, ¿no? Te dejaste caer Pero ella me… Que acaba de llamar La basura, peluca Que no, que no, es cierto Es cierto, te lo prometo Es cierto, te lo prometo Acaba de llamar Matura, Hanna Montana Es cierto, es cierto La que ha de decir 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 Basura, Hanna Montana Se laven las orejas Sí, sí Viva Hanna Montana, hijos de puta ¿Has dicho basura Hanna Montana? Sí, sí, sí ¿Quién, quién, quién? Se laven las orejas ¿Quién? Javi Peluca Con razón tiene el pelo de mierda Que lleva, eh Eh… Con mierda, pero quisiera tenerlo, eh Comanche Es huevo voy a querer tener Ese puto pelo de mierda Y te llaman calvo Peluquines 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 Pero es que Si dices que Hanna Montana es una mierda Lo siento, no hay respeto para ti Y los montaneros me apoyan Todo el fandom montaneros Por favor a citar a Hanna en candado Gracias ¿Por qué cambio tanto Hanna Montana? ¿Por qué se convirtió en una chica tan mala? Pues déjala, ¿ella quiere ser así? Bueno, mala no, sino diferente, ¿no? Ella es libre de hacer lo que se le dé la gana Ya, hombre, claro Porque es humano Y los humanos somos libres Es curioso, ¿no? El cambio tan repentino Si Si le das a invitar a la última A los de la última actividad Nos invita a todos Mierda Imagínense un duo entre Hanna Montana y Freddy Sin querer Dios Vale, ya está Vámonos Por favor Ahí está Accediendo He tenido que pagar 200 dólares Yo también Yo también La ruina Sí Más vale que la de la vela 200 dólares Uy, ¿qué es esto? ¿Pero esto qué es? ¿Qué es? ¿Esto qué es? Me ha dicho mega rampa Me ha dicho mega rampa ¿Qué es? ¿Me ha dicho mega rampa? Pero esto no es una acción cara a cara, ¿eh? No 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 Esto se ve asqueroso Esto se ve asqueroso Yo tenía la cara a cara Y el cara a cara que tiene una rampa Eh Yo pensé a decir la mega rampa Como otra vez Como otra vez Vale, vale Pero aquí creo que lo vais a pasar mal, ¿eh? ¿Aviso? Sí, un poquito Lo intentamos un poco y si no, no pasa Lo importante es intentarlo, claro Rampa Auron Rep Auron Rep Auron Rep Auron Rep Las amigas que se dejan Se las me saco a bañer Mira Dani Red Que tiene su propio clan llamado Dani Ahí está Qué humilde El coche da igual, ¿no? El coche da igual, ¿verdad? Sí, sí, sí Hostia el zorruso, qué guapo, ¿eh? Hala ¿Cuál coche? ¿El Adder? El... ¿Cuál? Igual, 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 igual Yo me voy a poner el Adder ¿Sabéis que el Adder fue el primer coche más rápido del juego? No lo sabía Realmente no le importa a nadie, no sé ni para qué lo digo Ah, buena A mí sí me importa Me quiero mucho A mí sí me importa A mí sí me importa Te lo contaré a mis nietos Vale Vámonos Dani Red El otro día YouTube me recomendó el video de Dani Red Haciendo el unboxing del GTA V De PlayStation 3 Madre mía ¿Tendría cuánto? ¿Siete años? Sí O sea Como el encabezado de Twitter Cámbialo Dani Red Ahí tenías cinco años Uff, es verdad Eras nunca de Texas, Dani Ahí estaba jugando con los Playmobil Y me hice la foto Literal, literal ¿Qué? Oye, ¿qué es esto? Dios mío, no Pero si esto es... ¿Pero esto qué es? No, 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 no Lo bien que me da ni controlar el vehículo He petado, he reventado Ya no es tan guapo Ya no es tan guapo No A ver A ver Os digo un truco, ¿vale? Os digo un truco Si pulsáis el R1 Y el joystick izquierdo Lo movéis hacia la derecha O hacia la izquierda El coche rota Pero sin girar sobre el mismo O sea Vale ¡Anda! ¡Anda! Con un segundo, eh Al final os reviento, hijo de puta Mira, explotó Está arregla Tú me dejaste caer Pero ella que hizo Ella me levantó Levantó Uy, 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 uy Ella me levantó Soy un bebé cayendo por una escalera gigante Vamos Ojo, Auro, ¿lo tienes? Sí, sí No, Auro, estás haciéndola de ir despacito Eso no se hace en las mega rampas Eso no se hace, Auro En las mega rampas se va con todo No, no me ha gustado Te dejaste caer Pero ¿qué hizo ella? Ella me levantó Pero ¿qué hizo ella? Ja, 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 ja Héroe ya me levantó Por asco Ojo He llegado, eh Con el truco de Dani Pola, al final te va a tocar aprender reggaetón ¿Pole reggaetonera? Al final va a tener… Al final Polo va a tener reggaetonero No, no, no El otro día estábamos En la discoteca de Ibai Y Pola estaba bailando reggaeton con nosotros O sea, hubieran visto esa imagen Fue increíble Reggaetonero de closet El otro día 590 días. Sí, fue cuando el Rewind, imagínate, ¿eh? Reggaeton es el de Cláser Paul. El otro día, ¿eh? El otro día. Y ya está con más sembrano, ¿eh? El otro día… El otro día… Ay, fuck, usted odio. El otro día, motherfucker. El otro día… ¡Oh! El otro día… ¡El otro día! Si no hay vídeo con el Che, además, no es verdad. Claro. Paul bailó reggaeton. El otro día… ¿Quién quimió? Peche en ma. Dani Repp ya lleva 5 vehículos. No me jodas. Ya va con un tanque. Cuidado, Comanche. ¡Que te jodan! Estoy en la siguiente carrera. Ya, vale. Os espero allí. Esta es más sencilla… ¡Ay, ay, ay! Me fui a la… Nada, me voy a caer, me voy a caer. Me voy a caer, me voy a caer. A punto de llegar, me voy a caer. Esta es más sencilla que la que hicimos el otro día, que era insoportable, ¿eh? Eh… Mi problema es que no sé pilotar el avión. Yo sé, tío. Ah, tu problema es el avión, cuando te pasan la primera. Sí, sí, sí. O sea… Estoy bajando la croquetilla. Estoy bajando la croqueta, ¿qué pasa? Pero es que ahí en la rampa, como unas tapaderas de colores, que no sé qué hacen ahí. A ver, voy a probarlo del R1. Ya, la verdad no sé. Dani uno… ¡Ay, Dani uno! Dani uno y Justic. A mí me mando una mierda. Creo que no tengo botón R1. Sí, pero cuando vayan volando… ¡Ajá! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Uuu! Estaba a punto de llegar, tío. Te estoy apretando hasta el claxon. Igual que yo. ¡Jajajaja! Ahí lo he bajado! ¡No, me cahí! ¡La puta que me parió! ¡Me paro en el claxon! ¡Me paro en seco ahí! Venga, a ver, a ver, a ver... A volar, Pando! R1 no funciona, eh? R1 no va, R2 Venga, a ver... Es que DADIS RER es un tremendo gilipollas, loco La verdad que un poco, si Un poco, si, eh R1 no va Si que va, si que va Si que va, si que va Si que va, si que va Yo no noto nada que haga el R1, mover el joystick Si, tienes que... Se pone recto Claro, tienes que poner el coche normal Y ya entonces, osea normal me refiero Con las cuatro ruedas para abajo Y ya después mueves el joystick izquierda a derecha Con el R1 pillado Vámonos Como Auro de tu dedo A ver, veamos Estoy muy flying, amigos Ooooooooooo Freya me levanto Freya me levanto Freya me levanto No me paso fácil, el problema es lo sencillo Pero si el avión es lo mas sencillito Pero que se te complica con el avión Que no se pilotarlo Bueno, es que claro, si nunca has pilotado Aviones de GTA Y eso que nunca lo has hecho desde el ordenador En el roleplay Y vele el truco en el ordenador En el roleplay si que es desagradable Manejar el ordenador Como no tengas pan numérico no puedes, eh Es un pan numérico Es un pan numérico Pero bueno, tampoco tengo pensado pilotar aviones La verdad No, no está en mi plan Vale La moto se pasa muy rápido Yo en London voy a ser piloto de aerolínea No está en tu rol, no? Si te lo dicen Vendedor de biblias Yo te compro una Yo voy a ser Vendedor de pirulas ¿Para dónde vas? Ah, pero el tío ya está visto Ya No, no un poco Vuelta del brazo 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 Yo voy por el Ahora voy a hacer el tercer coche A mi creo que me quedan dos coches La moto es facilisima, eh La moto es facilisima La moto vas de puta madre, eh Y con el otro os podéis ir volando Con la moto podéis volar, eh Vámonos Vámonos Ahí vamos No, sexo anal No No Respeten a Comanche Sin más Comanche va a lo suyo Si, Comanche va ahí con sus pensamientos Es que no filtra, eh Lo que le viene lo suelta No, exacto, no, para qué filtrar De repente, mmm, sexo anal Se terminó la mente y ya está Me agarra por la calle Me está caminando y grita No la sexo anal La calle De los creadores Del evento más grande de Twitch Hay ido por la calle Hay ido por la calle Y es así, eh No, no, no Se llama un puto loco de mierda Guarro No voy gritando sexo anal, eh No voy gritando Serias, obviamente hay que poner seriedad No voy gritando sexo por la calle ¿Qué? Muy fácil Y los siguientes también Así te pueden volar, eh Tengo una mala noticia, amigos ¿Qué pasa? Acabo de ganar Pero esa no es la mala noticia Claro, él es muy de mega rampas 100% imposible Pero el problema es que al final es imposible Claro, esto es super rico Al final es difícil, no jodas Ah, ya se va a ser el final El globo dice Dani te amo, eh Ya, ya, la moto es lo más fácil del mundo, eh El globo dice Dani, ¿no? Sí, sí, míralo, míralo Dani Ramos, no te amo A mí me pone Ramos ¿Cómo? No estoy entendiendo nada Se vio Ramos La moto es lo más fácil del mundo, eh La moto a la primera Casi no entiendo nada Auron, ¿tú te consideras una moto mami? ¿Una moto de una mami? No, una moto mami No, una moto mami Fokus, ¿te dirías que eres una moto mami en potencia? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El disco de Rosalía Entonces Rosalía A las mujeres empoderadas Pues les ha puesto como adjetivo Motomanes No te inventes el título del disco No, 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 sí Rosalía ha hecho eso Búscalo en Twitter Es que Pato Ahora yo voy a llamar A los que comen cereal, cereal Fasticos Es que A ver, no Tom Mira los tweets de Rosalía Mira los tweets de Rosalía Oye, ¿cuánto tanto por ciento de imposible consideráis esta mega rampa? No, a ver No, a ver Yo la rampa la he pasado Todos los coches Y ponemos unos aviones Es más difícil la que hicimos nosotros Aquella que dejamos a media Podría ser un Doscientos cuarenta y siete mil por ciento imposible, más o menos Sí, por ahí Vale, vale, es que es para ir calcular todo para el título y eso Es que yo lo calculo, ¿sabes? Yo diría que doscientos cuarenta y siete mil trescientos veintidós Vale, sin decimales Sin decimales, ¿no? Esta es más normal que la otra Me joder, sale un coche a la primera otra Esta está apta para nosotros Esta es apta para chicos con problemas Para pendejos Uno por ciento imposible, entonces Es para motomamis esta Es para motomamis Rampa para motomamis Rampa para motomamis Rampa cien por ciento al final Vale, al final ¿Con qué es? Es con un coche, pero hay que hacer con un wall rato raro ¿Cómo? Pero no tienes que tocar el mando, tú déjate llevar ¿Cómo? Y me acabo de pasar el punto ¿Really? Ridley, motomami, mother fucker ¡Grande, Capoli! Por esas dos Diez suscripciones regaladas, Capoli Te voy a besar la boquita Ah, sí, es automático, es verdad Ah, ya está ¡Woohoo! Te beso, Capoli, grande Mira, me voy a... ¡Wow! Eh... Estoy volando con un coche Gracias también por suscribirte Robert, Nacho, Vidal, José Rangel, Jota, Abraham, Favela, Karencita Juan Antonio, Samaso, Dasacra, César, Rambo, Atisono ¡Grande, chicos! Es que yo vi un clip En donde con este coche Él sí va de un ladito, así, mira Nah, ese clip no tiene ningún tipo de sentido Ese clip es el que me pongo en la pared, ¿no? Como Spiderman Sí, ese clip está, vamos Ufff Es brutal ese Es que no sé ni... Ese clip es bastante parafucker Es que no sé cómo hago esas cosas, eh No, no, no lo sé Bueno, ¿se te ocurren y ya? Sí, improviso ¡Vamos! Joder con el coche este de mierda Sexy... No, no lo hice Lo quiero hacer como Danny Red, pero no me sale Ah, ya he descubierto por qué no sé pilotar ¿Por qué? Pues de ese modo... Porque no tienes habilidad de avión todavía No, porque tengo un modo giroscopio en el mando Ah... Ah... Claro, es imposible Ah, que se sigue por aquí Vale, vale No toques nada, no Vale Auron, pega... Auron, pégate a la pared izquierda Y acelera solo Pero pégate mucho Vale Te pegas ahí Rozando, rozando con la pared Y ahora acelera y no toques nada Acelera, 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 acelera Ahí, sigue acelerando Tampoco era tan difícil, no? Bueno, oye ¡Obas! Dios ¿Qué quedó? ¿Tercero? ¿Cuarto? ¿Algo así, no? Tercero Tercero Ah, pues bueno Pues me siento, va a ser una mega rampa, la verdad Orgulloso Axozer lo veo yo que tiene futuro, eh Axozer se te da bien No, Axozer tiene magna Tiene magna Tiene magna Tiene magna Puedes ser mi discípulo, Azozer, si quieres O puedo ser tu maestro Y enseñarte Y enseñarte Te voy a enseñar a... Yo siento sempai ¡Eko manche! Esta no eres calcisto, eh Shhhh Silencio, tontito Te pego una hostia Te pego una hostia el choca salvadoreño el choca salvadoreño he sido un poco mezclo entre el choca y el hi el que hacía del personaje pero a Luisito si le sale bien el choca tu sabes vamos vamos no Luisito es que yo tengo una foto Comanche ojo Comanche lo intento eh la ultima rampa eh mega rampa mira 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 que guapo pero dale dale se acaba eh 10 segundos hazlo épico por la pared hazlo épico por la pared ojo ahora inclina el coche hacia arriba hacia arriba ooooh casi ahora si exo 0 la rampa el face to face si la ultima que hicimos han hecho otra nueva que es la 11 hacemos la anterior y luego la nueva toma vale el anterior estaba bien lo de saltar y tal estoy loco osea sabéis a ver a ver sabéis porque dice que estuvo guapa no porque la ganó porque la ganó claro y no era tan de chocarse era un poquito mas de si un poco mas de habilidad correcto en lugar de modo libre a ver si va mas rapido si yo creo igual en verdad no me gusta bailar salsa cuando salga esa pantalla dale círculo y x tiene que saber bailar salsa porque si no sabe bailar salsa es que es tu para elegir comanche si el puche lo clean gracias por las suscripciones amigos os amo os tengo abandonado chicos quiero que sepáis que os quiero a todos este bañito va por vosotros es que si no sabe bailar o no esta dispuesta a aprender a bailar lo siento mucho pero yo cuando estemos en la disco le voy a decir oye me dejas bailar salsa con alguna otra persona sabes a lo mejor no le va a gustar no es que le vaya a ser infiel es que simplemente a mi me gusta bailar salsa yo se bailar salsa mi hermano era profesor de verdad te lo prometo he estado hasta en campeonatos ya no me acuerdo de nada pero cuando el pequeño participa estaba en campeonatos de salsa y bachata si quieres bailamos los dos comanche que tenga piernas no claro y que quiera bailar hay chicas que no les gusta bailar hay chicas que a ver perdono que no sepa bailar pero que está dispuesta a aprender a bailar para cuando vayamos a una disco bailar salsa juntos porque si no si no si no sabe bailar y no quiere aprender a bailar y no le gusta bailar pues tendrá que verme bailar con otra salsa ahí está ahí lo dejo eh lo mismo no 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 tiene por qué aguantar eso y te van a tomar por culo a ver no es que yo y de golpe para sorpresa a nadie comanche está soltero no es que yo a ver no es que yo le vaya a ser infiel es que simplemente como ella no quiere bailar pues yo tendré que buscar con quien bailar yo quiero bailar tampoco es que vaya a ser infiel y así que exista es otro requisito que esté registrada como ciudadana que tenga TNI que tenga TNI que tenga TNI que se mueva en la salsa opcional mira tómame ahorita que viva la música claro pero esta bachatita ahí uff te preguntaba que si sabe escucharla te preguntaba que si sabe bailar yo sé bailar algo de temperatura corporal yo sé bailar salsa ahí dicen que tenga riñones sanos es mala fama que tenga algo de temperatura corporal que mueva que si pregunto que respondo ese es el requisito o que lo escriba en un papel al menos que respondo lo escribo en un papel que sea humana ay dios mio que viva en el planeta tierra que sea un ser humano que no sea una tortuga no hostia donde esta el DANI ¿DANI ya no quieres jugar con nosotros? yo si yo si lo que pasa es que no me invitais grande DANI a no te invito a DANI es que que viva la salsa loco eso si la salsa carbonara que grandisimo EcaPoly bro me gusta te agradezco mucho la carbonara de verdad yo he estado en Italia y he comido de original carbonara la salsa boloñesa la salsa boloñesa ojo entró Draco encima es un feo entró Draco entró Draco entró Draco pero ¿cómo ha vuelto Draco? entró Draco pero ¿quién es? es amigo de alguien porque se nos coló otro día la partida de Draco y de Hammur y hoy ha vuelto a entrar sin sentido y era buena gente no sé por quién es pero no me molesta es el hermano de Achoser es buena gente es de la nada es mi hermano de Achoser es mi hermano de Achoser me hace falta aquí escoger ay 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 Choser está invitando a ese hermano eh es el hermano perdido de Achoser ¡Juan dijo que sabías bailar salsa! ¿Ves? Es que Juan sabe. ¿Juan sabe bailar salsa o no? No, sabe que yo sé bailar. ¿Pero él sabe o no? A ver, la primera puede ser con respeto mejor. Sí, por favor. Vamos a ir todos tranquilos, por favor. Hay alguien del segundo coche, cada uno que haga lo que quiera. Es mala fama. ¡A que hace el respeto! Dale, 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 dale. Vale, vale, si podés ser pila india, ¿sabes? Sí, 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 pero no tiene pinta. Seguro, seguramente nos respetemos. ¡Ostras, pato! ¡Ostras, pato! No, aquí ha habido un accidente. ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy respetando a todo el mundo, tío! No voy a respetar a nadie, lo siento. No he tocado a nadie. No voy a respetar a nadie, lo siento. A unos niveles asquerosa. ¡Hostia! ¡Ey, Auron! ¡Ojo, Draco! ¡Oh, Draco! Se va a enfadar Draco, eh. Se va a enfadar Draco. Y se va a poner agresivo. Se va a enfadar Draco, eh. Es mala, fa, mala. A la verga, no mames. ¡Auro! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Qué haces, pato! ¡Qué haces, pato! ¡No, no! ¡Pues esquivame, cabrón! ¡Gracias, Focus! ¡Gracias! ¡No respeto a nadie! ¡No respeto a nadie! ¡No respeto a nadie! ¡Pito! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora qué? ¡Ahora qué, pato! ¡Qué ha pasado! ¡Respeten con los camiones! ¡Respeten, pato! ¡No respeto a nadie! ¡Auro, respeto! ¡Me puedes respetar, por favor! ¡Me, me, me! ¡Me, me, me! ¡No respeto a nadie! ¡Respeto, respeto, respeto! ¡Buenas onda! ¡Komanche, eres mi escudo! ¡Si me he venido la espagia! ¡Pero si me he venido la espagia! ¡Protéjeme, Komanche! ¡Protéjeme! ¡Pero si me he sido buena onda! ¡Ya ves! ¡Dios! ¡Qué haces, hermano! ¡Cuidado! ¡Muchas mierdas! ¡No respetaron nada y cuidado, eh! ¡Auro! ¡Auro! ¿Qué tofocos, tío? No respeta. Es mala fama la que se vea. Vamos. ¡Aparta! Soy español. ¡Dale, Dani! Voy, voy, voy. ¡Dios! ¡A la primera! ¡Bull! Porque tengo pie de impulso. Respeto, respeto. Porque tengo pie de impulso. ¿Qué haces? Nada, no he hecho nada. Mira, mira, mira cómo me intenta chocar antes de salir el... A ver, con cuidado. Ay, a dormir, Axofer. A dormir la siesta. Adiós, Axofer. Sí, Javi, seguro. Voy a por ti, eh. ¡Ay, ay, ay! ¡He matado! ¿Qué me ha dado? Me ha dado un camión asquero. ¡Bien, Paul! ¡Bien! 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 Oye, Pato, lleva mucho tiempo primero, eh. No, tranquilo, Axofer, respeto. Lleva mucho tiempo primero, Pato. Axofer me va respetando hoy, eh. Me cae bien, Axofer. ¡Javi! ¡Focus! ¡Focus! ¡Focus, respeto contra la gran puta! Puto cuervo de mierda. Javi, Javi. Yo te quería. No. Mierda. No, pero Axofer se sale por abajo, eh. Javi, Paul. Javi, Javi. Puto tardar, tío, no llego. Vamos. No llego ni de coña. Javi, Javi. Javi ha sido un mierda ahorita, lo que digo Focus. No había necesidad de Focus. Y ahí vas adelantado un carro. Ahí, vale. ¡Camión! ¿Hemos cambiado a Karchez por Draco? Sí. Es verdad que ha sido de Karchez. Me está bajando el Karchez. Yo creo que no llega, eh. Creo que está reconectando la Play 3, eh. Sí, sí. Yo creo que se ha descargado, vamos. Se ha descargado el GTA, pero para todas las versiones. Está con el router ahí, animándolo. Nada, Auron. ¡Comanche! ¡Dios! Perdón, perdón. He caído ahí enfrente tuyo. No quería hacerte mierda. Te lo juro, perdón. Que me has respetado. Yo no quería hacerte mierda. Oye, ¿Focus? ¿Hola? ¿Dónde te llevas con ese camion? En el camioncito. ¡Uf! ¡Buenísima! No, no. Si me has ayudado, muchas gracias. Está bien, cabrón. Esto no hay que... ¡Ocurre esta camioncito! No. ¡Ay, puto pato al final, eh! ¡No te he hecho ni una mierda, pato! Te da igual, que joder. ¿Quién me invoca? ¡Karchez! ¿Cómo va? Me faltan 20 minutos. ¡20 minutos! ¡Dios! ¡Dios! Dos horas y media para descargarlo. ¡Dios! ¡Dios! Lo he movido al salón y lo he puesto con el cable del salón. No, ya. Falta pasarte tutorial, eh. Me falta un tutorial. De una hora. Si te deja pasarte el PJ, sí. ¿Me puedo por reír yo? ¿Te vas a reír? A jugar Valorant. ¿Te estás riendo tú, Javi? ¿Te estás riendo tú de mí, Javi? Un poquito, sí. ¿Te vas riendo también? Sí, sí. Algún problema. Esa es que no va a reír tú, Javi. ¡Pato, la verdad es que ni te he visto, eh. Piensa que yo haría un recabino con el que te voy a decir. ¡No! ¡No, yo, yo, yo! ¡No, Komanche! ¡No, Komanche! Bueno, Axoser, tú tampoco me has dejado pasar. Axoser, deja pasar. Si iba con mi golfito. ¡Me llego! ¡Tani, Javi, por favor! ¡Por favor, déjame eso! ¡Suéltame! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Tira, tira, tira. No, no, no. Si yo estaba hablando… ¡Nani red! No te metas con la entrada. Vale, Focus. Grande. Mierder. ¿Qué? No escuchas nada. Vale, vale. O sea, intenciones había. Vamos. Eso. A un lado. Respeto, respeto. Oye, eso digo yo. Mucha paz en esta carrera. No hay mucha paz. ¡Ya, ya, ya! ¡Estoy bien, achoser! ¡No! ¡Me has tirado tú! ¡Me has tirado en frente mío! Fokus, te he visto, eh. ¡Me has tirado! Fokus, eres un mierdas, eh. Fokus. Fokus ha ido a hacer daño, lo he visto. Fokus es una puta mierda. Mal meter. He visto a Fokus. Fokus, sal de tu puta habitación. Ve a cogerte a alguien, Fokus, en serio. La puta que te parió. Ay… Dani, por favor, Dani. Tivo y último. Fokus el peor. Buah. Sí, 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 sí. Muy amable también. Muy último, Dani. ¿Y por qué? Ya, además ha sido el único que he tirado. Me siento mal. ¡Hostias! ¡Peluca! Que no, que estoy perfecto, bobo. Madre mía, de verdad, eh. Ojo, pato, controlando el vuelo, eh. Qué golpecito ese, ¿no? Auron. Ha sido para el impulso. ¡Yas! ¡Auron! ¡Auron! Acabo de pasar por al lado de un camión pincho y no me la he liado. ¿Qué os pasa? Estáis muy… Muy solidarios. Hay un cachete con cachete. Hay un cachete con cachete. Un cachete. Un cachete con cachete. Un cachete con cachete. Pam era un drag magic. Vámonos. Dios. Y apunta al mar. ¡Javi! Ni en tus sueños, Javi. ¡Javi! 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 Uy, pato, eh. ¡Oh! ¡Javi! Oye, ¿cuántas veces me vas a tirar? No, no, no. Tu venganza. No quería vengarme, el problema es que voy último. Venga, la mierda, pato. O sea, como ha sido el último, ya le da igual todo. No, 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 no quiero tirar a nadie. Yo voy en plan bichota. Me cago en todo. No, 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 no. Va en plan super bichotón. Yo quiero subir. La carrera de la paz parece esto, eh. No me la lía nadie. Voy primero de paliza, nadie me tira. Este es bastante de paz. Sí, 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 sí. Menos si te cruzas con un hombre como Focus. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Paco! Focus, ¿me puedes decir que te saco un poquito por ahí de tu boca? Estoy yendo a por Dani, pero es que no me alcanzo. Mira, mira. Todos me respetan. Todos me respetan. Cuidado. Cuidado, Draco, Draco. Draco es un loco, eh. Dios, el camión es ahí en medio. Nada, nada, nada. Con el camión no se puede. Los camiones joden mucho. Uy. Uy. Deja de pasar, mamagüevo. Te he peinado, Axos, eh. Te he peinado. Mira, pues paso yo. Espectacular, Axos, eh. Cómo te he visto, eh. Cómo te he visto. Es el más mierda de los Karakara, se los juro. Es un mierdas. Javi también es un puto mierdas. Javi es un puto mierdas. Javi es un puto mierdas, eh. Javi es un mierda, el peluquín. Javi es un hijo de puto, hombre. Bueno, amigos, me quedan dos puntos de control y ganaré. Hostia, se pincho. No, Comanche. Perdón, perdón, perdón. Se me ha ido en el aire, eh. ¡Por abajo! ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Qué ha sido? Se quita, se quita, se quita. No, 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 no. Gracias, Auron. Muy respetable. Vale. Sé que soy demasiado respetuoso y no sé qué me pasa. Ya, ya, os noto muy calmados. No sé qué os habéis chocado. Espéranos, espéranos para que sea más fácil. Sí, sí. Dios mío. Hostia, Pol. No llego. A ver, peluquitas. ¡No! A ver, a ver, dale, dale. No te inscribes, eh. ¡Dale, dale! ¡Dale! Os voy a calentar un poco, a ver si me lo ponéis más difícil. Javi, no me tires por Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Vale, pasa, pasa, Javi, pasa. Es quieto, Draco. No llego. No llego, tengo más caranilla. Efectivamente, no lo sabía. No sé. A mí es más dura, tío. Nunca mejor dicho. Dios mío. A ver, me queda ir y volver. ¡No! El problema de Javi, tío, le respawnea demasiado el pelo, tío. Voy a dar un golpe de estado. No puede ser que en los cara a cara haya tanta paz. Por lo tanto, aquí no pasa nadie. Respeto, respeto. Ocuu, ¿qué mierda haces? Ocuu, ¿qué mierda haces? Ocuu, ¿qué es muy desgraciado? Draco se une a la huelga. Ocuu, ¿qué es? Ocuu, ¿qué es? Y Axol... Ocuu, ¿qué es? Bueno, lo mismo no sirve de mucho en la huelga. ¡Ala, la mierda! No han respetado mucho. ¿Vale? ¡Voy pasando! ¡Voy pasando! ¡A la mierda! 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 ¡Qué novedad, eh! ¡Qué novedad, eh! ¡Qué novedad! Necesitas nuevas llaves. ¡Pero tiradle, porridos! ¡Tiradle! ¡Venga, Javi, va abajo! ¡No, no, no! ¡Dani! 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 ¡A pieza el acelerador! ¡No me seas rata! Iba a mi máxima potencia, eh. ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Eeeeh! 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 ¡Que me gana Focus! ¡Que me gana Focus! ¡Que me gana Focus! ¡No me lo puedo creer! ¡Uy, ay, ay! ¡No! ¡No, no, no! Controladísimo, controladísimo. ¡No, no! ¿Quién ha sido el hijo de la gran puta? ¡No, no, no! ¿Quién ha sido el hijo de la gran puta? ¡No, no, no! ¡Faku no lo hagas! ¡No, no, no! Ahí va. ¿Esto tiene turbo? ¿Esto tiene turbo? Tudududuru, tudududu UxP ¡Gracias por llevarme de nuevo! ¡Mierda! ¡Oma, pato! ¡Déjeme camión! Focus, te estoy esperando. Cuídate eh. ¡Te estoy esperando! ¡Fakinate! ¡Dali, por favor, Dani, por favor! ¡Dami, por favor déjame pasar! ¡Dani, por favor! ¡Dani, madre! ¡No, no, 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 no! ¡Me charlaanın! ¡Esta parlamenta dijo! ¡No, no, no! Holaa! ¿Que haces Auron? Bueno, Focus. Estoy a contra algo y he pesado Estuviste cerca Focus Fue una pena Pero bueno Creo que he ganado No, no, no Sí, me voy a ver Qué gran fútbol No tenéis por dónde No tenéis por dónde No, la carretera es muy pequeña La carretera es muy pequeña Y claro Lo siento, amigos Lo siento por lo que habéis predicho Pero es que me gusta trolear un poquito Mira el karma, llegando al final Porrata Sí que es verdad que somos amigos Pero Pol Pol no está respetando nada No está respetando nada Tú cállate Tú cállate Tú cállate la puta boca Sí, Focus, cállate la puta perra Tienes muchos enemigos Cierra el puto pico Cuervo de mierda Sí, esto me está perjudicando Sí, se ve Cierra el puto pico Cierra el pico de mierda si me llevas Estúpido A ver No faltes al respeto Focus A ver, chicos, pero al final he ganado En el último explota Sí que es cierto que bueno Me ha sido un poquito más la troleada Tú no me faltarás el respeto Pero bueno, daños laterales, amigos ¡Ah! ¡Ah! ¡Disfrutando! ¡Echa cara a cara! ¡Disfrutando bastante! ¡Pato, yo también me he caído! Súper repetuoso todo el mundo ¡Qué haces ahí! ¡Buah! Me quedan todavía 20 puntos Ni de coña, tío ¡Dale! ¡No carga esto! ¡Dale! ¡Carga la troll! ¡Dale! ¡Purtos! 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 ¿Hay alguna por ahí guay? Que no me sepa A Franel Sí, una pluna de palpecha abajo Y... Punto de control 15 de 20 Vale, pásame una ¿No le gustan las carreras a troll? Ya, supongo que sí Porque carreras a troll es más bien Adivinar el camino y eso Ah, sí, ahora lo veo Supongo que le gustan más la acción Gracias La en RPG puede estar guay, eh ¿Qué va, nena? Que no se ha mutado Que no se ha mutado Que ha todo mutado No me ha mutado, perdón Vale, nos va muy cogido O sea, muy empatado ¡Hostia! ¡Un sumo! Bueno, no se, ahora a ver Que le dicen Los chavalitos Bueno, la croqueta La croqueta La croqueta Policía contra ladrones Lo han quitado, chicos Si no sería brutal, la verdad ¿O la verdad, puto? ¿O la han puesto? Respeten ¿Lo han puesto Franel o no? Que hay menores viéndolos Iba perfu... tío Iba el cuarto, tío No hay Y es de cuatro Ah, es verdad, que cojones Es de cuatro, tío Si, no, es que... Es que Focus anda medio... No, pero Focus Tú, Comanche Tú... No, yo no Yo no te chupes Ya te chupes Polo No lo hagas, pero no lo hagas No lo hagas, coca No terminan jamás, eh Yo te lo hice Y tú... Ha acabado solamente Focus Y yo Tiene el segundo, tío Sí, sí, sí Y él es bueno, ¿sabes? Polo ya va a terminar Hay que venir llorando de casa. Que sí, que sí. Vais a llorar cuando los paviones que había pasado por encima mía me toquen a mí. Pero si llevas llorando desde el próximo de YouTube. ¡No les despecho nadie! ¡Hostia, no es la mierda, eh! ¡Hostia! ¡Hostia! El Draco jugando como si nada con nosotros. Y ha adelantado a Javi, Javi. No, no, me ha vuelto a ganar, tú. ¿Dónde estás? ¡Que voy a por ti! ¡A mí, por mí! Pues deja el empate, porque me está reventando todo, tío. ¡Eh! Cómo te he toreado, eh. Poco se habla que estoy llegando a la meta marcha. ¡Mancher! ¡Mancher! ¡Axocer! ¡En serio! ¡Draco! Bueno, amigos, yo ya he llegado. ¿Qué dices? ¡Bueno, bueno! ¡Con polis, pola! ¡Draaao, Draco! Amigos, hay que intentar acabar la carrera hoy día el 17 de marzo, eh. Me pitaría muy bien eso. Es difícil, me va a hacer eso. ¿Qué haces? No, Comanche, la concha. ¿Qué haces, Comanche? ¿Pero qué haces, Comanche? ¡Está bloqueando el camino ahí, el mierda! ¡Aparta! ¡Aspérate, espérate, espérate! ¡Comanche, aparta la concha que te parió! ¡Es que estoy intentando, pero para todo no me deja! ¡Va a Draco, va a Draco a limpiar, va a Draco a limpiar, va a Draco a limpiar! Tiene que acabar Draco. Bueno, 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 bueno. Que a ver si acaba, porque va borracho. Va a Draco a limpiar. ¡Y otro más! ¡No, no llegué! Se viene la media hora de carrera. ¡Tima de lanja el peluta! ¡Toma, bromo! A ver que se clasifica alguien más. Creo que falta el camión y luego ya venís con otro camión de pincho y ya está. Vale, vale, vale. Buah, es que esto es una puta locura, tío. Vale, ya vas a Draco, ¿eh? Ya le vas a Draco. En serio, en serio, Pato, en serio. En serio, Pato, en serio. En serio, Pato, no tienes que ser esquivado. ¡Joda, toda! Te dejé pasar. ¡Joda, esquiva tú! Te dejé pasar y todo de buen pedo. ¡Joda, qué bien! ¡Joda, qué bien! ¡Joda, papá! ¡El pedo para tu cara! No, he sido bueno contigo y tú así me pagues. ¡Joda, pero el pedo para tu cara! ¡Que te joda! Pero, Javi, ¿tú estás bien? ¡Joda, mira, mira, te salgo con alguien! ¡No, Auron! ¡No! ¡Auro, Auron, Auron, diplomacia, diplomacia, diplomacia. ¿Has visto? Diplomacia, Javi, diplomacia, diplomacia. Pero Auro le vas a notar que está peor que un introvertido. Amigos, están jugando ellos. Cuando estoy jugando yo, Auro, ¿para qué voy a hablar si no estoy jugando, amigo? Jodete, peluca. No quiero ser pensado tampoco, ¿sabes? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que la lías, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Que la lías! ¡Por fin, por fin lleva a uno! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi! ¿Si iba a ir detrás pedao? ¡Buah! ¡Gatado, eh! ¡Casi la lías! ¡Casi la lías! ¡Ahí, eh! ¡Hablao hay gente por ahí, tú! Es una puta locura. ¡Eso! ¡He llegado, eh! ¡Primer lugar! ¡Eso! ¡El lugar! ¿Cómo que primer lugar? ¡No, Pato! ¡Claro! El primer lugar del cuarto, ¿no? El primer lugar, pero al revés. El primer lugar de tu habitación, ¿no? ¡Te la dedico Miley, mi amor! Te la dedico Miley, mi amor. ¡Mi amor! ¡Mi vida! ¡Claro! Tú me dejaste caer… Pato, ¿quieres decirnos algunas palabras? ¡Oh! No, porque… Ante todo, valoro la amistad que obtengo a cada uno y el amor, y no quiero romperla. La verdad. ¡Qué bonito! Me pondría muy violento. ¡Qué grande! Bueno, al menos reconoce… ¡Vale, ahora pon la nueva! ¡Axo! ¡Dale, la nueva! ¡Vale! ¡La nueva! La nueva… La nueva pasa de las nueve a las once. O sea, las diez no existe. Mira el Draco hablando. Yo reconozco que todos vuestros familiares… ¿Qué dices Draco? Eh… Cumpliría las consecuencias. A ver, así está la diez. ¿Ha dicho Dani Rep? ¿Está roto, ha dicho? No sé. No, yo no lo he dicho. No, dijo algo como… Dani Rep, que te jodas, dijo. ¿Draco? Vale, está la diez y la once. ¿Cuál queréis? ¿La once no? Hay dos nuevas. Sí, la nueve, sí. Por la diez. Vamos por orden. Vale. Cuidado a Comanche, que Miley salió con el hermano de Thor. ¿Pero ella qué hizo? A ver… Yo sé que salió con el hermano de Thor, pero… Yo soy Comanche, loco. Yo sé bailar salsa. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pues soy Comanche! ¡Qué buena palabra, eh! ¡Uf! ¡Buena frase! ¡Bueno! 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 Habrá salido con el hermano de Thor, pero… ¡Cabrón! Dime si baila salsa como yo, si hueputa. Lo mismo sigue, eh. ¡No! ¡No! ¡Yo soy mejor bailando salsa, hueputa! ¡Clinx Hair World baila… Baila… Creo que eran bien tóxicos, eh. Ambos. Tú sé que eres tóxico, zorra. Yo no sería tóxico. La verdad es que… Mira, yo soy bien mandilón con las morras. Eres más tóxico como Manche, madre mía. A mí me agarran… Te embotean y eres radiación. No, 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 no. O sea… ¡Bueno! No, eres Chernobyl, Comanche. No, 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 no. No, 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 no. Yo con las mujeres, fíjate que por eso me agarran de su pendejo. ¡Tiene un Alecín que ha perdido en Madrid! Comanche. No, no, no. A mí me agarran de su pendejo porque yo soy bien mandilón. Soy bien mandilón. Mandilón. ¿Cómo es que mandilón? Es el típico de… Amor, hagamos esto. Y yo ahí voy, de tonto, ¿sabes? Bien mandilón. Amor, haré esto… Sí, es como que… Siempre sí, ¿sabes? O sea, un pendejo, ¿no? Exacto. Y por eso las mujeres… Ah, o sea, que eres bien pendejo. Es bien pendejo. A mí por eso las mujeres me tratan de su pendejo, por eso, porque… Que lo eres. ¿Y por qué te comportas así, Comanche? Porque… Comanche… Que yo cuando me enamoro, me enamoro bien horrible, ¿sabes? Pero se trata de enamorarse y compartir, no ser un esclavo. ¿Puedes enamorar sin ser un alfombra? No sé por qué, pero… Puedes enamorar, pero sin ser un trapo. No sé por qué, pero cuando yo estoy ahí… Teniendo tu opinión, ¿sabes? ¿Cuántas veces estás enamorado, Comanche? Comanche, comprame un guardador, por favor. Te lo juro que una vez estuve a punto, ¿eh? Comanche. No… No, espérate. Una vez… Ahí te va. Una vez… Yo estaba enamorado de una chica… Y… La morra ni me pelaba, o sea… De seguro le daba asco. Pero yo ahí seguía y le regalaba DVDs de Casi Ángeles. Porque le gustaban mucho las DVDs. ¿Qué? ¿Qué? ¿DVDs? ¿DVDs? Eh… Los capítulos en película, o sea, en disco, de Casi Ángeles. Se los regalaba yo. Porque le gustaba mucho Casi Ángeles y me veía la serie entera… Estaba usando Comanche. Solo para tener tema de Comanche. Sí, es que… Era su trapito, ¿eh? Ajá, yo me veía… ¿Por qué no puedo invitar a Dani? Estoy ya adentro. Estoy ya adentro. El que no está es Draco, ¿eh? No, no, Draco también, ¿verdad? Draco, sí. ¡Tiego! ¡Todo el pelo de la cara! ¿Qué? Ya estamos todos, ¿no? ¡Invitar Carche! ¡Invitar Carche! No, pero falta alguien. Es la foto de Comanche. ¡Dale, Comanche! ¡Dale! ¡Dale, Comanche! ¡Dale, Comanche! Estaba pensando en la morra, perdón. ¡Comanche, deja de hablar de la morra! Es que… Estaba pensando… Si era estúpido, ¿no? Yo le regalaba todo. ¡Eres muy… ¡Eres estúpido! Ya te repongo. ¡Eres! 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 Da igual. Anyways… Me di cuatro temporadas de la serie solo para tener… ¡Eres! ¡Que me da igual! ¡De verdad! ¡Dale, aceptad! ¡Ah, ya está aquí! Pero bueno, Comanche, te quiero. Perdón. Ha sido falta mía esta vez. ¿Ve? Comanche, pero… Comanche, pero sigues enamorado… Cara, cara de coches raros. A ver qué pasa. Comanche, ¿sigues enamorado de ella o ya la has superado? ¡Dale, Josepo! Ya no. Ya la superé. Eso es lo importante, Comanche. Como hace como 15 años. Esto fue hace como 15 años. Ya la superé, obviamente. A ver si… Comanche le paga la renta. Vale, pero ahora no te silencies el micro y te pongas a llorar. Como que 15 años. Llamaba Doris. Así se llamaba. ¿Dorito? Pero si tú tienes 15 años… ¿Qué nombre de perro, eh? ¿Qué nombre de perro, eh? ¿Cómo que nombre de perro, eh? ¿De perro un poco, no? De pez, de pez. ¿Cómo? El perro Doris. El perro Doris. Yo iba… ¿Cómo le echas un pub? ¿Qué esperas? A ver… Es que yo iba todos los días al cyber a quemar los DVDs de casi ángeles. Qué hombre. ¿Cómo voy encima de la pirata, tío? Este tío… Encima pirata. ¡Suscríbete! 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 ¡Respeto! ¡Es la primera, respeto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Entonces es normal que no… que no funcionara la cosa? A ver, no tenía para más, ¿sabes? Era pobre. No sé si no había. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, no! ¡Oh, cómo es este! ¡Oh, no! ¡Nada, ¿qué es esto? ¡Oh, no! ¡Es una mierda, eh! ¡Eres mala cosa! ¡A ver, que nos volvamos a ver! Esa era una canción que cantaba casi ángeles. Ya, por favor, ya, Gomanche. ¡Gomanche! ¡Gomanche! Creo que todavía… todavía no lo has superado mucho, eh. Hay que dejar que se preste. Sí, sí, le he caído. ¡Respeto, respeto, respeto! ¡Respeto, respeto, respeto! Vale, no me tires, por favor, por favor, por favor. Por favor, que llevo el primer coche. ¡No! Es que son unos gilipollas. Es que no tienes un plan. ¡Uy, uy, uy! ¡No tiréis a la gente con el primer coche! ¡Esperad al segundo, al menos! ¡Pato! ¡Ahí, asume! ¡Esperad al segundo, al segundo, al segundo! ¡Eh! ¡Eh! ¡El de verde! ¡Draco! No, Draco se está portando bien, eh. ¡Conmigo se está portando bien, eh! ¡Conmigo se está portando bien! ¡Gracias! ¡Yo no paso el primer coche todavía! ¡A partir del segundo ya lo que queráis! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Eso es! ¡Pato! ¡Javi! ¡Javi! ¡Voy a por ti, Javi! 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 ¡Me gusta ir primero siempre! ¡Ostias! ¡Noooo! ¡Que mala suerte tengo! Tengo mis pies, mis reyes Draco en primera posición Cuidado Comanche, ay Comanche No, 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 que feo Que feo, sabe Ha sido Javi, Comanche Yo no he sido La fuerza cinética, Comanche Vamos, Javi Uy, que tortazo te metió, Javi A ver, Fokus A ver, Fokus A ver, Fokus A ver, Fokus Cállate, cállate Uy, te mando a callar, eh A ver, venga Poquita a poco Poquita a poco la voy camelando No, 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 me he caído Repeto Ella que sabe que vive en mi sueño Hay que ser hijo de puta Hay que ser hijo de puta, tío Cuando la veo tarantea su cuerpo No, 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 no Tarantea su cuerpo Uy, Javi Yo le voy demostrando Eso ahí, eso Ella que sabe que vive Vamos Repeto Repeto Qué asco Mejor asparto no la veis ¿Quién quiere volar, amigos? A ver, el Hemos sido muy gratuito, eh Si no, Javi está en plan Javi, 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 Javi Javi, 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 Javi Javi, Javi de verdad A ver, Javi de verdad A ver, Javi de verdad A ver, Javi de verdad Ella que sabe que vive en mis sueños Directo a la voz, eh, Auro. Va a ser su pelo. ¡Vamos! ¿Qué es eso, Andy Lucas o qué? ¡Es el arme gato! ¡Focus! No, en serio, me cago en tus putas plumas, Focus. ¿Qué te pasa? Me cago en Dios. ¡No! No blasfeme que está viendo mi abuela el stream. ¡Axopte! 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 ¡Hijos de putas! ¡No, güey! ¡He tirado tu pato! ¡A ver, peluca! No hacía falta eso, tal, Fabio. ¡Al que puede llevarme por eso! ¡No hacía falta, güey! ¡Es en medio del camino! ¡Fabricano, güey! Deja de pasar, deja de pasar, deja de pasar. ¡Ah, pues nada, pues! ¡Que no, que no! ¡Axopte, lo tiramos los dos! Te ayudo a tirarlo. ¡Hostia! ¡Hasta vez que vive mi sueño! ¡Axopte! 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 ¡Axopte, no! ¡Axopte! ¡No! ¡Es conmato, es conmato, es conmato! Voy con el segundo coche, Raúl. ¡Ay! Yo no te toco ya, Pato, te lo juro. Que sepas que la primera sí que ha podido ser un poquito a los cerdos. ¡No, no, no, no! ¡Dime que no te bote, dime que no te bote! ¡No, no, no, no! Ni te toco. ¡Pol, pol, pol! ¡Line, de la pol! Vale, vale, me gusta, bien. Friendly, friendly. Me haces medio camino. Prefiero que me pases por encima, porque ¿sabes qué? Javi. No tengo problema. Pero no, 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 no. ¡Qué inexistente! ¡Algo en tu cara me fascina! ¡¿Qué es eso?! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Algo en tu cara me fascina! ¡Algo en tu cara me fascina! ¡Tira tu sonrisa! ¡Buena aquí, Badafogos! ¡Aso, cero! ¡Aso, cero te voy a matar! ¡No lo hagas, Dani! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Es que lo peor es que no sabéis que después a mí me toca un camión y que lo voy a suscribir vosotros! ¡Exacto! ¡No cabreguis a Pato! ¡Eh! ¡Yo ya voy, ya no tengo nada que perder! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Achocer! ¡No, no, no, no! ¡Achocer! ¡Omanche, déjame pasar! ¡Achocer, me estás tocando lo muero! ¡Vale, vale! ¡Otra vez! ¡Achocer! ¡Oche, cómo no lo voy a dejar pasar, loco! O sea, pobre Pato, me da cosa. A mí no me da cosa nadie ahora. Llevo un camión. ¡Pero te lo pillo! ¡Ya, hijo de mí! ¡Que viene! ¡Merde, cabrón! ¡Adiós! ¡Uop! ¡Ale! ¡Mira, qué es un poco! ¡Uf! 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 ¡Qué luchas! ¡Achocer! ¡Pero más directo! ¡Ey! 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 ¡Por arriba, por arriba! ¡Poncupaco de la aerolínea! ¡Faxocer, respeto por favor! ¡Soy muy pequeño! ¡No te doy pena, Axocer! ¡Javi! 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 ¿Qué mierda? ¡Mierda! Dilo, Comanche, dilo Comanche, pesate Comanche, mierda Comanche, ¿qué es el Goldberg? ¡Comanche! 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 Te dejo pasar. Gracias. Comanche… Te regalaré un B-Ray. Comanche, ¿serías capaz de jugar a GTA mientras bailas, sal? Sí, claro. Claro que sí puedo. Sin problema. Yo creo que jugarían mejor, eh. No tienen más por 2 metros, ¿no? El Luka… ¡Tú no hay nada! El Luka… ¡Tirado al paluca! ¡También es mejor! ¡Lofón! ¡Eres como un oro! ¡No! ¿Lo has visto? ¡Polso, lo sabes de finir! ¡Andar tirando a la gente! ¡Yo estoy en ahí, Polso! ¡Javi, respeta! ¿Dónde están los montaners, hijos de la gran puta? Mato, está muy violento lo que acabo de ver. ¡Comanche respetando! Yo ya he perdido, pero vosotros también vais a perder tiempo. No, no, no. Pienso matarte algún día, Xocer, de verdad. Te iré a buscar a tu casa. No hay momento, Dani. ¿Qué pasa? Yo te dejé pasar del segundo coche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Xocer? Ojalá no te crees que ha pasado. ¡No! ¡Ojalá! ¿Qué quieres de mí, Pato? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, Pato? Es suficiente, ¿no? O sea, si me creces más… Voy a hacer una maldición. ¡El karma, Pato! Pero es que es contra mí, yo creo que es capaz de llegar al centímetro. Así se siente, ¿no? Así se siente, ¿no? ¡A ver! ¡Achocer! ¡Hostia! He caído de los que vio. Pasa, pasa, Pato, dale. No, no, que no quiero pasar. ¡Aaah, Xoder, qué bonito! ¡Aaah, Xoder, qué bonito ha sido! A Pato se lo está para… Soy montaner, montaner de nacimiento. Eso, 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 pasa, Pato, cuidado, cuidado, vale. ¿Y el peluca? Es que tiene el peluca… ¡Pato, Pato, 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 por favor! ¡Pato! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué ha de pasar, por favor? ¿Qué? ¡Cat the boss! ¡Eh! ¡No! ¿Has dejado? No, no me ha dejado nadie. He tenido que aprovechar que estoy… ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué pato pasa, Pato! A ver, soy el empotrador. ¿Puedes dejar pasar? A ver, peluquitas, peluquitas. ¡No, ya, Pato! Deja jugar, por favor, yo te deje jugar, cabrón. Bueno… Aquí solo pasa Draco. Solamente pasa Draco. Draco merece ganar. Pato, qué textura. Desfiltrado ya, don Paul. Cuidado, Paul. Perdón, Paul. Ahí. Eso mola ahí. ¡Noooooooh! ¡No, eh! Lo siento, he perdido el control. Venga. Y ahora voy a por la rampa. Ahora tengo yo la rampa, venga. Está muy bien. Está muy bien. Estamos todos mal. ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Vale. ¡Hostia, Paul! Perdóname, ha sido un accidente. ¿Tienes seguro? Eh, a terceros. Yo no. ¡Epa, Pato! ¡Vale, Pato! ¡Vale, Pato! ¡Vale! ¡Vaya mierda, eh! ¡También te deje pasar! Perdón, que se me ha ido. A ver, vamos a limpiar. Vamos a limpiar. ¡Oh! ¡No, no lo hagas, Pato! ¡No, no, no! ¡Faco, Faco! ¡Faco, espera, por favor! ¡Faco, que somos compañeros, hombre! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ayuda, pobre Paul! ¡Qué lástima perada! A Focus le importa mierda todo, eh. ¡Focus, Focus, Focus, Focus! ¡Que se sienta a ser una mierda, Focus! ¡No, no, no! ¡Es que te tiras tú solo contra el...! ¡Pato, pero por favor! ¡Eres un kamikaze! Soy, soy. ¡Eh! ¡Pero que no vas tan mal de posición, cabrón! ¡Aprovecha! ¡Por qué tan mal te voy a ir! ¡Uy, tío! ¡O sea! ¡Pato, pero puedo... ¡Pato, pero puedo creer! ¡Eh, soy un militanque! ¡Sí, eh! ¿Eh? ¿Lo digo en serio? ¡No, no, 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 no! ¡Pato, pero puedo creerlo! ¡No, no, 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 no! ¡Echate todo el mundo! ¡No, no, no, no! ¡Ay, tío, lo que jode! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pato, puta! ¡La última curva no se me da bien! ¡No, no, no! ¡Esto es imposible! ¡Venga, Javi, otro día! ¡Pero, Javi! ¡No, guarrísimos! ¡Guarrísimos! ¡Mierda! ¡Epetacular! ¡Vale! ¡Me siento el balón de fútbol del Mundial! Es posible esquivar, eh. ¡Respeto, Aron! ¡Montander, Montander! ¡Auron! ¡No se puede matar ningún pinche ni nada! ¡Oh! ¡El cao! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy, eso! ¡Respeto, respeto, respeto! ¿Yo lo único que acaban estas partidas con dolor de cabeza? ¡No! ¡No, no, no! ¡Jajaja! ¡Yo cuando dolor de cabeza y garganta! Yo siempre los tengo como al 20% de audio, eh. O sea... ¡Pato! ¡Nah, es normal, normal! Habláis gajito en mi sector. O sea... ¡Tanquesito, tanquesito, tanquesito! ¡Viene tanquesito! ¡Javi, Javi, Javi! ¡Javi, Javi! ¡Javi, Javi! ¡Javi, Javi! ¡Javi, Javi! ¡Javi! ¡Hijo de la cama! ¡En serio, yo creo que no he visto! ¡No! ¡Ni te he visto mis huevos! ¡Mis huevos! ¡Hin huevo! ¡Hhin huevo! ¡Hin huevo mentiroso! ¡Hin huevo! ¡Hin huevo! ¡Hin huevo! ¡Si no puedo hacer nada con el golfito este! ¡Vale a ver, tío! ¡A chupar la pechito! ¡El pechito el pechito! ¡Eeeeh! ¡Pero si después vas a llorar, está llorando media hora, que me da igual! ¡Poco como seis veces, eh! Y las delas que voy a empujar. A poco, a poco, a poco, a poco, a poco. Espero que esto salga bien. ¿Sí? Yo lloro porque primero me comporto, pero ya no me comporto. No, primero te comportes. Si la segunda capricha llega desde primero. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. No te enojes. No salteis, que no voy a chocar. No me dejan pasar. ¿Qué dices? Ya te estoy dando pasar. ¿Qué dices? Me estás chocando. Choco. No, drag. No, cuidado, Paul. Era más difícil estrellarte conmigo que esquivarme. Muchísimas gracias. Pero si yo iba en la recta. No era mi intención. Dani, fokusate primero. ¿Piensas hacer algo? Me acaba de adelantar hace un segundo y ya lo tengo en el punto de mira. No hay ningún problema. Me cago en el... Hijo de la gran bebé. ¡Al chocer! ¡Pato! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ojo al pinchito! ¡Ojo al pinchito! ¡Ojo! ¡Ahí al pinchito! ¡Ay! Ojo, que se acaba la carrera y Draco en primera posición. No, no, Draco. No le quitamos más y ya está. No le quitamos más y ya está. Yo tengo solución rápida. ¡Dani, no! ¡Ostras! Hostia, pero no lo hemos expulsado. No se acomodemos. Sí, me lo hace como se ha unido. Pues supongo que ese sí. No, pero ¿qué pasó? Hostia. ¡Ey, ey! ¡Dani, ey, ey! Yo voy recto, yo voy recto. Yo no os quiero chocar. Soy buena gente. ¿Eh? ¡Ah! Perfecto nosotros será, eh. Tanquecito, tanquecito, tanquecito. Yo respeto a los tanquecitos, porque antes lo he pasado fatal. Toma focus. De verdad, eh. Toma focus. Un regalito de Navidad. ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Nah, Draco, mucha suerte, Draco! ¡Mereces cartes! ¡Que respetadice! ¡Iba por mí! ¡Que respetadice, Auron! ¡Iba por mí! ¡Que respetadice, Auron! ¡Iba por mí! ¡Respeto, respeto, Auron! ¡Respeto! ¡Respeto! ¡Un tándar de Pierro Pato! ¡Que perro Pato! ¡Que perro Pato! ¡Pato está troleando, eh! ¡Pato está troleando! ¡Pato está troleando! ¡Pero qué moto es esta! ¡Por Dios, si prefiero ir caminando que ir con esta moto! ¡La moto mami! ¡No! 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 ¡No ponlo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Creo que prefiero caminar que ir con esta moto! ¡Ah! ¡Vale, pon limpia! ¡Apan y vía, gobe! ¡No! ¡Me caigo solo! ¡Fino, venga! ¡Fino, venga! ¡Aguanile! 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 ¡Peluca! 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 ¡ meditation! ¡Peluca! ¡no! ¡Hero cũng conmogluia! uuuh mira 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 madre mía que esta pasando aquí que esta pasando que esta pasando vale mira 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 que esta pasando uuuh uuuh madre mía de mi vida que manera de esquivar al milimetro uuuh bueno amigos si otro día sera focus tanquecito tanquecito focus focus que vas casi ultimo dejame tranquilo uuuh no me importa focus he ganado ya ole tienes el tanquecito negro ole 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 vente a la mierda desgraciado este es increíble al final le ha adelantado hasta focus increíble vale vale peluquita el peligro noo es que de verdad el pelo que tienes hay que solucionar a ver si te hace falta no necesito pelo necesito menos pelo que grande eres eh hostia focus joder no 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 pato te esta acostando eh pato y mira que la puerta es ancha eh ayuda ayuda a ver pasen hostia focus de verdad por tonto ha sido terrible esto por tonto mierda hay a focus es que eres un poco raton eh focus eres un poquito raton hay muchas cosas que le pasa por agaricia vale vale no te quiero hacer daño de verdad ya 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 no te preocupes nooo si por agaricia se va a pasar eso también eh cuidado el camión blanco no pero se viene por mí si esta aquí conmigo que no se que quiero hacerme dale pato dale pato me lo estoy jugando me lo estoy jugando emasio me lo estoy jugando emasio ay dani que lo ha pasado no me estoy creyendo esto esto es mentira lo que me esta pasando a mi mismo es mentira ay que triste ¡Tirad a Draco, tirad a Draco, que llega, por dios! ¡Por favor, tiradlo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Dime qué se siente, perra. Solo hay un cabrino y me tira la rata y se cae también por tirarme. No me lo puedo creer. Pero es un camión, créeme esto. A ver, comanche, con esa moto de mierda. Sí. Draco, tengo un poco de dignidad, hombre. No, 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 ganó Draco, tío. Ganó Draco, tío. Sigue liándome la Focus, si eres feliz tú sigue liándome la Focus. No pares nunca. ¡Te ayudo, comanche, te ayudo! Si yo lo que quiero es ayudar, hombre. Eso, eso. No me tires, no me tires, no me tires. ¡Ay, Javi! Sí, bovísimo. Sí, bovísimo. ¡Oh! ¡Qué homas! ¡Pero qué le pasa! Nada, nada, nada. Javi, de verdad, no te quiero hacer nada. ¿Qué pasa, Javiro? No pasa nada. El Karma ha actuado contra mí, eh. ¡Pum! ¡De segundo he quedado, chaval! ¡Hostia, Auron, eh! ¡De segundo al final, chaval! ¡Tú pa dentro, hombre! ¡Focus! ¡Eres muy pesado, Focus! Eh, no sé si ha dado el tercero. No sé si ha dado el... ¡La dedico de ni rep! ¡Pobre! ¡La dedico de ni rep! ¡Qué asco, qué asco! Es que no sé si os habéis dado cuenta de lo que he hecho, pero he llegado hasta donde estaba la meta. Me he pegado ahí tres minutos haciendo el tonto y me he caído yo solo por tonto. Y al final he quedado de acuerdo. Soy bobísimo. No, Focus, sí, liamela hasta el último momento. Es que no merezco ni entrar en la meta. Me merezco quedar en F. Es que merezco quedar en F. ¡Focus! Dime... No, a ver, la cuestión era ganar a Dani, pero hace imposible, entonces me he tenido que liar para que no gane. Claro. Increíble. Claro. ¿Cuántas carreras vais a echar? No, supongo que una o dos más. Vale, lo mismo me da para última. Venga. ¿Has hecho tutorial? Está mi padre. ¡No me jodas! Oye, pues pone tu padre a jugar. Yo pensaba que había un terremoto y era el mando que lo tenía encima del escenario. Lo estoy rayado, mirando por la habitación. ¿Qué está pasando? Lo único que te tiembla en la tienda es que salgas. Me está temblando la mesa y esa es la vibración del mar. Estoy borreñadísimo, en plan, ¿qué está pasando en la calle? Chicos, soy bobo. Soy bobo. Soy tonto. Me he caído yo solo. ¿Qué hago? Parece que me han comprado para que pierda. Soy tonto, tío. Es que todo, eso es lo que pasa por jugar chico. Eso se debería ser. Pero y la felicidad que le hemos dado a Draco. Ya ha ganado. No hemos dicho. Eso no se paga con dinero, chicos. ¿Drago? ¿Quedaba otro Draco más? ¿El qué? O sea, quedaba otro face to face más. Sí, está el face to face once. Venga, pues dale. Hecha, hecha. También está la de RPG contra autos, ¿eh? Espérate. Es cierto, tengo una de RPG contra coches que se rompe el suelo, ¿eh? ¿Qué jugamos? El once tiene pinta de ser un poquito más jodido, ¿eh? Bueno, en verdad no vale nada de respeto. ¿Podemos dejar eso de último? Le queráis, si puedo hacer un parkour entre medias. El último podemos dejar el clásico, ¿no? No, el clásico no. Otra vez no, el clásico. Sí, el clásico. No, otra vez no, otra vez no. El clásico, el original. El cinco. Que ya me saca el número, el cinco. Para el culo te la encó, toma. Hostia, cuantísima cantidad de calle. No, 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 es que me sobra, tú. Cuantísima cantidad de avenida. Es increíble lo que me sobra, tú. ¿El qué comiste hoy? ¿El qué? ¿Comiste hoy? Pollo teriyaki. Calle, comiste. ¿He hecho por ti? No, he comprado la salsa, he calentado el pollo, le he hecho la salsa y he tomado por culo. Pa' ti, naki, chicken teriyaki, pa' ti. Sí, iba a hacer ahí, pero cuando he visto que había que jugar al quimicefa, digo, mejor no. Sí, sí, porque había que comprar gelatina en polvo, en ulti, no sé qué. ¿Qué dice? ¿Eh? Y sí, sí, digo, no, 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 dije, fuera. Me resulta en tutoriales de mente súper de eso, eh. Me he visto todos en YouTube y he visto que había que jugar al quimicefa y refugio es más fácil de usar. gestor, regreso por suscribirte, amigo. Linkin, RafaNunto, Steven. Arkishoke, PiriRex. Guille. Super Saiyan, Sebastián, Ángel Diego. Grande, chicos, os amo a todos. ¿Qué bucaro? ¿Ahora no es un hijo de puta? ¿Por qué? Mira, super, mira lo que te voy a enviar por WhatsApp. Dime si se parece o no a Comanche, observa, eh. Que no, que no. A ver, a ver. Reenvía, reenvía. ¿Se parece a Comanche o no? A ver, eh... Bueno, sí, eh. Reenvía, Axel. Reenvía, reenvía. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Reenvía, reenvía. Mira, mira, Poli y Pato en el grupo, se parece. Hostia. Es él. Emberá, sí, eh. Emberá, es él. Que no soy, que no soy. Decid que sí, eres tú. Hostia. Sí, eh. A ver, a ver, pasa. Qué horrible, eh. Pongo el RPG. Amigos, es que no sé si quieren jugar el RPG o qué. No lo sé. No sé qué vamos a jugar, amigos. Arkel, gracias por el Prime, amigo. Ramón. Ramónche. Ramónche. ¿Entonces pongo un parcursito? El de RPG puede ser, eh. Ramónchu. ¿Pongo un parcursito? Ramónche. ¿Qué jugamos, amigos? Ramónche. Tú es igual, eh. También está el de RPG. Por si quieres. ¿Queréis jugar el de RPG con blindados? Bueno, ¿verdad? Sí, sí. Polo, 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 Dani. Lo vamos. Está bueno, Dani, ¿no? Vale. Vale, es... Vale, ya lo podéis ver. O sea, para el chat lo digo. Le contestaba a Comanche un tuit con la foto. Ramónche. Sería, ¿no? Ramónche. Sería Ramónche. Sería Ramónche. Sería Ramónche. ¿Qué? Pero que yo no soy así. Eres así, eh. El caso es el que me ha enviado esto. Pero tú un poco... Esa es la que él nos contaba que le gustaba antes, eh. Me la ha puesto alguien en Twitter, creo. Me está llegando Ramón a casa. Es Ramónche. Ramónche. Esta es la que jugamos la otra vez, tío. Esta no es, eh, Franero, creo. Esta es la que jugamos, Franero, la que yo jugué la última. Me he contestado con mi verdadero ser de pequeño. ¿Está Franero por ahí? Es que nunca me había fijado. No, eso no es un momento. No, eso no es un momento. Ramónche. Nada, me cierra. A Ramón. No. Oye, que ese vídeo lo hice yo, pero nunca te relaciono con él. Real fragil. De verdad, se parece mucho a Ramón. Es antiguo eso, ¿no? Sí, eso tendrá ya... Pero sí. Es cuatro años. Oye, esa pareja. Ya no están juntos, creo. Ya no están juntos. Bueno, no pasa nada. Nooo. La vida es así. A veces pasan... Comanche, ahora no es el chulo. Vamos a dejarlo. No nos han invitado, ¿no, Dani? Oye... ¿Me has golpeado por la carrera ahora mismo? Voy, voy, voy. Estoy entrando en la actividad y os invito. No, 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 no la creéis, no la creéis. ¿Cómo? ¿Qué? Ya he llegado. ¿Qué pasa? ¿Diego? Joder, otra vez a poner el HDR de mierda este. Pobre carche, de verdad. Joder, de verdad. Joder, de verdad. ¿Diego? Joder, mal. Vale, ya estoy. Es Ramón. Esa era... Esa era Doris. Ya se ha invitado. Ay, que le empiezas a dar los CDs. Estoy mirando la foto y sí que te das un aire, Comanche, un poquito. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y hace gracia porque hasta tú lo notas. Porque es verdad. ¿Qué pasa, Comanche? O sea, Comanche te ríes. Porque es poquito. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Romanche. Se fue al baño, oye lo que sé que hizo, pero de repente me pone, eres tú. Hizo un vídeo de tico, Comanche, y no me acuerdo. Increíble, ¿eh? Es maravilloso. Comparala con la foto esta que tiene de pequeño. Es que es igual, ¿no? Es igual. Ahí te la publiqué. Ahí te la publiqué la foto que tengo de pequeño. Ay, Pato. Porque si no me ibas a matar tú. Seguramente. No. Ya te cito. No hay invitación, ¿eh? Es verdad. Es verdad. ¿Te hemos invitado? No, aún no, ¿no? Sí, ya, ya. Sí, 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 sí. Ah, vale. ¡Vamos! ¿Me podéis invitar? Creo que ya podéis. Sí, te invito. Os he invitado a comer ya. Bueno, no puedo invitar. Actívalo, eh… Dani. Ah, es cierto, es cierto. Perdón. Lo único que voy con colores nucleares, voy avisando. No pasa nada. Ramón, Che. No hay nada de diferencia, de hecho, ¿no? Yo no noto nada. La diferencia es en el mando, acelerar y frenar. Y notas más FPS. Sí, ya está. Cositas. A ver, acelerar y frenar en el mando. Tranquilas, pero cositas. Pero en coche, en coche a pie, ¿no? En coche. ¿Estamos ya todos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Literalmente en el mando. Falta carche. ¿Sabéis cómo se juega esto? Falta carche. Falta carche. Así sí vibra un poco el mando, ¿no? Sí, vibra un poquito más y ya. Vale, ¿qué hay que hacer? Explíquenme, por favor. Son dos equipos. En un equipo hay coches blindados. Y… Tenéis que montaros, obviamente. E ir a por… No, pero no me ha llegado, ¿eh, Auron? No. ¿Cómo que no te ha llegado? No. Espera. ¡Pero no me interrumpas! Estoy iniciando. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. No, oye, oye, oye. No, oye, oye. Claro, cinco y cinco. Sí, oye, vale. Menú Home. ¿Dónde es eso? PSN, abril de PlayStation y notificaciones. A ver. Sí. A ver si te sale algo. Notificaciones… No, vete… Es más sencillo. Vete al online y te deja jugar online con un amigos. Y si puedes… Online. Es que sí, si no, no. Jugar a… Unirse a la lista de partidas, unirse a amigos, no me deja. Pues entonces todavía no te has pasado el tutorial. Hostia… Ah, Dios. Ah, Dios. ¿Me tengo que pasar el tutorial del modo online? Claro, claro. ¿No te ha dejado sincronizar personaje? No. Hostia… Tarda… Hoy no es el día para ser karchier. No. Sí. Hoy no, eh. ¿Cuánto se tarda en hacer el tutorial? Una hora. 30, más o menos. Depende. No es el día para ser karchier. No. Me puedo llegar a reír yo. No es el día para ser karchier. Dale, anda, Dani. Me he hecho con colores nucleares, yo me quiero morir ahora mismo. Pero ¿echamos a Draco o no? No, no, bueno… En verdad que… Hace que seamos impares, Draco. Claro, es que hace que seamos impares. A la puta calle. Adiós, Raco. Adiós, Raco. Adiós, Raco. Bueno, Draco, lo siento. Lo siento, Draco. Es para ser pares. Este me gusta mucho, eh. Este yo soy fan. Venga, yo, Draco. Venga. A ver, os explico rápidamente. Os explico rápidamente, son dos equipos Uno de coches blindados, otro de Gente que está con un lanzacohetes Arriba de una plataforma de madera Y tenéis que disparar con los lanzacohetes a los coches blindados Los coches blindados van a saltar por una rampa Y os van a intentar atropellar Os mando disparar Tenéis que tener cuidado Tenéis que tener cuidado que el suelo se rompe Cuando cae un coche encima del suelo Vale, vale Y poco más Y el coche nos tiene que matar a nosotros Atropellándonos o algo así Vale, podéis hacerme un juramento de sangre Si Si me paso el tutorial que me lo voy a pasar ahora mismo ¿Podemos echar un cara a cara? Si Vale ¿Por qué voy con un molo? Mierda, tiro un molotov Cuidado, eh, que vienen ¿Dónde están? Equipo, los coches vienen por abajo de la rampa O sea, de la pared roja que hay Tenéis que disparar un poco más hacia delante Ojo, la primera en la boca Buenísima, ojo Ojo Vale, vale, lo pillo, lo pillo ¿Vamos? Vale, vale Alala, alala, alala ¿No? ¿Y dónde hay que ir con los... Uf, pindados Para adelante, para adelante Para adelante Vais para adelante, cogeis carro a orilla Y venís a por nosotros otra vez Soy yo Antes me resultaba más cómodo controlarlo Si, esto es diferente Vaya, me he comido el primero Me he comido el primero No, me he comido Cuidado Cuidado, se caen, eh ¿Con qué botón se va? ¡Oy, Paul, qué buena! Ale, mira Igual que el... A ver, Javi Javi, si disparas cerca del coche Te suicidas Como dato Ay, 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 ay Uy, pato Me ha entrado hambre A ver ¡Ay, no! ¡Faco, Faco! ¿Qué he hecho, Faco? ¡No, no, 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 no! ¡No me lo puedo creer! Me ha tirado a Xoze Y encima cuando estoy muerto Me aplasta la cabeza con la rueda Que faltita de la cabeza Vale, vale Esquivamos ¡Esquivamos! Auron, tú solo Tú solo, Auron Soy la resistencia, eh Cuidado por detrás 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 Auron, te están peinando el pelo, eh Uy Buah, no ha llegado No ha llegado No ha llegado Mierda No, tengo que dar más para atrás ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no! Buena, buena, buena Ha caído Buena, pato Buena, pato Bueno, la primera hora de calentamiento La pregunta es ¿Con cuál se apunte Cómo él se dispara? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Focus 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 Ahora es nivel 100 en el clan Focus Tira, pandillero Focus ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Focus 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 Yo todas las mis horas de GTA He sido con teclado y ratón ¡Eh, sí, ya, ya, ya! Tira, pandillero Focus Eh, una pregunta Antes los que ibais con el coche blindado ¿Lo habéis cambiado? ¿Cuando os hablado? Sí, sí, sí Ah, pues eso es trampita ¿Cómo axofer? ¿Por qué? 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 No vale cambiar de coche ¿Seriously? No, no es trampa O sea, si los coches ahí es por algo Bueno, vale, si Si queréis, pues los cogemos Mira, 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 mira Y el primero lo voy a matar Mira, mira, ojo Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Ay, ya la he pisado Mejor Era el revuelto, eh, pato No, pero ha sido Dani, ¿no? ¿El que me ha matado? Sí, sí, yo he platado La doble kill Venga, va No, Focus Nah, Focus Hasta cuando somos compañeros Focus, me chocas Increíble ¡Ay, ahí, ahí! No te enfades ¡Komanche! Vaya colleja, Comanche ¿No se cayó? No se ha caído No, no, no ¡Ramonche! Ya, no coge más carrerillas De aquí no sirve A ver dónde está el Ramoncin ¡Uf! ¡Ramonche! ¡Oh! Todos a por el Ramoncin ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Komanche! ¡Hasta luego! ¡Ay, que sí, vivo! ¡Puto Comanche! ¿Cómo resiste? Está echado a cero, eh ¡Uepa! ¿Cómo aguanta, tío? Yo este juego Lo juego Desde el Play 3 Yo este mi mole, eh Este mi mole ¿Cómo? Yo aquí estoy disfrutando Te está recreando ¡Ahí voy! ¿Cómo me esquivo? ¿Cómo hace la croqueta? Increíble ¡Hula, en el aire! ¿Te ha disparado? Sí, sí, sí Se la está sacando, eh Está vacilando un poco ¡Komanche! ¡Komanche! Sí Está duro, eh Ramoncin Ramoncin, eh Ahora tenía Ramoncin para siempre Ramoncin intentándolo Pero no ha salido bien Juro Ramoncin Por ahí no es Ramoncin Por ahí no es Ya me quedo Ramoncin, hijo de... Ya te ha quedado, eh Ya la has calma Joder, puto... Además la gente no olvida estas cosas Ahora lo aguanta, sí, sí No, a ver Ramonche Dímelo a mí ¡Ay, puto peluca! ¡No me ha dicho el rato de Auron! Pelucas Me parece mucho a Ramoncin Lo estoy tirando y eres clavado, tío Es que deja de verlo, hijo de puta Es que no puedo parar de ver la foto Es que no puedo parar Me la voy a poner en el fondo de pantalla Para ver que hable contigo No, no... Se parece mucho, tío ¿Quién me ha intentado disparar? Sí, sí, el WhatsApp Me viene en dos ¡Ojo! Se la llevó esa, eh ¿Ese cambio de ritmo? ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado, cuidado, cuidado Más pe... El verde me ha peinado, eh El verde me ha hecho la pena El verde moco y el verde bosque ¿Cuál está peinado? El verde moco, diría yo Vale Y se van a cambiar de coche Ganamos esta, eh, chavales No, no, no ¿Dónde vais a coger carna de ella? ¿A mi casa o qué? No, 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 no Se han ido a cambiar ¿Tiene que cambiar el coche, sí o no? Eh, como queráis Ah, estoy cambiando por obligación Pero si no, no No hace falta cambiar el coche Nada, nada, nada Nada, nada Uf, Paul, la que te he metido, Paul La que me ha ido en el aire, eh A Paul Ojo, que me lo cargo a Paul Viene pa' allá, viene pa' allá Viene pa' allá No, entra demasiado ¡Vamos! Hostia, sí, me ha reventado, David Qué tiraco Perdón ¡No! ¡Vamos! Me he matado, Paco Yo te he matado Yo te tiré No, no, no Me he matado yo con el lanzacobete Que yo te tiré, mierda Que no me has tirado, mentiroso Madfucker 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 Uf, me has tirado el calaver de él Pero... Uf, que me suicido A lo mejor sí, ha tirado el calaver Oh, oh, super Hasta luego Ay, qué suerte Cómo te toreando, cómo te toreando Ay, qué suerte No, joder, un tiro Me engaño de coche, me engaño de coche Se están cambiando Como que hashtag Ramoncimidolos, cabrones Mi chata está yendo de hashtag Ramoncimidolos Oye, no sé que me estén aquí hablando de la Biblia Ramoncim, creador de la Biblia No, no, no Uf, cuando tenía 12 años Uy, pata No, ¿por qué no dispara? ¿Por qué te caes? Que por cierto No, 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 no ¿El qué? Los gráficos que son como muy malos, ¿no? Son iguales Los mejores No cambia nada No cambia nada Cabrón ¿Te ha gustado? Me ha encantado, la verdad ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí Ay, no Qué buen tirito Hola, Dali Casi, ¿eh? Oye, de verdad, cómo aguantan, tío No es normal Me da la sensación de que Dali Rep Se cae cada dos por tres Porque voy lagueado, ¿eh? Bueno, la sensación se ve En este juego hay más lag, ¿no? Hay más delay Sí, hay mucho lag, ¿eh? Ay, ay, ay Ay, Focus, ya está Focus Ay, Focus Ay, Focus ¿No ha caído? Sí, ha caído Ay, 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 ay ¿Me ha caído? Uy, pero... Me ha peinado, ¿eh? Me ha peinado, ataco Me ha acabado, amigo Ataco ¿Cómo no ha caído Focus? A la nava Chiquito caer Venga, Subo, Zoser Toma, de regalito Ahí He quedado mucho, ¿eh? He visto cómo se partió las patas Has peinado al señor Taco He visto cómo se partió las patas Qué triste Vamos Nada, Comanche, Comanche ¡Qué susto! Le queda poco, ¿eh? Le queda poco a... Cuidado un minuto Nada, pero... Mira la facha que tiene Focus, ¿eh? Sí, sí, va de trajes ¡Uf! Tiro, Comanche, lanza cohetes de trajes Qué perro, ¿eh, Dani? Qué tiraco, ¿eh? Sí, juego Delincuente, pero arreglao ¡No, Focus! ¡Ay, Focus! ¡Uy! Hasta luego Me arrosa el cojón ¡No, no, no, no! ¡Hay que tiro! Te metes unos tiros El rep es que lo flipas, ¿eh? No, no, hay que ganar nada ni rep Esto no lo hago yo Esto con tecla y ratón es otra cosa ¡Dali! ¡Ah, Dios! ¡Oh, Dios! ¡A la gente se ha roto por culo! Me he dormido No lo quedas tú, Focus Vamos a hacer ese vuelvo de mierda ¡Terrible! La gente de la CIA, dale, Focus Bueno, quedan 30 segundos Si se acaba el tiempo, gana Focus, ¿eh? ¡Ay, Focus! ¡Uy! ¡Uy! ¡Acribe, tío! ¡Uy! Focus, cuidado ¡Me la pasaba a la espalda! Focus, solamente intenta resistir los 17 segundos que quedan ¡Focus, último salto! Último salto, último salto, ¿eh? Ni dispara Venga, va Ya no hay disparar Ahora hay que ganar ¡10 segundos! Focus, cuidado, cuidado, cuidado ¡Focus, cuidado! ¡Focus, cuidado! ¡Focus, cinco segundos! ¡Focus, cinco segundos! ¡Focus, cinco segundos! ¡Focus, madre que me parió, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo le ha caído el carro encima? ¿Por qué se ha matado? Le he matado yo, le he matado a Focus ¿Cuánto te han pagado, Focus? ¿Cuánto te han pagado? ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Focus, se están meñando, eh! ¿Verdad, Focus? ¿Te pagaron, no? No, hombre, no Sí, sí, le pagaron Acaba de dar un ingreso de iPad ¡Se han tenido cuenta, coches! ¡Focus, dale! Que se ponga a nombrar la organización Pero bueno, esto qué coño es ¿Quieres recoger a estas personas y todo eso? Sí, es una locura El tutorial, eh ¡Madre, coño! Yo no recuerdo ni de cuando hice el tutorial No, no, realmente no hay tutorial en online Yo no sé, yo no sé ni qué es eso Sí que hay, cabrón ¿Por qué coño ponen tutorial en un online de un videojuego que lleva 10 años en el puto mercado? Porque hay gente que se acaba de comprar la Play 5 y a lo mejor no ha jugado en GT en su vida Ah, lo que rico Qué bueno, ¿eh? ¿Te he dado? Ya es… Hay Auron Me ha… Demasiado… ¡Uepa! ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No duras ni dos segundos! Te da con la rótula, eh O sea, esquivo a Bungu, esquivo a Bungu Es que me he chocado con un árbol Bueno, aquí me estoy yendo a darle a mi puerta Pero bueno A ver Es que me ha dado con un sniper en la cabeza Es que ni me ha dado… Es que es increíble ¡Axocer! ¡Uuuh! Ahora Es que tengo… Tengo unas ganas de verte muerto, Azocer Pero muchísimas ganas ¡Uuuuuh! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias, Axocer! ¡Adiós! Me has hecho feliz Me has hecho feliz Se ha egresado Paul por el medio ¡Hostia! ¡Hostia! La que te dao, ¿no? ¡Qué horrible! ¡No está vivo, Paul! ¡Cuidado que voy! ¡Vamos la doble! Vale, eso me queda Comanche Uy, casi, eh Casi doble Muerta asistida La ha matao… Vale, me ha dado una asistencia Porque yo también le he dado ¡Voy Comanche! ¡Uuuuy! ¿Dónde está el pobre Comanche? ¡El pobre Comanche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los raros! ¡Ah! ¡Buenísimo! ¡Vamos! ¡Va, viva Ramoncín! ¡Muerte! ¡Son unos chicos de puta! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Adiós Ramoncín! ¡Vámonos! ¡Buah! ¡Buah, está ahí un Ramoncito! ¡Buah, no va de Ramoncito! ¡Qué Ramoncito, abuelo! ¡Qué Ramoncito! ¿Te le puedo poner el nombre a mi organización? Me estoy subiendo aquí. Karchez, tienes que salir de la habitación, esperar que te llavea el ordenador, y entonces te deja. Sí, pero me ha dicho, pon tu nombre a la organización. Tienes que salir de la sala, y volverte a... O sea, tienes que alejarte del asiento y volverte a acercar. Ya, pero... Tiene una lácteos. Quien gane esta gana, amigos. Máxima concentración, por favor. ¡No, no, no! ¿Te has tirado? No, no, no. He tirado un cóctel. En la primera pasada, intentaré esquivar más que disparar, porque vienen todos juntos. Me puedo estar riendo yo ahora, eh. ¡Ay, Auron, Auron, Auron! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Oh, Pol! ¿Qué pasa? Se han jodido todos los pales. Claro. No queda ni uno ya. Con lo que nos ha costado ponerlo bien. Es no tener mucha carrería. Javi… ¡Ay, Auron, Auron! ¿Dónde vas, Achoser? ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Pol! ¡Cuidado que me das! ¡Aaah! ¡Se le ha dado! ¡Hala! Le han dado dos al Auron, eh. Sí. Mata a Achoser y luego Pol. Asistente. ¡Oh! Pol loquito, eh. Pol va ahí a lo loco. No, no. Pol va loquísimo. Javi… Javi… ¡Ah, cabrón, hijo de puta, tacho, cabrón! ¡Uuuu! 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 ¡Comancher es muy pesado! ¡Comancher es muy pesado! ¡Comancher es muy pesado! ¡Nada! ¡Vienen todos a por mí, tío! ¡Es que he roto medio perro todos los pales! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo el que está abajo! ¡Mátalo! ¡No quedan pales! Esto tiene más huecos ya. Pol, ¿dónde dices que es? ¿En cuál está el ordenador? Tienes que subir a donde estabas, pero tienes que esperar a que te diga que te puedes sentar. Ya, pero escucha… ¡Javi! 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 La primera vez es horrible, eh! Es que te obliga a atarte cuatro millones, que no tiene sentido. ¡Javi! Nah, estoy muerto. A veces hacéis cosas de lomero. Queremos a Rockstar, pero a veces hacen cosas… No, es que yo… Me puede sentarte. Yo no puedo, literalmente, me puedo pegar un tiro. O sea, voy a tener que dibujar un tutorial del tutorial. No, no. ¡Carchi, destino! ¡Uuuu! ¡Dali! ¿Pero con qué le doy a sentarme? No me lo puedo creer tío, me estan lloviendo los coches Me llueven eh ¡Los coches a mi me llueven! ¡Vamos manche! Vale, vale, dale, dale Vamos a subir ¡Uf! ¿Y no busco otra laptop? No sé Efe, 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 tío ¡Eeeeesa! Me ha rebotado arriba de la cabeza Me has estropeado la máscara de Paco Pero es ese ordenador seguro eh ¿Esto lo han dado? Seguro, seguro ¡Sin huevos! Toma, 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 toma ¡Qué bailecito! Vale, pues ahora crea El último cara a cara Por culo este, a ver, a ver A ver si le da tiempo a entrar a Carcher Venga A ver, voy a intentar gestionar Un perfil ¿Has intentado transferir tu personaje? ¿Cómo se hace eso? A mi me salió un mensaje nada más Yo te guío si quieres Cuando entra No, no, tienes que ir al online Donde estabas Vuelves a seleccionar el que estabas Espérate Voy a ir a modo libre Vamos a modo libre, eh Yo todavía no sé de qué tiempo No, repetir no, Paul Me puedo saltar el tutorial, de verdad Yo todavía no sé qué tutorial es ese No sé qué tutorial es Es que es algo horrible Por eso nosotros no lo hemos El problema es que si no te diste la cuenta Tienes que pasarte el tutorial del online A mi no me dejó Como 20 o 30 minutos o hasta 40 minutos A mi no me dejó, eh Es que capaz que se lo hiciera yo en 2012 Y que ni me acuerdo No, 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 no Sí, el de Lamar, coño Que era cuando entrabas y te decía Lamar roba un coche, ven aquí, no sé qué Por lo menos el que yo me acuerdo, eh No tengo ni idea, es que no me acuerdo Esto es de gestionar una organización, eh Pues fíjate Lo hice el primero Ah, eso es porque te has comprado A lo mejor el pack Enterprise ese Ahora cuando estés en el online Ah, no, 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 es que te lo necesitas Es obligado No sé, pero yo toda la experiencia que estoy teniendo con Juegos Es mala, la verdad De día a una de los chocas Esto es el tutorial, créeme que hace unos días Lo sufrimos todos muchísimo El problema es que todos los que Se transfieren al personaje Eh, Garchev, todos los que se han Transferido el personaje No pueden jugar en GTA 4 O sea, GTA 5 en PS4 Mira, yo sinceramente con poder jugar A las guerreras me va a ver A ver, vete al menú ¡Qué buen dato, crack! ¡Qué buen dato, amigos! Eh... Perdón, perdón ¿Ecapoli has regalado otras 10, tío? Hay uno que puede transferir el perfil ¿Ecapoli has regalado otras 10? No lo sé, te lo agradezco otra vez Es que llevo cargando la pantalla 7 minutos Te amo, Ecapoli Cosmi, gracias por sufrirte Charly, Alex Piniz Josema, Adrey La verdad es con el corazón, amigos Garchev está a un paso de llorar Yo me diría que tengo que empezar de cero El tutorial porque me puedo llegar a rir Creo que sí, creo que sí ¿Cómo? Me puedo estar riendo yo Venga, a chuparla A ver si te deja transferir ¡Dale, dale! ¡Eso, dale! ¡Dale, perro! ¡Únete al club! ¡Dale mierdesilla! ¡Dale, rápido! A ver si te deja, ya está ¡Dale! Y aquí le doy a unete al club, ¿no? ¡Ajá! Iniciar sesión Iniciar sesión ¡Dale! Ya, yo no me la... Yo esto... Tras vincular la cuenta... Guadala Tienes que vincular en Rockstar Creo que esta es la última, amigos Creo que cara a cara La de tu GTA, Karchev Tienes sesión de PC Tres horas de directo me voy a morir, amigos Encima me he puesto hoy la vacuna He dormido cuatro horas Me empiezo a notar un poco con corrona Incluso un poco... Pero el correo es público, ¿qué queréis decirte? Calientito Vale, vale, vale Nos subimos a la Asocia y no esperamos a Karchev Eh... Vamos a probar, esperarlo... A ver si es capaz de sincronizar eso Sí, sí, sí Sí, porque si sincronizas un momento De mientras podeis... Ya, por mientras tanto voy a miar Yo voy a miar y reír Yo voy a llegar a reír yo con esto, eh Yo voy a dar vueltas en el modo libre Mientras tanto De mientras podeis... Ah, no, estáis separados ¿Cuál era mi contraseña, hermano? Auron, si quieres ver donde estoy Te enseño mis carracos No sé, pon... A ver, a ver, ¿dónde estás? Yo quiero ver eso Yo voy al baño Tengo que mirar el mapa ¿Estás en la ciudad? Estás en la ciudad ¡Se ha vinculado con el visitante! Pero si estás en la otra punta ¡Joda! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¿Y ahora dónde lo voy? En el... ¿Cómo se dice? En la misma partida que tú En la página propia te vinculas Y vas al perfil y te vinculas Y si te da el error diciendo que ahora mismo en estos momentos no puedes, tienes que hacer el tutorial, sí o sí Espera, ¿transferir perfil? No estoy transfiriendo Uy, uy, uy A ver, te da error que hagaste, eh Hostia, pero escucha, yo en el online no recuerdo haber hecho el... Ah, sí, sí lo hice el tutorial Oye, ¿cómo entra Draco? No entiendo Qué pesao el Draco, qué pesao Sácalo, a Socer Sí, sí Sí, sí Yo pensaba que es helicóptero Pero me lo puedo creer El perfil de GTA Online asociado a esta cuenta no se puede transferir Madre mía Que me loco Cagaste, güey Cagaste Ahí pasa igual eso Creo que nos vemos el próximo día Ahí pasa igual eso Venga, va, entro No te desanimes Esa es Draco, hombre Esa es Draco Chao ¿Qué? ¿Un cara a cara? No Que buen dato, crack Que buen dato, rey Pero no Recuerdo haber preguntado ¿Cómo voy a todos, entonces? Yo creo que sí, pero no creo que pueda hoy Seguimos con Draco, ¿o no? Es buena gente, Draco Es buena gente Dale Vale Mídeme, mídeme Mídeme, mídeme ¡Estás Comanche! ¡No! ¡Sí, no! ¡Me cago en el puto Ramón! ¡No! ¡Ramonchum! ¡Ramonchum! ¡Despierta! ¡No! ¡Para que me digas sí! ¡Para que no! ¡Toma de mí! ¡Toma de mí! ¡Ramonchum! ¡Ramonchum! ¡Te pierdas, coño! ¿Quieren dejar de llamarme Ramón, hijos de puta? Ramón Hay que salirse, ¿no? Hay que salir, hay que salir, hay que salir Que viste Ramón, tío ¡Puto Ramón, tío! ¡Puto Ramón! ¡Puto Ramón, tío! ¿Dices algo, Ramón? ¡Pero Ramón! ¿Quieren dejar de llamarme Ramón, por favor? ¡No! ¡Pero Ramón, tío! ¡Ramón, tío! ¡Ramón! ¡De pila Ramón! ¡Ricardo! ¡Por los tres meses, amigos! ¡No! ¡Quieres subir más al tren! ¡Quieres subir más al tren, amigos! ¿Eh? ¡Y no los estudios! ¡Ah, era normal! Chicos, llevo en tres días, en diez horas de directo Se me iría a volver loco, ¿eh? ¿Qué sabe Ramón? Diciendo Ramón, Ramón ¡No te lojes! Ya crecerás, Ramón, ya crecerás Eh, lo del tutorial de Karchez Lo del tutorial de Karchez Lo que tiene que hacer es Creo que tiene que... Hola, ahí está ya A mí me da rabia porque he perdido todos mis dineros, tío Hostia, y llamo yo... No hay partida aún, ¿eh? No hay nada por si hay que hacer algo Llamo yo a las carreras 99% imposible Entrando ya Y lo que es 99% imposible es el tutorial He entrado también, ¿eh? Menos mal, Ramón, coño, pabila ya, coño Shut the fuck up, motherfucker Has pedido Ramón El próximo día Para que no te desanimes Vamos a echar 20 cara a cara Para compensar este dolor Que has pasado hoy, no te preocupes Gracias Karchez Karchez está a punto de cortarse No lo estáis viendo Yo creo que lo tengo puesto Ahora sí le puedes dar, Axofer Vale, estamos todos ya, ¿no? F por Draco F por Draco Hay un héroe Dale Fue muy grande Y también por Karchez Un abrazo Desde aquí Desde aquí Respeto a los fallecidos siempre Sí Un abrazo y un beso a la culona de Karchez Le queremos Roosevelt Venga Karchez Un abrazo a los caídos Déjenme ser el negro, por favor Déjenme ser el negro Respeto, ¿eh? Dale, Ramón Es peluquín de mierda ¿Cómo? ¿Te pasa, Ramón? Gracias por el prank, amigo ¿Qué pasa, Ramón? Adrien Recuerden La primera, por favor, respeto A partir de ahí Que quedarse en el primer coche Pone de verdad Nervioso Qué elegante el coche, ¿no? Oye, un poco Kiki Blinders ¿No? Sí, sí ¿Tú llevabas estos coches? Sí Sí Mira el maletero Es como un cofre del Fortnite, ¿eh? El maletero Respeto 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 Que es la primera Eso Respeto Ranco Perfecto Fila India Mira Vamos ahí, Vin Vale Fila India Mira que bien Eh 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 Javi, te has tirado tú solo Que lo sepas, eh Y en mi cámara se ha visto Por un lado Venga, eh Se acabó el respeto Se acabó el respeto Se acabó el respeto, ya está Uy, uy Javi Axozer no empieces Dejen pasar a Javi, que lleva el primero Javi, Javi Vale Mira, mira, ya Se nos va a directo Nah, espectacular No, 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 si quieres esquivarte No, joder De verdad, pato Que me he caído Pero si has ido tú a por mí, cerdo Eso te pasa por el cerdo Que me ha llegado ahora Que me ha llegado una misión preparatoria de Aquiles Bayo Pero ese ni está en GTA Cuidao, 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 cuidao Cuidao, cuidao No, 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 no ¿Qué has dicho Karcher? A ver, Karcher, mira si te sale de unirse, amigos Unirse, amigos No, es que me ha enviado una misión preparatoria Hijo de puta No Ay, Dios Dale, si te deja unir también o no te deja, Karcher Pues me puedo llegar a reír yo No, 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 no lo sé Yo me hubiese cagado en todo Dale, que se puede ir por el medio, que bobo No lo había visto esa minirampa Bobolón Bobolón Que ha reventado el carito de vol Bobolón Bobolón Un huevo Focus, me ha asustado A ver, Dani Rep Bueno, lo siento, Dani Ah No me has ido queriendo Bueno, te perdono No, es lo cara a cara Todo lo que das Vuelve Gracias, Saúl. ¡Dabiii! Perdón, perdón. Solo te diré que voy peor que tú, eh. Que si te compensa de nada. Bueno, no me compensa de nada. Voy a llegar al rey. No me compensa de nada. No me compensa de nada. Incompensablemente voy primero. Vale, ¿está tranquilo este? El del coche rampa, el del coche rampa. Respeto, respeto, Dani. Gracias, gracias, Comanche. Eh, Paul. Tu puta madre. Como que eres así. Comanche, tu puta madre. Te tiro o no, Axozer. Te tiro o no, Comanche. Vale, Comanche. En el aire yo no puedo esquivarte. Paul, tampoco por ir primero. Dejo pasar, mira. ¿Ves? Respeto, respeto, respeto. Que vayas primero vale, pero no hay que humillar a tus compañeros. Pero que voy a acabar el primero, eh. A super, a super. Pasa, pasa, pasa. Lo he sido yo, chico. No, 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 no. ¡Que me puedo unir a ti! ¿Cómo? Vamos, Paul. ¡Tengo daño de la sesión de GTA Online! ¡A ver! ¡Oh! Me pide terminar el tutorial. Voy a arrancarle la cabeza a un NPC. Porque a los amigos no puedes. No, que no puedes unir a él. Termina el GTA Online tutorial. No, 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 respeto, respeto, respeto. Nos estuvimos intentando todos, eh. Y si no, no se puede, además. Y publicamos todos. ¡Maaah! Si, todo esto que están sufriendo, lo han sufrido ellos también. Yo no, porque ya tenía la cuenta desde el año 2004. ¡Me cago en todo! ¡Tadín! Iba primero, iba primero. El error de ir primero y ahora... ¡Fra! ¡Fracata! No me iba primero, ya no. ¿Fracata? O sea, no ha hecho OK. ¡Fracata! ¡Fracata! Soy un puto fracasado de mierda, es lo que sé. ¿Has riquitado? Ramoncín, no digas eso. No me gusta que hables así. No son los valores que te hemos enseñado. ¿Cómo hablaba Ramoncín? Hola, qué tal. Así, así, ¿no? ¿Cómo hablaba? Es que tenía la voz de un carajillo, o sea, de un señor que toma carajillo a las 7 de la mañana. ¡Repasa mi auto! Joder, Javi, te pasa por malparillo. Por malparillo. Vaya, por Dios. Malparillo, bobolón. ¡Cobolón, bobolón! ¡No, cuidado ya atrás, que no has hecho nada! Me estáis faltando el respeto. Os voy a reventar, que lo sepáis. Es que me va a tener que contar, no, no. Es que me va a tener que contar otra vez el otro toda la movida de por qué tiene... Porque tiene mucho texto, ya ves. Mucho texto. Me equivoqué, guapón. ¿Tienes el blanco? ¡Ay! ¡Oh, bu! Eh, focus. Esto que se ha haciendo es totalmente interesante. ¡Auron, Auron, 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 Auron! ¡Auron! ¡Auron, no te portes mal! Que sabes lo que es llevar el mini tanque. ¡Auron! Es que esto es el camión, de verdad. ¡No te portes mal! Muy bien, Javi. No te preocupes, Javi. ¿Cómo te voy a empujar, pato, si soy el pequeño? Cuidado, el tanquecito. Cuidado, cuidado. ¡No freno, no freno! ¡No tengo frenos! ¡Estoy loco! ¡No tengo frenos! ¡De verdad, no los tengo! Pero has venido contra mí, cabrón. Focus, ¿andé vas? No, he dicho. No tengo frenos. Apartense de mí. Ha cambiado hasta el signo del Zodiac, cabrón. ¡Mierda, venga, tío! ¡Puto tanquecito de mierda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Daniel Rebs! Te he hecho retroceder en el tiempo, ¿eh? Sí, porque yo sigo en pie. A ver, ¿alguien ha pedido una ambulancia? Tranquilo, Auron. Respeto, respeto, respeto. ¡No respetes, que va primero, que va a ganar! ¡No se respeta! Al primero no se le respeta nunca. No, respeto, respeto, respeto. ¿Alguien ha pedido un médico? ¿La ambulancia? Que te jodas, Daniel Rebs. No, cuidado, cuidado. Dale, dale, respeto, respeto. Dale, dale, pasa, pasa. No va rápido, tío. Dos ambulancias con respeto. He sufrido mucho en la vida, ¿vale? ¡Cada, man, bicho! Yo no me aparto, apartad de vosotros, lo digo en serio. Lo digo en serio, no bromeo, no bromeo. ¡Auron! ¡Auron, no frenes, eso! ¡No! ¡Ya estaba, Auron! ¡Pero se es que lo he visto! Pero es que yo no tengo retrovisiones, no te puedo venir. ¡No freno, no freno, he sufrido mucho, no freno! Sigo recto y no voy a por nadie, pero no freno, no freno, no freno. Vale, vale, vale. Pobres tanquecitos, llevan media hora con los tanques. ¡No me he hueado, güey! ¡Has pasado, mujer! Que no es mi intención, va a todos lados. No, no, mi intención tampoco va a ser con los tanques, ¿eh? ¡No, que es que vengan a todos lados! ¡Komanchen, Komanchen, dejan pasar! Porque si no vamos a hacer un tapón, ¡Komanchen! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Auron, ponte la! ¡Esa mierda! A ver, Javi. ¡No, no, 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 no! ¡Estoy en lo último! ¡Quiero pasar, quiero pasar! ¡Que se muere, que se muere! ¡Que se muere el enfermo! ¡Que ayuda, que se muere! ¡Dejale pasar, que se muere! ¡Ya sé! ¡Vale camiones! ¡Vale camiones! ¡Vale camiones de ver quién la tiene más larga! ¡Porque ganaré yo! ¡No empuje, Foku! ¡Foku! ¡Ai, que no llego! ¡Ai, que no llego! ¡Ai, que no llego! ¡Nada así! ¡Dale, Auron, dale! ¡Ai, tengo arena del santo! ¡Ai, no, 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 no! ¡Vais a caer, Komanchen! ¡No, no, 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 no! ¡Foku! ¡Foku! ¡No, me lo empujo! ¡Foku! 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 ¡Que no pasamos! ¡Foku! ¡Para! ¡Está muerto en el freno por tu culpa, Fokus! ¡Está muerto en el que está en peligro por tu culpa! En una vulgaridad, Fokus, terrible. ¡Horrible! ¡Ay, ay, ay! ¡Fokus! ¡Pero estoy cambiando! ¡Pero cuantos personales tengo que recoger! ¡Buenísima, Auron! ¡Buenísima! Juntos de Foku y de mierda. ¡Ay! Pero ¿cómo puede tener más fuerza un camioncito que una grúa gigante? ¡No lo entiendo! ¡Fokus me embista! ¡Yo siento un camión de 700 colgadas y no me parece ni lógico! ¡Permiso, permiso, permiso! ¡Un segundo, Javi! ¡Un segundo! ¡Un segundo, Javi! ¡No, Dari, no! ¡Dejen pasar a la ambulancia! ¡Se muere el enfermo! ¡No llego! ¡De verdad, qué asco de coche! ¡Mira, marcha atrás! ¡Venga, empújame ahora, Fokus! ¡Ahora que no puedes, ¿verdad, mamabicho? ¡Venga, Chusel, quítate, quítate! ¡Quítate, que te quites! ¡Javi, Javi! ¡Javi, Javi! ¡Javi, que me tira Javi! ¡Hijo de puta! ¡Javi, espérate, espérate! ¡Javi, espérate ahí! ¡Javi, espérate ahí! ¡Javi, espérate ahí! ¡Javi, espérate ahí atrás! ¡Javi! Espérate, Auron, espérate, que necesita carrerilla aquí, si no lo... No, no, el de atrás no te espera. ¡A ver, no! ¡Komanche! ¡Komanche! ¡Auron! ¡Necesitamos coger carrerilla! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo siento muchísimo! ¡No sé qué está pasando! ¡Mira el tanque! ¡Mira el tanque! ¡No! ¡Dios! Vale, pues de aquí no salgo. ¡Ya está por un lado! ¡Dios! ¡Komanche, que te resbalas! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡No puedo ir! Por hablar. Por hablar, amigos. ¡Bien! ¡Tanquecito que se quite! ¡No ha funcionado el salto! ¡No ha funcionado el salto! pero que no pasas no llega eh vamos a ir en emergencia que tampoco estará tan enfermo a morir por tu culpa eso le voy a pasar eh javi grande javi grande el pelican un momento a ver no 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 fukum no fukum vale 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 empuje un poquito fukum empuje un poquito fukum empuje un poquito fukum empuje un poquito empuje un poquito no puedo si puedo no se que esta pasando a ver hoy la nueva temporada de piki blinders aparta abron abron es muy dificil pasate aqui vamos vamos vale vale calma comanche calma comanche calma comanche adios comanche adios comanche adios comanche hijos de puta ahhh a ver a ver yo estoy al lado del punto no voy a ser yo quien le de deje pasar los camiones son muy dificil pa' pato no es que es la valla pato no eres una valla no 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 quiero morir No quiero morir Soy muy joven para morir Pato te puedes quitar del medio Pato quieres dinero Quieres un beso Quieres que te haga la cama Pato que quieres Pero quítate Quiero pasar Pero que es imposible Pato Madre mía vamos a un kilómetro por hora Pato te estoy arrancando a un kilómetro por hora Es más rentable que rapaz Madre de Dios Ay no que se ha quedado pillado No para Vamos, vamos, dale Vamos Ahí, ahí, ahí El son Eso, grande Sexo Qué sufrimiento ¿Echáis otra? ¿Echáis otro cara que creo que ya ha terminado? Yo tengo que hacer una cosita ahorita Tú lo que puedes hacer es chupar la verga La cosita muestra ¡Ahhh! ¡Uuuh! Lo había dicho Lo que me ha dicho Un cinchu, papito ¿Cómo chupeta con la p***? ¿Qué botón era? Era voy, 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 voy Voy, voy Vale Vale Tiene un botón Qué calma ahora Hostia, mira Qué calma Vamos, vamos, vamos Pasando Hostia, hostia Otra vez ¡Axocer! Dani Siempre en medio ¡Axocer! Vale Sí, 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 sí Pero que no puedo El t*** ¡Ahí! Vamos Con la bicicleta Yo voy aquí ¡Ajá! 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 Yo voy aprovechando, loco ¡Ajá! Quiero pasar Puto focus Tío, puto focus Oku, no te voy a dejar pasar Que lo sepas Eso, eso, eso ¡Venga! Ya tengo anillos en la sala, eh Ahora ya está, venga Venga ¡Ajá! Quieto, ¿a dónde vas? ¡Para! ¡Ajá! 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 ¡La tuya por si acaso, imbécil! ¡Ja, ja, ja! Quédate, Javi, quédate, Javi ¿Ajá, Auron, por dónde vas? Hola ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué pasa, Auron? ¡Sí! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Qué, Dios! ¡Qué, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué, 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 Dios! ¡Ajá! ¡Ah, que le hagas caer, que le hagas caer, que le hagas caer, que le hagas caer. ¡Foku, sí, ya caer al suelo, ya! ¡Mete a la mierda ya, Foku! ¡Sí, ya caer al suelo, ya! ¡Mete a la mierda ya, Foku! A ver, era… ¿Por qué me quedé enganchado? ¡Nooo! Aquí está, Pol, 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 Pol. ¿Qué hace, Pol? ¿Qué tal esto que es? ¡No, Pato, 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 Pato! ¡Pato, Pato, Pato, Pato! ¡Fokus! ¡Gracias, Pato, te quiero, eh! ¡Foku! ¿Por qué se queda esto? ¡Para el triángulo, ya! ¡Foku, tío! ¡Es que yo no tengo potencia, no! ¡Pero ¿para qué no vamos a pasar? ¡Muy bien! ¡Para, cuidao que tienes una venta de atrás! ¡Para, para! ¡Para, que soy repartidor a domicilio! ¡Pues de lugar a mí llega! ¡Que soy repartidor a domicilio, que llevo! ¡Javi, Javi, Javi, Javi! ¡Me han pedido una cúpula! ¡Está empujando! ¡A ver, soy un repartidor! ¡A ver, dale, dale, dale! ¿Cuántos quedan para terminar? Pues no sé… ¡Y a parte de caballero! ¡Es un borrío! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Llévame, Javi! ¡Llévame, Javi, llévame a la victoria! ¡Llévame, Javi! ¡Llévame, Javi! ¡Muchas gracias! ¡Uy, uy, uy! ¡El peor perdido de historia! ¡Es más difícil! ¡La bici que cambie! ¿Cómo te ha pasado la bici? ¡Me caco mal, chido! ¡Es asqueroso! ¡Pato! ¡Pato! Es que no caben estos hijos de puta. ¡Adiós! ¡Javi! ¡Cuidado, cuidado! ¡Javi! 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 ¡Javi, ¿en serio? ¡No! ¡Pero por qué lo has sentado! ¡Ah! ¡Nah! ¡Me caigo! ¡Se cayó en el salto! ¡Ah! ¡Ah! A ver, le tengo que dar y luego… ¡Estamos amigos, Pato! ¡Deja de pasarme! ¡Pato! ¡Puqueta de mierda, tío! ¡Me he ido! ¿Has visto que me ha ido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pato! 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 ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Hijo de la gran puta! ¡Pol! 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 ¡En serio! ¡Es un tanquecito! ¿Qué tienes contra tanquecito? ¡Pol! ¡Ahí paso! ¡Ah! Chicos… ¿Vais a echar otra después de esa o no? Vale, Fogu. Vale, Fogu. No pasa nada, Fogu. ¿Eh, chicos? ¿Alguien? ¡Ayúdame, Fogu! ¡Que no llego! Muy bien, Fogu. Espérate, Fogu. Espérate, Fogu. ¿Vais a echar otra después de esa? Mmm… Yo por mí sí. ¡A mí me que no llega! Yo por mí sí. Se me ha ido al volante, se me ha ido un poco. ¡Eten... ¡Llevo medicamentos! ¡Quiero test el COVID en la luz, hijo de puta! ¡No! ¡Que camión no tiene potencia! ¡Nani, espérate un momento para que vayamos iguales! ¿Qué? 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 Hoy es noche de Free Fire. Hoy es noche de Free Fire. Hoy es noche de Free Fire. ¡Auron, te ayudo! ¡Auron, te ayudo! Llevo pruebas del COVID de la bicicleta. ¡Deje pasar a la bicicleta! ¡Es inofensivo! ¡Camión! ¡Buenísima! ¡Buenísima, la verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atraca! ¿Qué pasa aquí? ¿Ale, Hop? ¡Yo, en serio! ¡Mierda! ¡A mí este juego me pone más nervioso que Among Us! ¡Eh! ¡En serio! ¡Es una bicicleta! ¡Me mando un pedido que me han pedido test de antígenos! O sea, ¿quién me puede dejar? ¡Por favor! ¡No, no! ¡Hay COVID! ¡Llevando unos test de antígenos a un cliente! ¡No quiero nada malo! ¡Ale, Hop! ¡Vale, Hop! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Vale! ¡A ver, el camión rosa! ¡No! ¡A ver, Pol, déjame pasar! ¡Perfecto! ¡Javi, quiero que me lleves! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, pasé! ¡Vamos! ¿Dónde vas, Pol? Bueno… Es que más chatar se me da fatal. ¡Oh, Comanche! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Javi! ¡Qué liada, qué liada! ¡Vamos, Comanche! ¡Hostias! ¡No tengo fe, eh! ¡Abre para cinco, Comanche! ¡Pero vamos! ¡Disculpe, disculpe! ¡Oh! ¡Oh! ¡Javi! ¡Uy, quieto, quieto! ¡Pégale eso, pégale eso! ¡Javi! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Javi! Te recupero, Javi. No te preocupes, te recupero. ¡Dale, pasa! ¡Volteame, please! ¡Volteame! ¡Nooo! 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 ¡No lo manches! ¡Qué joder! ¡Ay, tío! ¡No te esperes, eh, Paul! ¡No hace falta! ¡Vale! ¡A el otro lado! ¡A el otro lado! ¡A el otro lado! ¡A el otro lado! ¡Puta! ¡Hay espacio al otro lado! ¡Puto imbécil de mierda! ¡Ah! ¡Uy, qué susto! ¡Javi, tú puedes, Titán! ¡Espera, espera, espera! ¡Me estoy girando! ¡Bueno, amigos! ¡He ganado, amigos! ¡De nuevo! ¡Ya viene el gordinflón de frente! ¡He ganado de nuevo! ¡Ahí vamos! ¡Hijo de puta, eh! ¡Bastante fácil! ¡Ahí viene! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay, tío! Te sientes caído, ¿no? Reinicia, 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 reinicia. ¿Quién? ¿Qué es? ¡Javi! ¡Dame paso! ¡Dame paso! ¡Dame, Javi! ¡Abrif! 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 ¡Javi! ¡A el otro lado, Javi, dale! ¡Abrif! ¡Ahhh! ¡Que grande, Raúl! ¡Abrif! 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 ¡Os amo a todos muy fuertemente! ¡Casi lo recupero, eh! ¡Abrif! ¡Abrif! ¡Ya ves, eh! ¡Uhm! ¡Qué mierda! ¡Ya hemos llegado, ya hemos llegado! ¡Javi, oh! ¡Cómo he sobrevivido con la bici! ¡No ha tenido ningún tipo de sentido, eh! Hermano, estaba todo el mundo cayéndose Reboleado, volando, boca abajo, boca arriba Y yo quieto, en una esquina así Y no me ha rozado nadie Increíble El cortele, gracias por el premio, amigo Dani, ya ha cenado No he cenado, amigos No he cenado, brocos Llevo tres horas y media en directo Bueno, Comanche, bye, bye Uy, bye Ole, tu peluca hermosa Ole, tu pelucona Ole, javi, javi, javi Ole, tu pelucona bien morena Peluca preciosa Dani, vas a jugar ranke de rockets Chicos, cuando terminen de jugar me iré porque es muy tarde No sé si esta es la última Jugaremos una más, no lo sé No, no, quieto, quieto, quieto No james hueco Pero voy, voy, voy Bueno, ahí tiene un piranosaurio Hoy no he entrenado, chicos Me he puesto la vacuna hoy y no voy a entrenar A ver, ahí, Paul No tienes fuerza o tu ambulancia de mierda, Paul Te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo He terminado yo nada más todavía, tío Esperate, esperate, esperate Entendida Ya, Pato Un focus Ah, Pato ¿Qué hace este? Aparta, dinosaurio ¡Bájate! 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 Me siento cansado, chicos Creo que es por la vacuna Me siento bastante cansado Además, que he dormido cuatro horas Amistad, amistad, amistad O sea... ¡Pero encima de Javi, tío! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Eh, 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 pa' un lado, pa' un lado ¡Eh, eh, eh! ¡Pájate, pájate! ¡A ver, no puede! ¡Aleluya! ¡Eh, pa! ¡Dios! ¡No llega! ¡No va a llegar! ¡Pato, pato, pato, pato! ¡No he sido yo, pato! ¡No he sido yo, pato! ¡No, no, yo, pato! ¡O sea! ¡Tampos asoces! Yo estaba aquí Chicos, entre que no he cenado Y la pedaza hamburguesa que tengo ahí Está dando un poquito de hambre ¡Otra vez! ¡Si dejaras de ser un trepente hijo de la gran puta! ¡Ale, hop! ¡Woohoo! ¡Gena, Foku! ¡Gena, Foku! ¡Gena, Foku! ¡Gena, Foku! ¡Axio, Fer! ¡Están a... ¡Haz, hostia! ¡Voy con todo! ¡Voy con todo! ¿Qué es esto? No, 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 lo tengo muy claro ¡No vas a ganar! ¡No! ¡Axio, Foku! ¡Axio, Foku! ¡No! ¡No! ¡En fin, amigos! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Aquí no pasa nadie! Chicos, hay que checar que ahora es muy difícil Es muy difícil ¡Aquí no pasa nadie, puta! Ahí, vale, va hasta atrás Vale Dale, dale, dale ¡Mira, Foku, estiradlo, que va en bicicleta! Dale, dale, no, no, no pasa ¡Ha caído! ¡Aquí no pasa nadie! ¡Javi, apreta el puto... ¡Triángulo! ¡Javi, dale, en serio! ¡No pasa nada! ¡Javi! ¡Javi, que no me quiero caer contigo! ¡Javi, que no me quiero caer contigo! ¡Marcheta, marcheta! ¡Uep, huep! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uepa! ¡¿Dónde estoy?! ¡Uy, uy, uy, uy! Se cayó Se ha rota mal No pasa, es que Javi se ha atacado Javi, ¿puedes darle al triángulo? Javi Javi Porque no estás mal ahí Javi 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 F por la esfera de Dali Javi Chicos, es que no sé cómo me lo he pasado tan rápido Él tiene un poquito de suerte Pulsa triángulo Él tiene un poquito de suerte Si estás atasado pulsa triángulo Pasa, 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 pasa Pasa, pasa Pasa, Pato Vale, voy, eh Pasa, 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 dale, 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 dale Le puede quedar Comanche Somos 1, 2, 3, 4 Le puede quedar A la carrera Diez minutos más Posiblemente Franelo, gracias Arranquelito de malo Respeto a Axo, ser la puta madre Cuidado Cuidado Ay Me cago en todas vuestras putas calaveras Vale, al otro lado Se habla bastante bien aquí, eh, chicos Fran Gente muy educada Cuidado como una bici Aún hay gente que anda con el camión de ese de mierda o eso ¿Qué opinas de Grefg? ¡Lo mataría! Mira, mira, ya hemos ido ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Gracias! ¡All mi ídolo! A ver, las bicicletas aparten Lo he desbloqueado todo ¡Tío! Hostia, me he caído ¡No! ¡Ay, Comanche! Va a llegar a la meta, chicos No me lo creo ¡Cállate ya! Javi, por favor ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Dale, pato! 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 ¡No, la hamburguesa! Te vas a tirar Bueno, chavales Pues un saludito Segundo del lugar ¡Hijos de la gran puta! ¡Ya se ha acabado! ¡Oh, qué perro! ¡Buenísima, Comanche! ¡Qué perro! Mira cómo bailan ¡Javi, adiós! ¡Javi! ¡Que te vaya muy bien! ¡Viven sexo! ¡Uh! ¡Javi, adiós! ¡Que te vaya muy bien! ¡Nooo! ¡Javi, gilipollas! Me he caído Me he caído Me he caído haciendo el… Javi, espera, te ayudo ¿A ver ahora? ¿Mejor? No, 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 no No hay nada, eh Increíble ¡Exofer! ¡Foll, psicópata! ¡De verdad! ¡Exofer! ¡Foll! ¡Mira, mira cómo te… ¡Mira cómo te tiras! ¡Foll! ¡Foll! ¡Me has tirado! ¡Me has tirado! ¡Cuba de lao! Sí, 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 muy de lao, sí ¡Arches, ¿estás viendo? Sí, claro, sí Ya he terminado el tutorial y todo ¡Javi! ¡No! ¡Exofer, no! ¡No! No me lo creo, tío No me lo creo ¡La carrera termina en 2025, amigos! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Javi! 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 ¡Que hay perfecto! ¡Vámonos! Muy bien, Javi Espera, que vengo yo, Javi ¡A arreglarlo! ¡Va a dublao ese coche! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Vale, Pol! ¡No he burlao! ¡No he burlao! ¡No he burlao! ¡No te he visto venir! ¡No he burlao! ¡No he burlao! ¡Daleado! ¡Pasa la mierda! Te lo digo en serio, eh A este truco lo llamo ¡Tirar al social! Gracias Sigo vivo, sigo vivo Qué buen truco, eh Buen partida de la historia Mira, Pol ¡Javi! 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 ¡Para ya, Pol! ¡Stop! ¡Pero el que tú mira recto! ¡Vete por tu derecha! ¡Vale! Yo voy por la derecha y tú por la izquierda ¿Vale? ¡Venga! ¿Lo ves? ¡Ya está! ¡Qué buen culito tengo, eh! ¡Uh! Culito no sé, pero menuda cuca Menuda cuca, eh Salirme de la carrera cuando termine el siguiente Y le sale el contador de MF ¿Sabes? Dale, Auron, llévasse la cuna del COVID Bueno, no sé Llevo la cura definitiva del COVID No, no le sale Si, si, no le sale Si tenés cuca moneta ¡Hallá vosotros con la conciencia! Bueno, espérate ¡La cura definitiva! Sí, sí que le saldría ¡No! ¡No! No le saldría, eh ¡Ahora sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Aquí murió! Debería haberme hecho la cena Es justo cuando termine Me daba tiempo, tío Hacérmela ya comer Vamos, vamos, vamos Eso, eso, dale, tarón Hermano, es que terminé la carrera en 18 minutos Llevan de comida a los niños Llevan casi 28, eh ¡No, dale, tú puedes! ¡No! ¡Era la persona más arquerosa Y más raro Eso, eso ¿Cómo te pones a Monterrey? ¡Laban con bici los dos ya! ¡Oh, culo! ¡Ah, culo! Auron es repartidor de Monterrey No llegues a Lisi Déjenlo pasar Me voy a ir de fiesta, eh, chicos Creo Me voy a ir de fiesta Eh, no sé Es que creo que va a salir de GTA 6 Y van a seguir en este cara cara, eh Y sigue, tío Y sigue No te enfades, hombre No te enfades, pero es que eres gilipollas Me enfado porque eres gilipollas Por eso ¡Uepa! Nuevo reto en Youtube, eh Observando una carrera durante 24 horas Nuevo reto, amigos Nuevo reto, eh Dale, camión ¿Cómo se salta en la bici? El camión vaya mierda, eh Casi te quiere botar, eh Aura No, 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 no Lo he visto A este truco lo llamo Llegar cuarto ¿Aparta? Eso Llega ya, por favor Aura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Te he caído! ¡Ay, ay, ay! Llega, llega ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Odio este juego, eh Con toda mi alma Da un poquito de Azto A ver, a ver, a ver Ahora voy a ver a Que posea vuelta a superar, eh Ahora voy a dejar Peluquim, te estoy viendo Te estoy viendo Pero mira, esa Patito, manche Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Lo están viendo, je! ¡Mi hijo de la gran puta! ¡Ve, mira! ¡Veaaol, pato! ¡Veaaol, pato! ¡Veaaol, pati! Es un caracaral El próximo día Me voy ya Porque es que me tengo que ir Pero el próximo día Yo también Tengo que ir a reaccionar A los de Harry Potter Que sacan el nuevo juego de Harry Potter y lo voy a reaccionar ahorita por eso. Yo lo que voy a hacer es reaccionar a cómo te meto un dildo por el culo, cabrón. ¡Eso! ¡Pues eso, Reina! Toma. Carches, el próximo día echamos 20 cara-caras pa' ti. Sí, carces. Te quiero, papi. Me gusta lo que hago. Carches. 20 cara-caras. Te como lo hago, carces. Adiós. Adiós. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. Ay, Dios mío. Bye, mierdecillas. Adiós. Adiós, puto. 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 Hablamos de tu experiencia con la llamada. Una carita feliz. Bueno, amigos. Voy a dejar por aquí el directo, amigos. Estoy reventado, me siento. Al empezar el directo estaba bien. Estaba muy bien. Pero me siento muy cansado, tío. En plan, me he puesto la vacuna hoy por la mañana. Encima he dormido cuatro horas y me siento cansadísimo, tío. Me quedaría un rato más, pero es que eso, me siento muy cansado, amigos. Así que voy a descansar. Mañana yo creo que no habrá directo porque estaré reventado por la vacuna. Y poco más, amigos. Nos lo hemos pasado bien. ¿Cuánto hemos ganado, tío? Hemos ganado bastante, ¿no? ¿Cuánto hemos ganado? ¿Hemos ganado todo lo cara a cara? Creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Ah, perdí uno. Ay, la madre que me parió. Perdí el del tanque que me adelantó. Bueno, bueno, me adelantó. Me suicidí. Qué bobo soy, tío. Soy muy bobo, eh. Bobísimo, tío. Ya, ya, en el que me caí. En fin, amigos. Qué decir, ¿no? Qué decir, amigos. La vida es un poquito dura. Bueno, pues... Ha estado guay. Hoy no ha habido jugada épica. Pero bueno, tampoco se ha dado lugar a ello. Pero ha estado bien, amigos. Claro, es que ahora tengo ganas de estar con vosotros ahí hablando un poquillo. Pero es que estoy reventado, ¿sabes? Y tengo ganas de comer. Y sí que siento que se me escucha un poco bajo, ¿eh? En plan, no sé por qué... El... El Discord, no sé qué le pasa. Es que tampoco estoy acostumbrado a usar Discord. No sé cómo configurarlo bien, tío. Eloy, gracias por el prem, amigos. Grande Eloy, grandísimo. Te amo, Eloy. No caíste, regalarte la victoria ya, ya. Ya lo sé. Si es que soy medio bobo, tío. Soy tontísimo, tío. En fin. Eh... Ah, amigo. Que se me pet... ¿Y por qué se me petará, tío? El micro. No entiendo por qué se me peta, tío. Es que claro, la idea es... Sería jugar con este hablando. Lo que pasa es que no sé cómo ponerlo. En fin. Soy tonto, ¿sabes? En plan... No me lo reconoce el ordenador, chicos. Y de verdad, ¿eh? Me pegué una hora el otro día mirando... Y no me... No me lo reconocía, tío. En fin, amiguitos. Ah, amigo. ¿Qué vacuna te pusiste? La moderna me han puesto hoy. Me puse las dos primeras, la Pfizer, y hoy me han puesto la moderna. Eh... ¿Eso es normal? Sí, ¿no? La moderna creo que te revienta el cuerpo, ¿no? Al día siguiente. Se viene. Se viene, amigos. Me voy a morir, eh. Pero bueno. Se puede mezclar. Ah, vale. Es buena combinación, ¿no? El cubata ese. Es un buen cubata, ¿no? Pfizer con... Con... Moderna, ¿no? Te imaginas, tío, que en vez de vacunarte te tuvieras que beber un cubata, tío. En plan, llegas ahí a vacunarte ahora la vacuna y te sirven... Sí, ¿con qué lo quieres? ¿Con naranja? Sí, una moderna con naranja y una Pfizer con limón. Todo el mundo allí de fiesta. Mañana ya estarán muertos. Sí, voy a estar muertos, eh. Voy a estar muertos, tío. Es que, además, estos directos a mí me matan, tío. O sea, yo estoy acostumbrado a hacer mis directitos de una o dos horas. Hermano, yo cuando llegue a la tercera hora estoy muerto, loco. O sea, no estoy acostumbrado, amigos. No estoy acostumbrado, chicos. Mucho brazo no creo que te haya entrado la vacuna. Es que me noto como una presión aquí en el brazo. En plan... Eh... Creo que de tanto músculo... Ah, súper flipado esto, eh. De tanto músculo no me ha entrado la vacuna. Se ha quedado en el músculo, tío. Creo yo, eh. Pé, José. Gracias por los tres meses, amigos. Un abrazo, amigos. No creo que te afecte con tus bíceps. Hombre, no creo que... Te imaginas, tío. Me pones la vacuna y al día siguiente tengo el bíceps doblado. Tengo el bíceps para el lado contrario. No creo. En fin, amigos. Bueno, que me lo he pasado muy bien. Eh... Gracias a todos, chicos, por el gran apoyo. Como ha sido muchísima gente, le agradezco de corazón. Y prontito volveremos con más. Eh... Tengo ya ganas de hacer también un directo solo con vosotros. Hablando porque hace... Hermano, es que no hablo con vosotros ya. En plan, hemos hecho de menos, amigos. Así que eso. Eh... Prontito también haré un directillo jugando con vosotros, chicos. Y ya eso. Que no solamente que no hablo con vosotros, sino que no juego con vosotros. No sé que queréis jugar conmigo. Así que prontito, ¿vale, amigos? No se preocupen ustedes. Mañana no porque estaré reventado, pero pronto, amigos. En fin. Un abrazo, chicos. Me voy a comer. Y nos vemos en el próximo y maravilloso directazo, chicos. Os dejo con Paco yéndose de paseo por el lado. Adiós. Adiós, adiós, amigos. Se me ha roto. 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 No se me ha roto. Adiós, amigos. O sea, en verdad, un fail sería hacer así. Nada, nada, tontería, chicos. Adiós. Hasta el próximo. de la tarea. Gracias.